Bueno, señores, ya estamos en vivo con lo mejor de Latinoamérica Norte, Rumble in the Jungle Norte Final. Jeff, ¿cómo te sientes esta noche, hermano? ¿Cómo estás? Esta tarde para México, creo que ya son las 5 de la tarde. Sí, es mi hermano Dijon. Saludos y saludos a todos los amigos de América Latina que nos acompañan esta tarde noche de domingo para la gran final de Rumble in the Jungle Vol. 2 para el LATAM Norte. 5 equipos, 8 jugadores estarán disputando esta larga travesía. Mi hermano, han sido semanas duras, difíciles de competencia que hoy llegarán a su final. Bueno, excelente, señores. Estamos aquí con lo mejor de lo mejor de Latinoamérica Norte, señores. Un Top 8 Final increíble, donde nos va a estar acompañando nuestro hermano Jeff. Luego vamos a tener a Aquaman también en los micrófonos, así que vamos a ver cómo está ese Top 8. Ya ustedes vieron, señores, del lado del winner. Tenemos a Illuminati versus Armabot. Armabot Illuminati, ya conocido por todos como uno de los mejores jugadores de México. Armabot, que es Top 8 Liga Latina México, ¿no? Y un jugador muy, muy consistente. Por ahí tenemos de República Dominicana y el único representante de República Dominicana, señores, Grandmaster, que se mantiene activos en estos torneos haciendo Top 8, pero le va a tocar contra otro de los mejores de México, que es Ice Scorpion, temido por muchos, señores. Así que Grandmaster va a tener una gran pelea para iniciar esta noche. Luego tenemos a Dash versus Kaiser L. Sam, otra pelea muy fuerte aquí. Scorpion contra Terminator o Scorpion contra Kano o Aaron Black. Dash, un jugador que tiene mucha experiencia a nivel de torneos offline, más que online, pero igualmente fue campeón de la Liga Latina Norte. O sea que aquí estamos, ¿no? En un Top 8 Final de puro campeones. Tenemos a Cyrus Payne, que para mí es uno de los jugadores más peligrosos de Latinoamérica Norte. Ahora mismo, Jeff, con ese arsenal de personajes que tiene y esa adaptación, ese poder que él tiene de poder cambiar de un personaje a otro, lo hace demasiado peligroso. Y de Nicaragua tenemos a Hiko Shan, que viene con un cabal también súper activo. Inmediatamente, por favor, los ocho jugadores, los ocho, tienen que entrar a la sala. La sala se llama Rumble Final. Yo veo que hay algunos jugadores que están en la sala, pero me falta Dash, me falta Hiko Shan. Así que, por favor, tienen que entrar en Farty Illuminati. Tienen que ir entrando por ahí para que comencemos inmediatamente con las peleas. Y bueno, vamos a invitar a los que tenemos aquí. Tenemos a Grandmaster y a Scorpion en la sala. Vamos a comenzar con Grandmaster y a Scorpion, porque la noche es larga y no podemos atrasarnos. Así que, por favor, los que no han llegado, que lleguen, porque va a ser lamentable que te den DQ en un Top 8 Final por no estar atentos. Y bueno, vámonos entonces con a Scorpion versus Grandmaster. Ya están invitados. Y chef, gente fuerte, gente fuerte de lo que es este Top 8 Final, hermano. Dime tu opinión de estas peleas que vamos a ver. Impresionante el nivel, mi hermano. Creo que se refleja la constancia de estos jugadores. Puro killer, tú lo dijiste. Puro campeón. Diferentes países, diferentes equipos, diferentes personajes sobre todo. Entonces, jugadores que ya, por ejemplo, sobre todo, digamos, los representantes mexicanos que sí tienen mucha historia entre ellos. Son enfrentamientos que son siempre Top 3, Top 5 y que hoy, pues bueno, tendrán enfrente a otros grandes rivales. Como dices, vamos a comenzar México en contra de República Dominicana. Ice Scorpion en contra de Grandmaster. Antes de comenzar yo hubiera pensado, tal vez que Ice Scorpion estaría dándole oportunidad. ¿Recuerdas que la última vez que lo tuvimos logra hacerse con la victoria con un Noob Saibot impresionante? Sí. Pero bueno, estamos en la final, mi hermano. Los experimentos se dejan en el laboratorio y hoy tenemos que venir con lo más fuerte. Y Ice Scorpion, por lo que estoy viendo, se va por Doña Florita. Tenemos a Sonya Blade y del otro lado Grandmaster. Estamos en el Top 8. Estamos en la recta final de Rumble in the Jungle. Vámonos con la morena. Tenemos Jackie Briggs. Sí, sí. Hay una pelea ya que le han tirado anteriormente y cada vez que le cogen a Jackie, Ice Scorpion se va inmediatamente por Sonya Blade. Le hace muy buen contra el pick a los saltos. Tuve una pelea contra G-Viper que, señores, hizo unas magias con Sonya Blade contra Jackie. Pero vamos a ver que tiene Grandmaster guardado. A ver si pudo labiar algo contra esta Sonya porque era casi seguro que le iban a coger a Sonya. O sea, aquí inmediatamente entra agresivo Grandmaster con los poderes ya casi la mitad de la vida abajo. Pero Wake Up Potions consigue el combo. Uso del interactivo inmediatamente, señores. Ice Scorpion Digital Gaming tirando crema versus Top 8 en Grandmaster. Bueno, los bloqueos, buena la paciencia ahí de presionando ese R2. Luego que comenzó con esa ofensiva tan agresiva, lo vemos bloqueado y tiene que buscar entrar. Vamos a ver la bombita, la deja ahí. Ahí Scorpion, ahora es quien le toca bloquear. Querían entrar, no. No termina de confirmar bien. Igualmente consigue el throw y mete a Grandmaster en problemas. Oh, wait up. Oh, mira el punto de entrar. No tenía fatal, eh. Oh, blau, les dio el primer golpe que le tiran. ¿Qué es esto, chef? No, impresionante los reflejos de Scorpion. Oh, y el scout que era loco para derrubar llevándose esta primera punta, mi hermano, que comenzó en un Grandmaster que se fue a la ofensiva. El voto profesional de Ice Scorpion logra emparejar. Está agazando el valioso peso para llevarse este round. ¡Qué manera de arrancar el robo! Sí, así es, chef. Tienes que verificar tu micrófono porque ahí comentando se cortaba un poquito. Como que se interrumpió un poquito ahí, tenía un corte. Pero bueno, vamos a ver. Ahí está. Entrada, ahora sí está bien. Excelente de Grandmaster. Los derruben. Otro más. Lo voy a dejar ahí, pegadito, para buscar meter presión. Ice Scorpion con los bloqueos. Buscando ese with puny, buscando los chimis. El salto de Grandmaster. El plus range. No le importa. El flawless block inmediato de Ice Scorpion. ¿Qué es esto? Está explosivo, flawless block. That's it. No es tu turno igual. Cuidado. Con la ventaja de Grandmaster. Ice Scorpion tratando de abrir. Grandmaster bloqueando. Oh, flawless block otra vez. ¿Y qué es esto, señores? No, impresionante. Como te lo digo, Ice Scorpion viene con unos reflejos. Con unas reacciones dignas de una gran final. Aquí va a ser muy complicado. El fuego azul va a ser el enemigo número uno. Ahí lo tenemos. La granada desde el aire. Y Grandmaster logra emparejar en cuanto a rondas. Aún disponiendo de su final blow. Del cual Ice Scorpion tendrá que cuidarse, hermano. Pero, ¿qué crees? No hemos visto crushing blows todavía. Exacto. Yo de lo mismo he hecho por el color minuto de la familia. Vamos a ver el salto. Pero, uh. Pero es que flawless block a todo. Ice Scorpion. Digital Gaming está prendido. Grandmaster con el down two. Intenta abrir. Ese golpecito luego con los onion ring de Sony. Y el down one. Grandmaster buscando una apertura. Tiene desventaja de vida. Oh, mira. ¿Dónde whipió? Y entrada inmediatamente de Ice Scorpion. Oh, la bomba se le pega. Así va a aprovechar el Grandmaster para hacer daño. No tiene en el corner. Exacto. Bueno, down two. Claro. Sony ya puede entrar alto. Y esos down two la pueden poner en peligro. Waker Buttons. De parte de Ice Scorpion. Hace muy buen daño. Cuidado que hay fatal blood. The Sonic rings. Grandmaster. Un throw en esa posición. ¿Qué es esto? Y se lleva la primera Grandmaster. El importantísimo para él. Ganarle la primera Ice Scorpion es algo importante. Pica adelante Grandmaster con la primera. República Dominicana toma la delante. El primer enfrentamiento. El que abre las acciones. Es de este Rubble in the Jungle. La TAM Norte. Jacqueline Briggs termina por imponerse a Sonya. En una recta final. Donde Grandmaster demuestra gran paciencia. Ese grab. Ante el neutral jump de Ice Scorpion. Define. Define absolutamente todo. Lo deja en el hard knockdown. Ice Scorpion se compromete demasiado con el wake up. El salto le da la victoria a Grandmaster. Pero fue muy parejo. Quiero ver la respuesta de Scorpion en cuanto a personaje. Porque con Sonya se vio bastante bien. Sí, va a seguir con Sonya a play. Como tú dices, una pelea muy cerrada. Como dicen la gente ahí en el chat. Una pelea de mucho nivel. Muchos flaws. Muchas técnicas. Y eso es lo que pasa cuando estás en la final de Rumble in the Jungle. Tú vienes para acá a ver nivel. Level de la NASA de Latinoamérica. Lo mejor de lo mejor del norte, señores. Volumen 2. Gracias a Consolid Gaming League. Rumble in the Jungle. Pelea cerrada. Y por ser tan cerrada. Y Scorpion dice, voy a seguir con Sonya. Se vio un nivel. Vamos a ver. Interesante la pelea, chef. Demasiado interesante. Demasiado pareja reñida. Ese es el nivel de Latinoamérica. Norte arranca. Las acciones del segundo enfrentamiento. Ice Scorpion le da la segunda oportunidad a Sonya Blade. Aunque ahora de inicio va con una estrategia un tanto diferente. Viene con los Sonya Riggs el zoneo a distancia. Para tratar de alejarse lo más posible de Jacqueline Briggs. Que es un verdadero demonio a la hora de rushear. Ahora sí viene Ice Scorpion con el contraataque. Tenemos el sprint. También decide no gastar nada. Extraña decisión del Waco por parte de Grandmaster. Gastando un par de recursos. Termina por huifear bastante, bastante lejos. Ice Scorpion no pudo hacer nada también para concretarlo. Viene nuevamente con el Power 4 que es positivo. Alcance impactar. Tenemos las patadas. Esto va a ser full combo. Ya no vale la pena gastarse las barras defensivas. Y mi hermano Dijon nuevamente. La pelea hasta ahora reguida pareja. Sí, sí. Es una pelea del mismo nivel. Mira, iba a conseguir la entrada. Oh, mira eso. Cuidado que es fatal ahora de parte de Scorpion. Grandmaster. Oh, no. Desesperado. Eso se castiga feo. Oh, no. No te mueve con el plan. Cuidado. Que Grandmaster aún no está vivo. Pero es que raro. No te vio el fatal, eh. Aquí lo está esperando, eh. Cuidado con el aire. Uh, Grandmaster. El fuego azul. Otro más. Se soba. Dios. Dios. Se movió. Si no se mueve, el fuego azul lo mata, che. Intentó tirar un proyectil de frente. Este fuego azul ahí. Él bloqueaba el fatal y el fuego azul lo iba a matar. Excelente pelea cerrada, señores. Puro level de la NASA. ¿Qué es esto? Transagull dice, Dios. Mea. No te muevas, papi. No, pero te estoy diciendo que esta pelea es cerrada. Es nivel que se está tirando aquí. En rumbo en el jungle norte. Ahí tuvo que buscar ese fatal no para acercarse. Ahí Scorpion. Muy bien calculado. Muy bien calculado. Y Grandmaster moviéndose, buscando proyectil. Ahora está en peligro en la esquina, eh. En peligro en la esquina. Tiene que recuperarse mentalmente. No, se mueve nuevamente. Chefe está en peligro. No, ya. Creo que esta es otra posición aquí. Scorpion no va a fallar este combo. El segundo round fue totalmente dominado por el jugador mexicano. Definitivamente va a ser un highlight, hermano. La decisión de Scorpion no tenía otra opción. Pero presiona los botones en el momento exacto para pasar por debajo del arco del proyectil de Grandmaster. Esquivando el fuego azul a través del fuego y las llamas. Y consigue ese primer round que le abriría la puerta para llevarse este segundo de forma más cómoda. Exacto, exacto. Fue un round cerrado. Y ese robo de Grandmaster que ni siquiera bloqueó bien. Luego de ahí se le pegó todo. Tiene que, ¿verdad? Reponerse, pensar, respirar, coger cabeza. Está jugando bien contra ahí Scorpion. Y ahí tenía la pelea. Pero el simple hecho de querer terminar ahí Scorpion con ese proyectil de frente. Y como entró ese fatal tesón ya por debajo. No, locura, bro. Impresionante. Impresionante es lo que estamos diciendo. Es wow. Wow. Así que vamos a continuar. Tenemos el tercer enfrentamiento. Ay, Scorpion en contra de Grandmaster. Vamos a ver quién toma la delantera. Sonia Blade o Jacqueline Briggs. México en contra de República Dominicana. Cosa curiosa también. A la hora del sonido. Ay, Scorpion no ha hecho uso de la cajita. Ay, The Delivery desde el aire. Ha preferido más bien depender de los Sonia Riggs y de su juego de mixeo. Que tiene bastante bien trabajado. Ahí el fuego azul va a delimitar la posición excelente. Con esa intercepción en el proyectil aéreo interrumpiendo las acciones de Jacqueline Briggs. Nuevamente ahí la presión. Está soltando la defensa a Grandmaster en un momento no muy oportuno, hermano. Sí, está en problema. La está soltando. Y mira cómo lo agatan en el aire. Crouching blow, señores. Ay, Scorpion prendido. Diciendo yo tengo el level con Sonia. Yo también juego con Jackie y me sé este macho. Oh, excelente. Antiaéreo preciosísimo. Increíble, señores. Ahí como ya viene caliente. Hay Scorpion. Vamos a ver qué puede hacer Grandmaster. Si puede reponerse de esta pelea. Ese round se vio muy sólido de parte de Scorpion. El power throw. Ven acá, ¿qué te tenemos? Vamos a ver. Voy a intentar abrir un down one. Otro salto. Mira cómo le salta. Y mira la defensa de Scorpion. Bloqueando, esperando su momento. Yo, gracias por el rey al Sean. Que tenía un torneo por ahí a beneficio. Muchísimas gracias a la gente que viene del evento del Sean. Estamos aquí en B-Ball. B-Ball por la familia. Fuego azul. Lo quería empujar al fuego azul y se lleva este combo. De lo mío, gracias por el follow. Cuidadito. Luchando hacia atrás. Bombita se la come. Y esta vez hay Scorpion. Otra vez el fuego azul. Y cuidado que tenemos patas nuevamente. Sí, hay Scorpion. Ha demostrado tener gran reflejo, gran reacción. Y sobre todo, gran conocimiento de en qué momento usar su feira. Yo, ¿en serio? Aquí la pasada rau de forma impresionante. También por Grandmaster para emparejar esto. Con la patada en ese momento, bro. ¿Sabes qué? Eso tiene un gap donde a veces se puede interrumpir. Pero interrumpir con esa patada es una locura. La Master sigue vivo, señor. Vamos a ver, Che. Pelea de puro nivel. Por eso esta es la final, señor. Levo. Efectivamente. Por eso ambos jugadores se ganaron desde hace rato ya. Su pase a esta gran final. Y paciencia por parte de ambos jugadores. Grandmaster delimitando ahí el terreno para evitar la movilidad de Scorpion. Aunque tienen que tener cuidado. Sabemos que los Onion Rings también son una opción muy buena. Los proyectiles. Ah, pero no se cubren. Tres de forma consecutiva. ¿Qué está pasando? No, no se cubrió ahí. Vamos a ver. Cubriendo muy bien a Scorpion. Cuidadito. Intentando abrir. Lo traque, señores. Toda la secuencia para quedar bien. Grandmaster. Viva a conseguir el throw. Dice que no. Vamos a ver. El stream no se está trabando. Reinicia tu internet, bro. Porque el stream está bien. Yo no estoy viendo en otro computador y se ve perfecto. No estoy teniendo problemas, hermano Anime Cowboy. El stream está bien. Uf. Reinicia. Reinicia el explorador. Reinicia la aplicación. Vamos a ver, señores. Cerrada. En la cabeza. Aún está vivo Grandmaster. Quiere buscar una entrada para ser fatal. No, lo va a tener. ¡Ay! La tiene. Ahí está. La tiene, pero no mata. No mata, pero lo pone en una posición donde tienen que cuidarse a los dos jugadores. Porque esto es una final y todas las peleas son cerradas. Tienes. Realmente de acuerdo. Aquí la posición es para cualquier jugador. ¿Cuál es la opción de Grandmaster? Tiene que echarse para atrás. Tiene que aprovechar el fuego. Otra vez el fatal globo hacia adelante y no bloquea Grandmaster, pero ¿qué es esto? Hay Scorpion. Se va arriba en el marcador, dicen las familias. Eso va. Vi dos a una. Aspectos destacables, hermano. Llevamos tres peleas. Y en las tres peleas, Hay Scorpion se ha llevado un round con Rao Fatal Blow. Otra cosa. Ya demostró tres opciones de Antier ante el Somersault por parte de Jacky Lebrick. Ya hizo la bajo cuatro, ya hizo Flawless Block y lo que vimos también lo castigó con Down 2. Entonces, Hay Scorpion sabe a quién se está enfrentando y tiene las herramientas para hacerlo. Es que Hay Scorpion. Conoce muy bien este matcha. Toda Jacky le fue a Sonja. Ya es como la contra, no es que, o sea, es que Jacky no la lleva fácil contra una persona que usa bien a Sonja Blade. Realmente hay que jugar muy bien, hay que jugar bien en el piso, hay que tener una buena paciencia. Grandmaster está jugando bien, pero en ese momento final, Hay Scorpion dice, manito, se tira todo y ya, se sobó a la morita. Esa es la vuelta. Dios. Para eso es el final blow. Para eso es, y Hay Scorpion lo sabe. Y cada vez que lo tenga y encuentre una grieta defensiva en la estrategia de Grandmaster, viene el round final blow. Para el pana que dijo que reinice el stream y reinicia tu internet y reinicia el explorador porque todo está clean. Clean, todo está clean, manito. Vamos a ver. Grandmaster en problema de entrada de parte de Hay Scorpion. Digital Gaming vs Top 7 Games. Pro Players en la gran final del Rumble in the Jungle. El chorrido que buscaba. Oh, no, no termina de castigar bien, ahí hay Scorpion. Abre con el low. Otra vez la rodilla para quedar bien en la cabeza. Grandmaster buscando opciones, buscaba el throw, dice, no, a mí no. Oh, consigue la apertura y no hay barra para escapar del daño siempre. Esto es obligatorio. No, no. ¡Faiga, no! Faiga, el combo de forma dramática se instala demasiado. La gravedad cae muy rápido. Hay Scorpion y no alcanza a entrar este Superman Punch. Cuidado, porque ambos tienen la valiosa herramienta del Feral Blow. Las patadas de Hay Scorpion mantienen a la defensiva a Grandmaster que vuelve a soltar. ¡Wow, ese anti-air! ¡Del down for me, hermano! ¡Wow! ¡Wow, señores! Agrio esto, puro level, aún no se acaba para Grandmaster. Tienen que buscar obligatoriamente ganar esta ronda. Match point para seguir avanzando en el winner de parte de Hay Scorpion, pura cremola. Recuerden compartir el stream, señores, y decirle a todo el mundo que estamos en vivo con lo mejor de lo mejor de Mortal Kombat. Luego Torra, cuidado, entrada de Hay Scorpion. El roll hacia atrás quería entrar, pero no, esa patada todavía estaba tirando golpes Doña Florinda. No meten problemas, otra entrada más, Grandmaster con déficit de vida. ¡Oh, y se habló morita, se acabó esta vaina! Los dos crossing blocks, 46% de daños. ¡Ay, Scorpion! Se lleva la primera por encima de la Grandmaster, 3 a 1, y sigue avanzando en el winner. Y es el friendship. El friendship es porque, o sea, yo también uso a Jacky, estamos claro. Heavy, normal, friendship. Y traemos un talcatano, porque tú sabes, tenemos que traer un talcatano. No, hermano, quiero... Yo, Chef, qué locura de match. Todas las formas posibles de castigar... Castigar a Jacqueline Briggs, las acabamos de ver en este match. Sí, con Sonja, ahí la tienen toda. El que no sabe cómo castigar a Jacky con Sonja, ahí la tienen toda. Ahí la tienen todas. Down 4, Down 4, Down 2, Blaulet Block, y ahora con el crushing block. No, impresionante lo de Scorpion, Grandmaster tendrá que luchar desde el bracket de losers para seguir teniendo oportunidad. Tiene una Jackie muy fuerte. Sigue siendo un jugador que representa todo el nivel de República Dominicana, y no lo podemos dar por descontado, pero en esta ocasión hay Scorpion, seguirá avanzando. Exacto, ahí el compro se lleva a la primera, señora Barsan, el winner. Illuminati, por favor, tiene que entrar a la sala, que era la primera pelea. Illuminati tiene que entrar. La siguiente es Dash vs. Kaiser Sama. Nuevo a Dash por aquí también. Tampoco, entonces la siguiente sería a Cyrus Payne vs. Hiko Chan, que sí están aquí. Entonces vamos a tirar a Cyrus Payne. Cyrus Payne, por favor, que salga de training para yo poder invitarlo contra Hiko Chan. Y esperemos que luego de esta pelea entre Illuminati o Dash, por favor, tienen que entrar, porque si no ahí sí estarían atrasando el evento. Vamos a ver, Cyrus Payne está ready. Top A, señores, Final Rumble in the Jungle North Vol. 2. Gracias a Consoles Gaming League, a ustedes y a todas las familias. Vi donde el hype es real, trayendo lo mejor de Mortal Kombat en Latinoamérica, manito. Vámonos con la crema. Empezamos para mandar saludos a todos los amigos del chat. Mi hermano Dijon, ahí tenemos a Scavenger, tenemos a Tess McCoy, tenemos al tío Tolki, tenemos a Kenny Nubia, toda, toda la comunidad. Ya somos más de 150 espectadores en esta final de Rumble in the Jungle para la TAM Norte Vol. 2. Sí, es pura cremola. Vámonos con Cyrus Payne, para mí uno de los jugadores más peligrosos en este torneo. Uno de los jugadores que podría decir que es de los favoritos a ganar todo lo que es el Rumble. En el último Top 8 del Roomba de México de la Liga Latina, lo ganó él contra Illuminati y hay Scorpion, por lo cual, señores, es un jugador muy poderoso, el Payne. Y aquí se va inmediatamente con Kano. Él también sabe usar a Caval, así que tiene alguna opción de Kano. Puede saltar hacia atrás y hacer el Cannonball del aire y para los saltos de Caval. O sea, él viene con la técnica el Payne. Sabe, sabe qué hacer. Sabe que a Caval es bastante bueno competirle en el Air to Air y la Cannonball aérea es una gran opción para evitar el asedio ofensivo por parte de Caval. Tenemos el enfrentamiento, mi hermano. Blood Alliance, Payne, en contra de Digital. No, ahí Jico-Chan es Dark Legacy, mi hermano, me parece. Pero, bueno, vamos a continuar. Tenemos a Val. Ajá, tenemos Caval en contra de Kano. Se viene con los Bloodframes, el abajo uno. E interesante opción de habilidades también por parte de Payne. Recordemos que tiene ese Power Loop donde la Cannonball será incluso más segura, mi hermano, con un golpe de armo. Bueno, vamos a ver, señores. Buscando la entrada desde el aire, Caval y Jico-Chan, que se ganó su clasificación aquí, tirando crema. Muy buen Caval, representando a Nicaragua. Representando a Nicaragua, señores. Jico-Chan, no hay que meterle la bandera. Y ya vemos a Payne, ¿no? Superadaptado en este macho también. Eso es lo que tiene Payne. Conoce muy bien las contras de casi todos los personajes porque se lo gusta a todos. Entonces, ¿sabes qué le duele al otro personaje, no? ¿Cuál es la contra más dolorosa contra cada otro de los personajes? Flawless Block. Oh, no, no tiró el Anti-Breakaway, que hubiera sido preciso ahí, buenísimo. No lo tiras Jico-Chan, se lo guarda. Con la ventaja ahora mismo Payne, el 1-1 de Caval. Dice que no, Down 1, Command, Throw. Mata, no, aún está vivo Jico. No, le da. Ese string de Kano es muy confuso, hermano. Mucho, mucho. Sí, sí. Sí, es bastante bueno también a la hora de la frame data. Recordemos que lo deja positivo y, sobre todo, el mindgame. El jugador tiene que esperar cuál va a ser la opción de Kano para poder reaccionar. Ahí lo van a condicionar bastante con la bomba Molotón. Tenemos ahí el combo. Lo va a poner en la esquina. Ahí tendrá que tener paciencia Payne para salir. Pero, ¿cuál paciencia, mi hermano? Si tenemos una Cannon Ball para salir sin ningún problema. Plus, Frames, nuevamente. Cuidado. Excelente Flawless Block, aunque no había recursos. Eso es un castigo que va a tener que aprovechar Payne. Se va a ahorrar las balas defensivas. No vale la pena con un combo tan bueno que tiene Ese. ¡Oh, lo abro otra vez! ¡Uy! Me ha sube de seguir con el combo de Hikoshan. Igualmente tiene toda la ventaja de vida. No se puede desesperar hasta aquí contra Kano. Cuidado con lo mentira que ya que no se puso la pila. Se puso la pila de Tony Stark. La pila roja. Y un Cannon Ball se lleva todo. Cuidado que tiene fatal. Lo tiene en la esquina. Consigue la apertura. El fuego. Lo quema. Va a buscar. Es difícil reaccionarle a eso. Y parece que Hikoshan... ¡Oh, se va a morir! ¡En el coro! ¡Yo! ¡Gawancano Ball y Hikoshan se muere! El comeback de parte de Cyrus Payne. ¡Blue de Allianz, señores! El Payne inspirando cremola. ¡Ví! ¡Válgaro! ¡Yo! ¡Saludos a Curek! ¡Saludos a la gente que está activo ahí en el champ! ¡El hermano Chris Blan! ¡Mi hermano Toll Key! El pana que pregunta que si es en Steam o en PlayStation. Este evento es en PlayStation completo. Y esta es la final. Así que todo ha sido en PlayStation. Saludos para Macaco. ¡B! ¡Macaco B! ¡A ti! ¡Macaco B! ¡De lo mío! Yo de lo mío, gracias por el pueblo. Macaco B me dice que saquen las mimosas. Pero no. Y tenemos aquí Pisco con un poquito de limón esta vez. Sí, sí. Para la garganta, hermano. Porque va a estar largo esto. Aprovecho también para mandárselos a Lady Inxel que nos acompaña ahí en el chat. Viendo este primer enfrentamiento que se lleva Payne. Y como lo dicen, hermano. Vamos a ver cuando exijan a Payne porque sabemos que Hiko-chan por algo está aquí. Ese cabal tuvo todas las oportunidades. Vamos a ver si modificas. Estuvo o se quedó muy cerca. Lo que tiene que saber Hiko-chan es que si tiene un match muy dominante en contra de Kano, después se puede venir con Lau. Y después se puede venir Robocop. Y se puede venir todo el rooster. Se puede venir todo el mundo, hermano. Exacto. El tipo tiene, como te digo, todos los personajes habido y por haber en su manga ahí abajo. Tiene todas las cartas de Gambito. Tiene todas las cartas de Payne. Pero pica alante, por lo cual esto le da una ventaja súper increíble a Payne. Picar alante para él es una súper ventaja porque puede hacer los cambios que le den la gana. Y bueno, aquí comienza la entrada Hiko-chan, dar legacy en la casa, Nicaragua. Buscando hacer daño contra Payne. El Kano gol desde el aire. Cuidadito, el 1-1. El No Man Dash. Venga, que detenemos. Excelentísima de parte de Payne. 1-1 No Man Dash otra vez. Para la esquina. Full combo. A buscar el Hard Knock Down. Así es. No tiene el corner. En el rol inmediatamente. Oh, se baja. Ahí el castigo. Y el fuego nos está quemando. Y ahí tenemos cuidado porque podría entrar ese loop que es bastante interesante. Por parte de Kano logras salvarse. Los crossframes nuevamente. Tienes que aguantar absolutamente todo. Uy, buen salto por parte de Hiko-chan a la mitad del string hermano para salirse. Le salió bastante bien y se lleva el primer round. Se lleva la primera ronda, señores Cyrus Payne. Que diga, Hiko-chan. Hiko-chan de dar legacy, Nicaragua en la casa. El Kano gol otra vez desde el aire. Le está funcionando a Payne. Buen bloqueo, pero no bloquea. El último gol. Igualmente, Hiko-chan no se va por el golpe de Nancy Breakaway. Hiko-chan tiene que aprovechar cada momento, cada punish contra este Kano. Tiene que tirarlo todo sin pensarlo, hermano, cuando consigues un punish. Tiene que terminar por combi. Tiene que salir de la esquina. Ok. Consigue ahí ese combo. Vamos a ver. Lo va a meter en la esquina. Le dice muy lento. Consigue el throw. Dice que no. Es difícil hacerle throw a estos jugadores de aquí, señores. Se han liberado todos de los throws. Hay esto que se liberó de todos los throws que tiró Grandmaster. Casi de todos. Y aquí es difícil no pegarle un throw también a Payne. Ahí rueda. Vamos a ver, buscando la entrada. Payne, otra vez, prende la pila de Iron Man. Down one. Down one otra vez. La secuencia de Kano, que es incómoda. No lo deja moverse. No se bloquea. Yo, chévere. No, hay otra vez la cannonball, que está resultando demasiado rápida para la reacción de Hiko-chan, que se ve emparejado en cuatro rounds. Vamos a ver si Payne logra ponerle el 2 en el marcador o Hiko-chan nos manda nuevamente a la igualdad. De momento, el jugador ahí de cabal logra hacer un back throw para cambiar la posición desventajosa en la que se encontraba. De a poco Cyrus Payne empujando hacia la mitad de la esquina. Delimitaremos ahí el escenario gracias a la bomba Molotov. Y obviamente, hermano, en el tradeo de proyectiles va a ganar Kano. Esos cuchillos son mucho más rápidos que las sierras de cabal. Exacto. Es un problema ahí, señores, pero ahora mismo con la ventaja Cyrus Payne. Esto es Top 8 final. Rufo en Indy Jungle. Excelente opponent ahora de parte de Hiko-chan. Se está tirando tremola por aquí por la familia. Cuidado, Nicaragua, México. El hype es real. Vámonos, porque nuevamente ahí ese streak que ha sido el pan nuestro de cada día. ¡Oh, lo quiere, lo quiere! Otra vez, si confirma el combo de Womit Spiro, lo deja demasiado sencillo, mi hermano. ¡No, tiene pata, otro peo! ¡A bien, vaya, Cyrus Payne! Después de tener la oportunidad con el free stand de atrás uno de back one para asegurar el pedal log. Mira, el down con la sierra muy buena de Hiko-chan. El roll de Payne va a buscar el canal board. Busca la entrada mejor. El down one de Hiko-chan y sí, este gancho low le está haciendo el trabajo, chef. Uno a uno, el marcador, Nicaragua en la casa. Da Legacy. Se está tirando crema acá. ¡Valen! Momento tento donde ambos jugadores tuvieron la oportunidad de sellar la victoria mucho antes. Hiko-chan deja un combo demasiado sencillo. A final de cuentas, no repercutió. Lo que sí va a lamentar Cyrus Payne es que después de arriesgarse con ese wake-up de Up 2, no concretar el fatal blow, hermano. Hubiera sido otra historia, pero la historia la escribió en este momento Dark Legacy Hiko-chan que pone el uno a uno. Sí, señoras. Gracias, mi hermano Ariel Tattoo por la suscripción. Veintiún meses activo con las familias, ¿vi? Ariel Tattoo activo en el chat y con la suscripción de una. Por ahí está el ícono de Ariel Tattoo aquí en el chat de Top City Games. Así que gracias, mi hermano Ariel Tattoo por siempre estar activo con Top 7, por siempre apoyar a la familia, ¿vi? Thank you, bro, por la suscripción. Bueno, seguimos en vivo, seguimos ahora, ¿no? El cambio, como te dije, inmediatamente pierdo, chef, voy a cambiar el personaje. Eso tienes que tenerlo 100% seguro cuando juegas contra Cyrus Payne. Es como regresar a Mortal Kombat 1, mi hermano, y llegar con Shang Tsung porque se convierte en todo el rooster y tienes que adaptarte a todos. En este caso ahora, Hiko-chan, vamos a ver cómo tiene estudiado el match de Johnny Cage. Arrancan las acciones, el héroe legendario desde 1992. Comienza con los timores, comienza con las bolas de energía para mantener a distancia al velocista. Que se lanza rápidamente con el primer, con el primer no-matar, con el primer como bastante trabajado. Se levanta con Welcome Buttons nuevamente Cyrus Payne y tendrá que aprovechar el rollo importantísimo que puede conseguir Johnny Cage. Exacto, exacto. Gracias por los 100 beats, mi hermano. Se está tirando crema y casi se prende el tren del hype. La verdad que muchísimas gracias a la gente que está apoyando el string 1-1. Venga acá que te enganche. Nicaragua en la casa. Hiko-chan quiere hacerla. Dice, estoy más cómodo ahora contra Johnny. Lo veo más cómodo, chef, que contra Keino. Lo veo mucho más cómodo porque Keino es difícil cuando te mete en la esquina, pero aquí igualmente no. Metiéndole la tecnología ahora a Cyrus Payne para ver si consigue la ventaja de vida. Excelente, no lo busca, le pone. Uy, sí, no hay vara para escapar del daño. Esto podría matar. Lo deja muy cerca o lo mata. Hard Knockdown. Y ese gancho, chef, nuevamente para terminar la ronda. Excelentísimo. Gracias, mi hermano, que acaba de... Oh, Dios mío, el Torky. Cinco suscripciones de regalo prendiendo en Trending Hype. Yo creo que ahí se prendió el tren. Muchísimas gracias a nuestro hermano Torky que tiene el Obito Series que comienza ya desde la próxima semana pura crema para Latinoamérica Norte, Sur y Brasil. Obito Series de parte de Torky. Bueno, señores, puro nivel. Ya aquí con la ventaja Payne. Esta vez vino súper agresivo. Se prendió el Trending Hype en nivel número dos. Y aquí tiene que buscar un comeback Hiko Chang. Está en problemas, hermano. Está en problemas. Ahora tiene este segundo round. Pues Payne con mucho mejor toma de decisiones. Ahora sí tiene una clara ventaja que de todas formas tiene que concentrarse en concretar. Ahí lo tenemos de poco a poco. String por string. Golpe por golpe está consiguiendo aumentar la ventaja cada vez más. Pero bueno, aquí se ve obligado a hacer el break away. Un proyectil es suficiente, mi hermano. Estamos uno a uno. Payne quiere irse a la delantera, pero Hiko Chang no lo va a dejar. Bueno, Hiko Chang. Hiko Chang quiere hacerla. Una a una, un round, un round. ¿Quién se va a ir adelante en el marcador? Señores, el hype es real. Esto es Rumble in the Jungle. Crema, vi. Se prendió el train. La gente que aprovecha en esas suscripciones de regalo de parte de Torque. Y aquí buscando la entrada. Yo, YPG y Estudio Gaming, que es lo que es lo mío. Mira, lo está controlando muy bien con esos proyectiles de arco que tiene, no, el señor Johnny Kane. Con las limonadas de Johnny. Y no ha podido entrar Hiko Chang. Está buscando esa entrada y no puede. Entra con los saltos, consigue un golpecito. El roll, lo ve, no se va por el throw. Uh, da por full combo. Nevará para escapar del daño. Aprovecha Hiko Chang para el daño óptimo. 32% de descuento. Presión en el corner. Otra apertura. Cuidados, el breakaway que lo usa inmediatamente Spain. No quiere daño. Lo va a dejar en el corner, chef. Y esto está demasiado cerrado, manito. Muchísimo, mi hermano. Cuidado. Aquí ya Spain tiene una ligera ventaja. Aunque le cede la valiosa herramienta del fail al block. Podría ser la herramienta que cambie el destino. Ambos jugadores con nuevamente el downfall para mantener la distancia. Cuidado. Los proyectiles. Ya Spain... ¡Se sobó! ¡Se sobó, hermanito! En la familia se soba. Bip, Hiko, Chárez. Esto mata. Esto quita más de 30. 32 o algo así. Y él tenía como 30 de vida. Así que está muerto, señores. Se va adelante. Nuestro hermano Torque le acaba de regalar una suscripción a Snowblaze Adriano. Y se prende el tren del hype. Súper activo. Dos a una, señores. Hiko, Chárez. Nicaragua en la casa. Demostrando que ellos también pueden. Contra uno de los grandes, che. Definitivamente, Hiko, Chárez. Dando un golpe de autoridad, mi hermano. Cuatro veces. Cuatro veces el día de hoy. Un raw fatal blow. Hiko, Ar ha conseguido la victoria. ¡Wow! Tres ocasiones a Scorpión. Ahora Hiko, Chárez, toma una página de este libro y dice, ¿por qué no? La velocidad impresionante del fake blow de Cabal le cede esta victoria. Viene Payne con una decisión muy importante. ¿Qué personaje veremos ahora por parte del jugador mexicano? Un lado. Un lado. ¿Sabes qué? Yo estoy calculando ese fatal blow de Hiko Chárez en mi mente todavía. Y sabes que cuando Johnny K comienza el string, este largo, al Hiko Chárez ver que no se le pegó el primer golpe, pues tiró fatal inmediato porque ya el string Payne lo había tirado. Ya estaba despondado. No había forma de bloquear ahí. Y ahí el fatal entró preciso y directo de Cabal. De verdad que Klaus y Hiko Chárez se ponen aquí cerca de seguir activos en el winner contra uno de los favoritos de esta noche. Definitivamente podría ser la campanada hasta ahora, pero Payne sabe que confía en el puño del loto blanco. E inmediatamente tenemos ahí a el monje caolín que tiene el primer ataque. Gracias a este grab tenemos el combo. Ahora sí. Y bueno, Payne comienza fuertísimo. Se nota, a pesar de que tiene gran dominio de los personajes, hermano, se nota quién es el main. Se nota quién es el personaje en Kiko. Bueno, es que Kulao con ese sombrero es muy fuerte y estaba casi flawless victory. Yo, Jeffo, con doble F. Gracias por el rey, mi hermano, no bulto. Mi hermanito gemelo. Viene Punish de parte de Hiko Chán. Yo tenemos en el córner el rey activo del Jeffo con doble F, con los de Speed Room. ¡Uh, en la cabeza! Ahora mismo Cyrus Payne. ¡Oh, no mandaste! Aún está vivo. Aún está vivo. Aún está vivo. Y solamente le quedan 37 de vida. ¡Oh, wake up, Adam! Impresionante. O sea, buena de Payne porque no podía darle chance. Era levantarse con algo para terminar de ese golpecito que le faltaba. No podía dejar nada a la suerte. Estaba sintiéndose con la energía suficiente Hiko Chán para conseguir ese comeback incluso con el chip. Pero bueno, vámonos porque ahora sí tendrá la oportunidad. Una barra defensiva activa en esta batalla. De momento viene nuevamente Payne con esos sombreros dobles para mantener la presión. El adelante uno que es la herramienta primordial de Kung Lao. Y los agarres también. ¡Oh, teníamos! Cruisin' Blow y Payne en vías de mandarnos al quinto. En definitivo enfrentamiento. Bueno. Señores, nos vamos al juego número 5. Cyrus Payne. Con Kung Lao. No todo el mundo sabe jugarle esa variante de Kung Lao con esos sombreros. Es incómoda. El hype es real. Pero esto está duro. Rumble in the jungle. Así es, hermano. YPG Studio. Esto es lo mejor de Latinoamérica Norte y Sur. Rumble in the jungle es la crema. Vi. Tú siempre vas a ver cremola por aquí. Vi. Siempre vas a ver peleas increíbles porque los muchachos lo dan todo. Y de verdad que gracias primeramente a los participantes. Y a estos muchachos que cada semana participan para clasificar. Y están aquí esta noche en la final dándolo todo a un nivel increíble. Gracias a Consoles Gaming League por el aporte. Por el apoyo. El soporte. El sponsor de los 250 dólares que tenemos en premio. Y gracias a todos los comentaristas que pasaron por aquí semana tras semana. Apoyando este evento. Increíble lo que estamos viendo. Estamos disfrutando de todo el nivel de Latinoamérica. Y yo estoy feliz y contento. Lo estamos bien, hermanos. Todos los que estamos presentes el día de hoy. Los jugadores por la oportunidad de llevarse el premio, el campeonato. Nosotros porque podemos ser los espectadores en primera fila. De gran nivel de Latinoamérica Norte. Y todos los que nos acompañan en el chat. Que apoyan a los distintos jugadores, equipos y países. Que se están llevando un espectáculo de primerísimo nivel. El hype es real, hermanito. El hype es real, gente. No me cuento. Bueno, vamos a ver. Dos a dos. Juego número cinco. Juego número cinco. Juego número cinco. En el sombrero Payne. Consigue la patada. Consigue el combo. No. No se levanta a tiempo. Jico Chan para poder castigar. Tiene desventaja de vida. Y tiene que rápidamente buscar una apertura. Ahí intentaba entrar en ese string. Realmente se puede castigar. Pero no lo consigue. Y la conversión de Payne es perfecta. Para seguir con la ventaja. Lady Ixcel con cinco suscripciones de regalo por aquí. Por la familia. Muchísimas gracias. Ixcel. Se prende el tren del hype. Se prende Jico Chan. Que está buscando un comeback. Y vamos a ver qué pasa, che. Vamos. Porque está a una sola entrada Jico Chan. De arrebatarle este enfrentamiento a Tarius Payne. Que tendrá que tener muchísima patiencia. Tienen que usar los operadores. Y se la van a robar. Sigue el destino del fatal. Los señores. Jico Chan en más. Enoin Life es real. ¿Qué es esto, che? No. Impresionante lo de Jico Chan. Cyrus Payne suelta la defensa en el momento menos apropiado, mi hermano. Y aprovecha perfectamente bien el jugador de cabal. Continúa aquí. Se tiene que ir completamente al frente. Asegurar este enfrentamiento tres veces consecutivas. Power One. Sabemos que es lo que viene a ser Kun Lau. El Graf nuevamente trabajando otra vez sobre otro flawless victory, mi hermano. Cyrus Payne cuando se siente acorralado. Cuando sabe que tiene la desventaja. Es cuando saca mayor fortaleza. Mira, Jico Chan no está castigando bien esta secuencia. Lo está intentando. Pero ya van dos veces que se alabaja el sombrero. Quiere meter y no puede hacer nada. Intentaba aplaudir el block. Y nos vamos al final round. Porque esto es así, señores. Esto es increíble lo que estamos viendo entre Nicaragua y México. Por aquí Payne contra Jico Chan, que no se da por vencido. Excelente forward throw. Depart de Payne, que viene ahora Agrio a buscar la ventaja. Viene con la agresividad de Kun Lau. El winchú, los puñitos de Itman. La confirmación lo va a seguir dejando en el córner. Muy buena. El rol para rompar el sombrero en problemas, Jico Chan. Y con mucha desventaja. Aquí tiene que hacer un super comeback. No, ya está muerto, chef. Se va a acabar. Ahí va. Pan, pan. Un sombrerito para chip damage. No, muy difícil. Excelente de parte de Payne. 3 a 2 en una pelea de ataque. Y como comentábamos al principio, chef. Aquí vamos a ver muchas peleas así. De rarísima y de mucho level. Payne, señores, avanzan el winner. Avanza Cyrus Payne a la siguiente ronda. Desde el bracket superior, Jico Chan. Con ese cabal peligroso. Tendrá que labrar, trabajar su camino desde el bracket inferior. No lo podemos descartar, mi hermano. No, está muy roto. Exactamente. La alianza de sangre continúa avanzando. Bueno. Increíble todo, señores. Nuevamente. Ok, ya veo aquí a Illuminati. Perfecto, ya lo veo. Señores, Dash no ha entrado. Alguien tiene que informarle a Dash. Que hoy es el dominio. Que parece que Dash, no sé. Parece que no se va a poder presentar. Pero no lo veo en la sala. Igualmente no me ha contestado si va a poder jugar o no. Está garantificado para la final. Todo el mundo quiere ver ese Terminator. Pero ya aquí estaría en peligro Dash si no va entrando y se hace presente en la sala. Vamos con Illuminati contra Armabod. Otra pelea fuerte. Otra pelea de dos jugadores increíbles. Top A.Liga Latina México. Los dos. Snowblaze versus Brotherhood Shadow. Bárbaro V. Los hermanos de la sombra. Nuevamente gracias. Gracias por el follow. Gracias a Lady Ixler. Gracias a Tolki. Gracias a nuestro hermano Ariel Tattoo y a todos los que donaron suscripción y prendieron el tren del hype a Toa. Gracias a Jeffo por el rey. Gracias al Sean también por el rey que mandó para acá. Y de verdad que increíble todo el apoyo de las personas con esta final de Rumble in the Jungle. Y nos vamos con Illumigod, querido por muchísimos. Tiene muchos fans Illuminati contra Armabod. Así es y muy probablemente tengamos al segundo Kung Lao de la tarde. Aunque Illuminati también ha depositado mucha confianza en Johnny Cage por el otro lado Armabod. Sabemos que es un total main Han Sohazashi. Tendremos al primer Scorpion de la tarde. Tiene un Liu Ken por ahí también muy bueno, pero casi siempre se va con su Scorpion, claro. Saca Liu Ken cuando se siente como así. Ahí está. Liu Ken. Ok, ok. Ok, ok. Se va con Liu Ken en la primera. Interesante, aunque arriesgada. Sabemos del potencial de Liu Ken, lo decías mi hermano, que lo trae como una opción. Tal vez cuando Scorpion no le parezca tan buena opción. Pero recordar que en su equipo Illuminati tiene a dos de los mejores Liu Ken de México. Que son Bracken y Osvaldo Díaz. Entonces es un match que se sabe. Bueno, pues vámonos. Comienza el level de la NASA. Entramos inmediatamente. El Real Kung Lao de México. La inspiración de todos los Kung Lao. El señor Illuminati, sombrerito. Ven acá. La entrada. La conversión en problemas. Armabot del Hard Knockdown. Cuidado, sombrero a distancia. El Downpour. Mira cómo domina el Space. Este Illuminati, pero el daño. De una vez el Punish aprovechando todos los movimientos. Que eso era negativo y que podía castigar a Armabot. Sí, definitivamente. Aquí con una buena ventaja de vida todavía. Illuminati para tratar de cerrar esto. Excelente con esa Time Kick saltando hacia atrás. El agarre que va a poner a Armabot contra las cuerdas. El primer round se va del lado del jugador de Brotherhood of Shadows. Armabot ha tenido pocas oportunidades de mostrar su ofensiva. Vamos a ver a la distancia porque Liu Kang tiene un juego de Sonic bastante interesante. Claro, claro. Un juego de Sonic podrido. Pero aquí comienza ahora a buscar ventaja y hacer daño a Illuminati. Igualmente con toda la ventaja de vida. Uh, este traje. Yo. Gracias ahí, hermano. La gente que prendió el teléfono del hype. Cuidadito. Downpour. Busca la apertura. Illuminati. Uh, lo traje con los sombreros. Vamos ahí. Estamos igualando esto casi en base a vida. Estamos casi igual en el salto. Buscando otra vez abrir los Downpour. Los Staggers de Cool Love. Intenta abrirlo con el puño medio. Sombrerito. Patá, patá. De Liu Kang se va por el fuego. Se castiga. No, no llega a castigar Illuminati. Excelente entrada de parte de Armabot. Y dando ese string al aire para ver si se equivoca su contrincante. Bueno, no bloqueo y la defensa de Illuminati. La tiene Armabot aquí para terminar. No, lo deja vivo. Ay, mi madre. Cuidado el salto. Patá, patá para el chip. Y sí, se la lleva aquí. Yo, gracias a los bienvenidos a la familia. Arriesgado ahí dejarlo vivo, ¿eh? Pero se la lleva. Hola, Jason. Sí, decidió guardarse los recursos. A final de cuentas, le redictúa. Alcanza la victoria aquí con el doble Orbiting Hand. Se queda sin recursos Illuminati, pero tiene la posición ventanosa nuevamente de la esquina. Armabot tendrá que salir rápidamente de ahí el Forward 4. Illuminati no está alcanzando a castigar de forma adecuada. Y déjame decirte, mi hermano, que con esa tercera patada de bicicleta, el próximo será Crushing Blow. Bueno, vamos a ver, señores. Pegada. El nivel, el Down 4 y el sombrero a distancia. Lo tiene en la esquina. Quiere abrir con esa doble patada. Buena defensa de parte de Armabot. Que no quiere que... Uy, la cabeza. Oh, lo tenía ahí para terminar. Busca la entrada de Armabot. Aún está vivo y tiene pata en low. Uy, esta patada que iba a tirar ahí. Le pasa por la cabeza a un lado. Pata, pata, el Chaolin Monk. Pata la bicicleta, le está cargando. Cuidado que tenemos pata en la entrada y la puede conseguir Armabot. Pero no el Power, el Throw de Prattling Illuminati. Lo pone para Shift Damage. Sombrero. Y aquí en problemas, el Watan. No, no era la opción ahí, señores. Illuminati 1-0, arriba en el marcador. Se lleva a base de paciencia y buenas decisiones. Illuminati estaba en una posición muy riesgosa, mi hermano. Con la cantidad de vida que tenía y las herramientas disponibles para Armabot. Tenía el crushing blow de las patadas de bicicleta y el fatal blow. Eran suficientes para poder arrebatarle la ronda. Pero el jugador de Brotherhood Usados, con muchísima experiencia, maneja con paciencia y tranquilidad para llevarse el primer enfrentamiento. Bueno, se lleva la primera Illuminati. 1-0, arriba en el marcador, del lado del winner, señores. Estirando todo el nivel en este Rumble in the Jungle. Gracias a Consuelo Gaming Lee y a toda la gente que está activa, disfrutando de estas increíbles peleas. Así es, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan y a todos los que han hecho posible esto. Patrocinadores, espectadores y todos los que han colaborado para Rumble in the Jungle en todas sus semanas. Y hoy que llegamos a la conclusión. Vámonos, mi hermano, porque tenemos el tercer enfrentamiento. Illuminati busca su segunda victoria. Armabot le dará una segunda oportunidad a Liu Kang. Dice alguien, mecha sangre de reptil, Illuminati, sangre fría. Hoy se tira a grima. Ví que lo que es Johnny, mi hermano. 200 espectadores ahora mismo. Glasses and Drinking. Yeah. Cuidado, busca la apertura. Consigue, va a buscar la entrada nuevamente. Bien, el rol. Busca el salto, los puñitos de Aetman con el back throw de parte de Illuminati. Oh, otra vez el juego. Patá, patá. El down three. Y mira que yo creía que venía un cambio de Scorpion, chef. Así hablando, así conversando. Creía que iba a buscar su Scorpion luego de esta pelea. Pero al parecer no le gusta la pelea de Scorpion contra Illuminati. Definitivamente, por algo tenemos este personaje. Y debo decir que lo tiene con bastantes buenos argumentos. Pero vuelvo a insistir, cuando el jugador conoce el match. Cuando tiene buenos compañeros de entrenamiento. Y lo puedo decir, dos de los mejores Lukas de México son compañeros de Illuminati. Pues sabe las opciones del personaje. Entonces, ahí está. Illuminati en un momento. Usar, Usar. Usar. Uh, crossing ball combo. Tiene que aprovechar aquí, no puede dropear. Excelente la conversión de parte de Armabot para llevársela. Linda. Combo, bacanísimo. Le llega como video y... Uh, fuego. Pero comienza fuerte aquí ahora Armabot. Patá, patá. Consigue la entrada. Patá, bicicleta. Se está prendiendo el muchacho, Che. Ya encontró la opción. Ya tiene ahí las herramientas para que su ofensiva sea efectiva en contra de la muralla defensiva. La verdadera muralla de hierro que representa a Illuminati cuando pone defensa. Ahora se viene el contraataque. Cuidado, le rompe la armadura. Tenemos ahí la test de agarre. Pero Illuminati va a seguir buscando ese grab para tratar de parejar en cuanto a ronda. Segundo grab consecutivo por parte de Kun Lau. Armabot ahí tal vez esperando la opción. Uh, aquí tiene fatal, ¿eh? Aquí tiene fatal. No, no lo tira. Consigue el back throw. Tiene toda la ventaja del mundo Illuminati, pero luego que tiene fatal. Uh, down 3 sombrero. Hablamos en no-tienbre. Yo creía que iba a buscar una opción ahí. No, Armabot. De rodar hacia atrás o algo así. Para no estar a esa distancia y tirar el fatal. Pero no, se quedó ahí. Ese down 3 sombrero lo terminó de chipear. Consigue el forward throw. Manito, combat agrio. Eso es lo que tú vas a ver aquí. Fila de combat. Si va a ir así, ¿por qué crema que se tira? Uh, excelente teleport. Cuidado el down 1. Illuminati buscando la entrada. Consigue con el sombrero. Full combo en el corner con el hard knockdown. Down 3 sombrero a distancia para quedar safe y tranquilo. Intenta abrir con la pata pata los juegos. Y mira cómo se abaja en el último juego. Y el pony dice que este muchacho es un dios, señores. Brother Wolfshare Illuminati. Cuidado que aún está vivo Armabot. De Snowblaze. Y dice, tengo fatal. No te descuides que tengo fatal. Ven para la esquina. Ay, mi madre. Lo va a buscar. No, se mueve y coge el sombrero. Y lo termina aquí. Illuminati. 2 a 0. Arriba Illuminati. Pelea cerrada. Quería Armabot buscar el combat. Pero Illuminati dijo, no, manito. Brother Wolfshare. El ojo de Horus. Illuminati. 2 a 0. Arriba en el mandato. El ojo que todo lo ve. Y que parece saber de antemano las opciones del oponente. Illuminati pone el 2 a 0. Pero hasta el momento, Armabot con una última oportunidad. Y coincido contigo, mi hermano. Creo que sería momento de probar, de intentar, de darle ese chance, Scorpion. Vamos a ver si le da la confianza a Armabot. Porque Liu Kang creo que no está siendo suficiente para el reto llamado Illuminati. Así es. El Real Kung Lao con los beats. Ahí dice Mr. Paddy. Real Kung Lao conocido por todo como uno de los mejores mundialmente. Es uno de los Kung Lao que a la gente le encanta ver. Y aquí está súper dominante. Y Armabot al parecer va a seguir con la pelea de los Shaolin Monks. Liu Kang versus Kung Lao. Pelea de hermanitos. Donde Kung Lao le está dando una lección a Liu Kang diciéndole que él fue el primer campeón de Mortal Kombat realmente. Así es. Exactamente el antepasado, el gran Kung Lao sabe que es el antiguo campeón. Se tuvo que recurrir al Príncipe Goro para destronarlo. Pero vámonos porque Illuminati quiere escribir una nueva historia con esta encarnación de Kung Lao. Armabot decidido. Eso también es de respetar, mi hermano. Sí, sí. Tiene una estrategia planeada. Ya sabía contra quién iba a jugar. Y dice, este es mi plan de trabajo. Vamos a hacer que funcione. Sí, él va a seguir con su plan de trabajo. Ha estado cerca en varias peleas. Bueno, aquí comienza a no dominante. Mira un sombrero solo, así pero Illuminati. Dios mío, los sistemas. Patá, patá. Patá, bicicleta. Abriendo el Mabot. Los puños. Tenía que la confirmación. Otra patá, bicicleta. Me expande la barra y la está cargando. Cuidado porque ya tiene la ventaja. ¡Chimmy Chang, guys! Mira a este Jimmy, bro. 33% de descuento. Lo tiene en el córner, lo abre. Pero, ¿por qué? Si con la patá, bicicleta ahí no terminaba. Perdí una oportunidad, chiste. No, lo hice. No puedes perdonar. No, 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 no puedes perdonar. Exactamente, hermano. Lamentablemente tendrá que aprender la lección. Tendrá que aprender la lección de mala manera. Match point a favor de Illuminati Armabot. De modo, tendrá que tomarlo como lo que es un aprendizaje y saber que no puedes perdonar cuando estás en un torneo de Killers. Se viene adelante nuevamente con el F4. Los Orbiti Hanks por parte de Illuminati que han entrado de forma bastante constante a destacar, hermano. Illuminati sí tiene la opción de los sombreros que vimos anteriormente con Paint, pero él es mucho más cómodo con Orbiti Hanks. El salto, wake up, wake up, vamos a ver, en la cabeza con el sombrero tiene toda la ventaja, el Wata, el salto, ah, pero se prendió el Mabot, ahora lo tiene en el corner, el down 3 de Illuminati, los stagger, el sombrero, no hay barra para escapar del daño, pero tampoco hay barra para seguir el combo, pero busca el crossfit, buen bloqueo de parte de Armabot, ah, por poco consigue la entrada y el pata, pero no, intenta abrir nuevamente con los puños, se acabó. Down 1 sombrero, hablamos, no tiembre 3 a 0, Illuminati tirando cremula, vi. Agrio. ¡Guau! ¡Guau! Impresionante, mi hermano, impresionante lo que nos está regalando Illuminati, que se impone en esta ocasión a Armabot, su compatriota mexicano que tendrá que trabajar desde el bracket inferior nuevamente abajo, abajo hay otro, otro gran jugador de un muy buen nivel, pero lo que se está forjando desde el bracket superior, mi hermano, es de miedo. ¡Uy! Ya está Dash aquí, vamos a ver, entonces la siguiente pelea es la de Dash, Dash contra Kaiser L. Sama, Illuminati avanza entonces 3 a 0, por encima de Armabot, Armabot que como tú dijiste, parece que su plan contra Illuminati era Liu Kang y ya, tiró todo con Liu Kang, y aquí ahora vas a Luzer donde vas a tener que enfrentar a Grandmaster y ahora vamos con Dash contra Kaiser L. Sama, pelea de nivel, Dios, es que todas son de niveles, por algo esta es la final, señores, es crema lo que vamos a ver aquí. No es más de ahí, es la noche entera de nivel y ya, nivel y ya, vi. Vámonos mi hermano, y qué pasó por fin, si tendremos a Dash, ha contestado, ya, perfecto. Sí, aquí está Dash, aquí está Dash contra Kaiser L. Sama, esto es Colombia contra México, Dash contra Kaiser L. Sama, el Scorpion más savage del norte, señores, Scorpion más salvaje, Blue the Alliance. Nuevamente la alianza de sangre presente en esta ocasión, pero enfrente mi hermano, como bien mencionabas, Dash, un jugador con experiencia tanto en línea como presencial, así que tiene un gran reto por delante el jugador mexicano en contra del colombiano Dash, así que vámonos a la selección de personaje. Kaiser Sama, pues solamente esperando, tal vez revisando la configuración de los botones para asegurarse que todo esté bien, pero sabemos, sabemos que tendremos las llamas infernales de Scorpion, y ahí está, y ahí está. Sabemos que se viene Scorpion, manito, el Scorpion con, a terrorizar, Dash lo está pensando ahí, está como Terminator, Kano o Erron Black contra este Scorpion. Pero tiene que darle Dash, se le va a acabar el tiempo. ¿Qué pasa con Dash? Le quedan 10 segundos. Selec, bro, 10 segundos. Ahí está, ahí está. Sí, le quedaba 10 segundos, tuve que hablarle por el micrófono, parece que se mimeó ahí en el control. Segundo Kano de la tarde, mi hermano, ya lo tuvimos anteriormente, pero bueno, ahora en contra del Scorpion de Kaiser Sama, obviamente, y lo conoce la comunidad del más representativo de México, así que vámonos, Colombia en contra de México, Kano en contra de Hanzo Hasachi, alias Scorpion. Hanzo Hasachi, a.k.a. Scorpion, a.k.a. Hanson, a.k.a. la venganza, manito, a.k.a. del infierno. ¿Qué es lo que tú dices? Contra Kano, el delincuente. Vamos a ver, pelea de tigres salvajes. Esto es Mortal Kombat, señores. Buscaba entrar, entonces está el buen Neutral Jump, pero no abre. Uh, se va con el Command Throw, ese Command Throw que confunde muchísimo el Down 1 ácido. Te dije, tenía a ese Kano, lo tiene ahí a Cuarta, aunque tenga su Terminator, y a su otro personaje, excelente, antiaéreo del ácido. Dios mío, la reacción, sacrifice down 2, un wake up de parte de Kaiser Sama. No, mira donde se va hacia el otro lado, el Overhead. Kaiser Sama queda en la esquina donde a nadie le gusta estar contra Kano por ese ácido. Oh, consigue el Overhead, y cuidado que Kaiser es experto haciendo comebacks. No puede confiarse a ti Dash, pero se la lleva la sierra con ese Command Throw. Y es ese agarre, ese arreglo lumbar que tiene tan fuerte, que puede desencadenar. Trashy Blow que es difícil de ver, ya que tiene que aplicar a un rol, lo cual los jugadores saben que no tiene que hacer tanto en contra de Kano, pero ha sido hasta ahora la estrategia que tiene nuevamente a Dash en una ventaja muy clara y muy dominante. En contra de Kaiser Sama, mi hermano, los agarres están matando a Scorpion. Y aquí se acaba, se acaba. Se lo está llevando el Devil y aquí, si no se acaba, lo deja muy cerca. Y señores, dominante ese Kano de Dash. El tipo dice que lo que llegué yo con Kano. Dice Scorpion, váyese de ahí, vi, llegó el tipo de morirte. Llegó el pirata. Pirata, corre que lo nuevo salió. Bueno, igualmente, Kaiser es fuerte, así que esto no se ha acabado todavía. Cada vez era un tipo que puede venir de atrás, pero aquí se vio muy, muy dominante este Kano de Dash. Impresionante, Chef. No, impresionante. Además de uno de los enfrentamientos más rápidos de lo que llevamos hasta ahora de esta final de Romo de Dijon, el norte volumen 2. Los demás enfrentamientos, pues creo que habían entrado en un ritmo mucho más extenso. Los jugadores estaban midiendo, tomando la estrategia adecuada, pero ahora Dash a lo que vino. Dijo, yo no vengo a medir nada, no vengo a practicar nada. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Kaisosama tendrá que aplicarse mucho para revertir esta situación. Sí, sí, lo tiene todo muy bien calculado Dash. Y seguimos con Scorpion. Dice el Cavendry PI, tu pirata soy yo. Ya. Yo soy tu pirata, le dijo Kano. Se desmoronó al llegar, pero llegó con todo Dash. Yeah, yeah. Bueno, se demoró un poquito, sí, pero como había más peleas, llegó a tiempo. Y aquí está tirando crema. Esto hizo Fate Finals, señores. Y desde el aire el Kano Ball, efectivo. Down one. Cool. Ahora sí, excelente por Kaisosama la lectura del Command Troll. Confirma con ese Down Troll. Wow, impresionante aquí. El capitán Kano Sparrow que continúa nuevamente aquí. Kaisosama tendrá que empezar a arriesgarse un poco y anticipar los alares de Manopur. Porque se lo está comiendo, Command Troll. Exacto, por ahí excelente Punish. Ahora consigue Cruising Blow. Pull lo deja sangrando. Tiene toda la ventaja. Kano Ball desde el aire. Cuidado, consigue la entrada ahí. Dash buscando ese daño. Buena confirmación con el Command Troll. Luego que ese golpe dio de antiaéreo. El overhead que lo bloquea muy bien. Lo escupe Kano. El down one ácido. Buscando la entrada del Flawless Flow. Y se sopa, manito, con el Anti-Breaking Way. Tú estás loco. El nivel, manito. El level de la NASA. Mira cómo le va a pisar la cabeza. Yo soy Dash, manito. Mira, el puñalaje y ya. K-No. Excelente Flawless Dog. Porque eso es lo que vamos a ver toda la noche, señores. El nivel. Level, Billy. Último entrario de habilidad impresionante. Lo que nos está regalando Dash. Kaiser Sama tiene que aplicarse. Va y tiene que saber que aunque Scorpion fue renacido en las llamas del infierno. La bomba Molotov de Kano es algo con lo que no puede lidiar. Aquí con los Bows, con los abajo tres. Para tratar de mantener un poco la distancia. Y condicionar al Kano de Dash. Que está resultando ser un verdadero peligro. Nuevamente el combo. Uno, dos. Agarre nuevamente. Coma Krab. No le va a meter la barra. Una sola entrada. Oh, mira, se acabó. Y ahí está. Se acabó. Nuevamente vamos a tener el 2 a 0. No va a dropear el combo. Esta calidad de jugador no dropea. Y otra vez los dos rounds a favor de Dash. Kaiser Sama en serios problemas. Bueno, como acaba de decir nuestro hermano Chef. Kaiser Sama tiene que buscar adaptarse a este Kano. O coger a Shao Kahn. Ya vio que no le resolvió para nada a Scorpion. Que coja a su Shao Kahn que son dos combos y se acabó. Pero, pero no sé. Si va a querer morir con su main o va a cambiar a Shao Kahn. Increíble el Kano de parte de Dash. Señores, Kano es un personaje peligroso y difícil de jugarle. Recuerdo que tiene una pelea ahí el gemelo Nicolás y Scorpion Pro contra el Kano de Mighty Juice. Y de verdad que son peleas cerradas siempre. Es lo que puede hacer Kano en el juego. Y la presión que te puede meter. Y las pocas opciones que uno tiene contra eso. Que es o Flawless Block o a bajarte rápidamente sin bloquear a ese golpe. Y nadie se arriesga a hacer eso porque el escupitajo te da en la cara. Es como que te ciega Kano, bro. Es increíble esa presión realmente. Sí, muy, muy versátil. Aquí, bueno, Kaiser Sama. Mencionaban en el chat que tenía la opción del emperador Shao Kahn. Pero no se va por el emperador. Se va por el bufón. Decide que el Joker puede ser el personaje con las herramientas adecuadas para hacerle frente a este Kano. Que está resultando devastador. Continúa lo mismo. No importa si cambiamos de personaje. Si no cambiamos la estrategia y la mentalidad de mano. Bueno, excelente, señores. Los cuchillitos. Otro cuchillo más. Puro roto, dice ahí Scorch. Vamos a ver. Dos disparos. Tenemos ahí el Bromas. Que no sé si la opción que está pensando Kaiser Sama es soñar a Kano. Hasta ahora igualmente con la ventaja. No, Dash. Está la entrada. La consigue. Mire, fue un combo. Nevarra para escapar del daño. Esto podría matarlo. Dejarlo muy cerca de él. Y sí, lo mata. 32% de daño. El cuchillo. Y le están por poner un traje de Iron Man a Kaiser Sama. Quieren darle a cero. Puro a cero. ¡Wow! Match point a favor de Dash. Como te dije, hermano. Él no viene a hacer otra cosa que no sea pasar por encima de todos sus oponentes. Y luchar por este campeonato. Aquí por fin, Kaiser Sama tendrá una oportunidad de daño. La va a concretar Dash. Ni siquiera se molesta en utilizar el Breaka Boy. Sabe que tiene una ventaja en cuanto a la posición. En cuanto a la vida. En cuanto a los matches. Entonces, solo es cuestión de paciencia. Continuar y obligar a Kaiser Sama a tomar los riesgos. Otro Coman Graff. Otro agarre. Dios, pero Dios. Son de él los que se ha comido todo. Se va a morir ahí. El fuego. Se montió en el fuego. Chillito. No. Canobo. Hablamos en noviembre. 3 a 0. Traje de Iron Man y toma barredora. Pa' que te respetamos, güey. Te respetamos. No te iba a ganar fatal y te barredora. Hablamos ahorita como los pros reales. Clásico. 3 a 0. Y hablamos en noviembre. No. Un 3 a 0 impresionante por parte de Dash, hermano. Ahí está el nivel de Colombia. Colombia en la casa, bro. Dios mío. Dash, señores. Impresionante, chef. Qué agresivo vino. Esa es la palabra, mi hermano. Vino agresivo y hacer el trabajo. Lo que me estaban esperando. Llegué 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hablamos ahorita. Sigo en el winner. Sigan viendo. No, no. Muy fuerte, chef. Muy fuerte. Muy fuerte. Lo de Dash impresionante para cualquiera de los jugadores que sea su oponente en el siguiente match, en la siguiente ronda de winners. Muchísimo cuidado. Acaba de mostrar, dar un muestrario de habilidad impresionante. Porque pasar por Kaiser Sama con esa facilidad no es cosa fácil. No cualquiera. Así que, mi hermano, ya tenemos las semifinales de winners. Pero antes tendremos que ir al bracket inferior. Exacto. Ojalá el bracket inferior, señores. En un rato les enseño los brackets de cómo van. Igualmente pueden entrar a Smaygy G y ver los brackets en el rumble. Ahora, luego, cuando tire esta pelea, voy a dejar a nuestro hermano chef ahí comentando un poquito para yo poder actualizar la imagen. Pero vámonos ahora con la pelea loser. Y es Armabot versus Grandmaster. Jackie Bridge versus Scorpion o Liu Kang. Liu Kang. Así es, mi hermano. Vámonos, porque tenemos nuevamente República Dominicana en contra de México. Como bien mencionabas, Armabot en contra de Grandmaster, que tuvieron grandes rivales. De hecho, pues, serán los rivales que se estarán enfrentando, los que los tienen ahora aquí en el bracket. Tanto Illuminati como iScorpion fueron los artífices de que estos dos grandes jugadores, Armabot y Grandmaster, se encuentren en esta situación. Así que la duda aquí es si Armabot ya está totalmente decidido para seguir utilizando al Liu Kang en el torneo. O podremos ver a otro de los grandes Scorpions que tenemos en el territorio mexicano. Como bien mencionabas, el top 8, el lugar que lo tuvo ahí en la Liga Latina, fue gracias a sus habilidades, precisamente con Hanzo Hasashi. Y vamos a ver si le tiene la confianza o si de plano ya está pensando en cambiar de aires. Grandmaster sabe a lo que viene, sabe las herramientas que tiene disponibles Jackie Briggs. No va a cambiar. Y ahora sí lo tenemos, mi hermano. Jackie Briggs en contra de Scorpion. Bueno, señores. Puro nivel lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver qué tal va esta pelea Grandmaster contra Armabot. Crema, vi. Vámonos, mi hermano, porque es ya un match definitivo. Ya cualquier jugador que caiga, que pierda en este enfrentamiento, dejará ahí la participación en este top 8 de Rumble in the Jungle. Aún así, con una gran, gran posición. Pero vamos, creo que todos quieren avanzar lo más posible. Todos quieren ganar, bro. Así que vámonos, van a agarre por parte de Armabot. Dos grabs consecutivos. Grandmaster ahí. Tal vez no se esperaba la opción por parte de Armabot que viene con este completo. La granada desde el aire. Buen combo terminando con ese Superman Punch. De a poco lo ha llevado a la esquina, aunque de forma desafortunada termina por cambiar posiciones. El forward 3 por parte de Armabot que lo va a seguir utilizando una y otra. Y otra vez aquí. Y buen agarre por parte de Grandmaster para volver a mantener la posición. Este combo va a doler. Obligado Grandmaster a utilizar ahí el breakaway. Vamos a cerrar esto con el Feral Blow. Era lo necesario, hermano. Cuando es para ganar hay que utilizar la cerramita. Y el primer round será para el jugador de República Dominicana, Grandmaster. Muy bien, por Grandmaster ahí. Arranca el segundo enfrentamiento. Segunda ronda. Vamos a ver cuál es la respuesta por parte de Armabot que ya vimos ahí. Revela que tiene el agarre anti-air. Que puede ser una herramienta para también limitar las posibilidades ofensivas y de movilidad de Jackie Briggs en cuanto entre ese cruce de blow. Grandmaster sabe que no podrá seguir abusando de los rincos. Aquí nuevamente le vuelven a castigar el intento de Somersault con ese Flawless Block bien medido por parte del joven Armabot. ¡Suelta la defensa! Grandmaster el crushing blow. Pero Armabot no le da follow. No continúa ni con el Get Over Here. Ni con la teleport nuevamente en el juego neutral. Termina por imponerse Grandmaster con otro Brava. A pesar de tener la desventaja de vida, sigue ahí intentándolo el Abajo 2 que es bien castigado por parte de Armabot. No ha utilizado tanto los cancel de teleport. Armabot con este combo debería hacer absolutamente todo para igualar la situación, mi hermano. Estamos uno a uno. Armabot quiere llevársela delantera. Bueno, Armabot, señores, quiere picar adelante con la primera. Seguimos aquí tirando cremón. Vamos a ver, conversión de Armabot. Get over here. Busca el Ristan. Buscando la apertura. Grandmaster bloqueando. Cuidándose en el aire, como dice nuestro hermano Chef. Con esa opción que le puede funcionar en el aire a Armabot. Aquí Grandmaster con desventaja de vida. Salta hacia atrás. No tira la bomba. Y bueno, aquí está lo que está buscando Armabot. Trotting Blow 21%. ¡Oh, oh, oh, oh! Los Wake Up Bottoms, bro! ¡Uf! Down 2. Inmediatamente break away the part of the Armabot. Otra vez buscando una apertura. Buen bloqueo. Y exacto. Tiene que castigar. Va por el Cruising Blow. Esta vez sí conecta. Con desventaja a Armabot. Pero finales lo que tiene falta de Armabot. Conseguimos entrar a Grandmaster. Y sí, señor. La primera para Grandmaster. 1-0 por encima de Armabot. ¿Sabes por qué fue vital el Cruising Blow de Grandmaster con ese buen Compotor, hermano? Porque al entrar en la segunda animación de Cruising Blow, eliminó el Damage Overtime del Cruising Blow de agarre por parte de Armabot. Inteligente. Muy inteligente por parte de Grandmaster, lo cual le da la confianza de irse al frente y conseguir la primera victoria. Bueno, señores. Agrio lo que estamos viendo. En problemas ahora mismo. Armabot realmente acaba de perder la primera. O sea, que tiene que hacer ajustes. Pero tiene que no hacer esos ajustes rápidos porque contra Jackie uno no se puede dormir de ninguna forma. Así que tiene que sí o sí hacer los ajustes. Va a seguir con Scorpion. Esta variación de Scorpion con ese Command Drop en el aire le juega muy bien a Jackie Bridge. No es un problema para Scorpion esa pelea. Pero tiene que jugarla bien. Kaisersama lo he visto jugando esta pelea contra otras Jackie. Y Kaisersama la gana con esa variación de Scorpion. O sea, que sí se puede. Definitivamente, como bien mencionamos, hermano, solamente es la estrategia, la mentalidad del jugador que tiene que tener las herramientas adecuadas. Las ha demostrado Armabot. Tiene el antier para evitar el asedio por parte de Jackie. Pero es en el juego neutral donde Grandmaster está demostrando un gran dominio. Arranca las acciones del segundo enfrentamiento. Primer combo, primera ofensiva a favor del jugador de República Dominicana. Que con dos acciones, mi hermano, con dos ofensivas ya tiene Armabot de espaldas a la esquina rápidamente. Buen combo por parte del jugador mexicano para intercambiar posiciones. Intenta el short hoop attack, pero no es productivo. Por el otro lado, Grandmaster conecta ese overhead. Nuevamente, la posición ventajosa a favor de Scorpion. Yo, gracias, Cuchilla, por los 100 bits. Activo. Uh, va a buscar el daño para terminarlo. Grandmaster está cerca de irse arriba. Dos a cero por encima de Snowblaze Armabot, que tiene que despertar rápidamente porque está en problema. Nuestro hermano Torque apoyando a su favorito. La gente. Activos. El wake up. No, desesperado de Grandmaster. Excelente la entrada de parte de Armabot. Y toma, machetazo en la espalda. Cuidado. 100 bits en la calle. Y se probando. Gracias, manito. Testing, testing. Cuidadito. Entrada de Armabot. Expande la barra. Grandmaster no se puede desesperar. Lo están drenando. Tiene toda la ventaja de Armabot. Excelente punis de Grandmaster. Vamos a ver qué puede sacar aquí. Inmediatamente el breakaway de parte de Armabot. Vamos buscando el... Wow. Llegó esa patada. Ya había wifiado la espada, pero no. Sigue con la patada Scorpion y llega a pegar ese último golpe. Y le quita las oportunidades a Grandmaster de conseguir un combat. Realmente de acuerdo. Aunque aquí lo que va a pesar es el breakaway al final de la partida, mi hermano. Al final del round anterior. Porque el primer combo de Grandmaster lo seguía con este crushing blow. Y las barras defensivas. Sí. No. Y es que fue esa decisión, mi hermano. El haberse gastado el breakaway. Lo tiene ahora Armabot. No, pero se mueve el master. Cuidado. No. Por segunda ocasión vuelve a conectar este crushing blow, mi hermano. Y no lo está conectando. Armabot está fallando en la concentración. Y tiene que ponerse muy atento porque está a punto de caer por segunda ocasión. Y aquí lo van a castigar. Sí. ¡Ay! Grandmaster con la paciencia bloqueó muy bien el teleport. Viste, se quedó bloqueando, moviéndose y bloqueándose. Ahí Armabot tiró ese teleport. No le funciona. Y Grandmaster se va a riber en el marcador 2 a 0. En problemas ahora mismo. Armabot, señor, en el marcador. Le dieron 3-0 en el winner. No puede dejar que le den 3-0 también aquí en el loser. Porque, bueno, se va a llevar dos trajes de Iron Man. Y Grandmaster no está en gente. Está tirándolo todo con Jackie. Realmente quien mató a Grandmaster fue a Scorpion. Y fueron en peleas cerradísimas. No fue nada fácil. O sea, a Scorpion le ganó 3-1. Pero fue un 3-1 cerrado. Con lo cual Grandmaster demuestra que estaba caliente para el día de hoy. Y vamos a ver si tiene que terminar igualmente Armabot. No puede confiarse porque Armabot le hace su lío. Dice Gorgos. T7G. Go T7G. La familia. Go T7. Grandmaster, único representante aquí en el Top 8 Final de Top 7. Dándolo todo por el equipo. Así que bien. Vamos a ver si puede avanzar en el loser. El Real Hyper RD. Sin luz ni agua, manito. Sin luz ni agua ni nada. La IP es real. Gracias por los 100 bits, manito crema. Bueno, señores. Agrio lo que se está viendo aquí esta noche. Y es mi hermano. Armabot en serio peligro. De caer y de dejar hasta ahí su participación en Rombol y de Jonghoil. Pero mira cómo comienza Grandmaster. Ahora sí lleno de confianza con ese Superman Punch para abrir las acciones. Tiene que tener mucho cuidado Armabot. Ahora sí con más paciencia tratando de buscar la situación adecuada. Nuevamente con el Back 1 para tratar de wefear. Para tratar de capturar ahí un Weepunish. Pero Grandmaster no está soltando tantos golpes como para propiciar esa situación. Aquí vamos a tener el combo. Va a ser Full Damage. Vamos a tener ahí el Ristand. Lo deja en la esquina. Buena presión por parte de Armabot. Ahora sí que parece ser que sí ha cambiado la mentalidad, mi hermano. Pero le tomó mucho tiempo. Yo after the next one, Aquaman. Ok, vamos a ver, señores, la cabeza. Lo tiene ahí en la esquina. Armabot con toda la ventaja del mundo. Grandmaster tiene que buscar hacer daño. Oh, Chimichangas que se lo come Armabot. Locho Ryuken. Se queda en la esquina ahí. Grandmaster con un fuego a la apertura. El fuego lo sigue drenando. Se mueve Grandmaster cuando no dé. Tiene Full Combo. Cuidado que tenemos Fatal Blow. Exacto, lo tira todo Armabot. Tiene que, es la oportunidad. Ya tuvo que haberlo aprendido, mi hermano. Cuando es el momento, se tienen las herramientas, se tienen que usar. Y esto le asegura el Rauna Armabot que lo mantiene con vida en Rumble in the Jungle. Vamos a ver si consigue una victoria o se sella el pase de Grandmaster. Exacto. Grandmaster, al parecer, está buscando hacerle Splawler's Dog a ese golpe de Scorpion. Y a veces, sabe que se le hace Splawler's Dog a eso, pero es peligroso. Porque si no, te sale el Splawler's Dog y te cae el golpe, te va a dar el Crouching. Y miren el combat que se puede conseguir Armabot. Pero bueno, Grandmaster ahora se va con todo a hacer daño. Inmediatamente gasta ahí el Crouching Road del Superman Punch. Porque necesita así o sí ganar esta ronda para después buscarse en la próxima. Lo tienen en la esquina. Armabot con los Staggers. Vamos a ver, intenta abrir el salto. Oh, entrada de Armabot. No hay barra para escapar del daño, es obligatorio. Get over here, ven acá. Machetazo, 35. Cuidado que fatal, cuidado que fatal. Lose frames. Armabot respetando muy bien, exacto. Tiene que respetar y ahí, excelente la jugada de Armabot. Para conseguir ese Crouching Blow y poner estos dos a uno, dice Armabot, que a cero no, chef. Dice que a cero no, manito. Otro 3-0 no lo puedo llevar aquí. Entonces ahora Grandmaster tiene que ponerse para terminarlo porque este muchacho ya se adaptó y viene con todo excelente como lo agarró en el aire con ese golpe así tranquilo. ¿Para dónde vas? Ágarte de esto. Está vivo el jugador de Snowblade. Como te dije, sí se dio la adaptación, sí se dio el aprendizaje por parte de Armabot. Pero te digo, espero que no sea demasiado tarde dos matches que termina ganando Grandmaster. Este tercero ya con un Armabot más enfocado, más concentrado, con una estrategia más sólida. Pero ahora le cede a Grandmaster la oportunidad de mover sus piezas, alterar la estrategia y volver a poner Armabot en problemas. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa aquí. Si puedes cerrar los Grandmasters o si armabot con esta adaptación puedes seguir, ¿no? Aquí como te digo, lo que pasó fue el querer hacerle flawless block a ese movimiento de parte de Grandmaster. Peligroso, a veces no es bueno arriesgarse con eso porque es un movimiento que si no le haces flawless block te va de encroaching blow. Hay otro movimiento de otros personajes que si tú no le haces flawless block pues no pasa nada. Pero aquí es daño lo que te vas a llevar, ¿no? Si fallas el flawless block. Muy riesgoso. Entonces ahí Grandmaster tendrá que adaptar. Vámonos porque arranca. Esto va a ser castigo. No empieza bien Armabot. Se va a llevar el combo completo. Ahí tenemos las patadas. 357 de daño. Buen flawless block. Dice Armabot. Lo puedo hacer. Lo intenta. Lo consigue. Y en una sola entrada estamos más que parejos. Buena defensa por parte de Grandmaster. La distancia que está manejando Armabot ahora sí lo está haciendo de esa forma, mi hermano. No se está yendo totalmente al frente. Está tomando su tiempo, su distancia y buscando la mejor oportunidad. Sí, está jugando mucho más al Puxi Game, al Spacing, a los Shimmies. Está tirando crema. Vamos a ver. No llega el Superman Punch. No llega a castigar. Entrada de parte de Grandmaster. No, no había barra para escapar del daño. Era obligatorio ahí. El problema es Armabot en el corner. Juego azul en la esquina y se acaba. Mash point para Grandmaster. ¡Match point! ¡Match point! ¡Match point! ¡Match point! ¡Match point! De República Dominicana, mi hermano, en problemas. Uno de los representantes mexicanos, Armabot, tiene que tener muchísimo cuidado. Nuevamente, combo completo por parte de Grandmaster. No hay aquí oportunidad de salvarse de todo ese daño. Y ahora sí, la paciencia será por parte de Jackley Briggs que puede sembrar el juego azul. ¡Oh, desbloqueó! ¡Otra vez! ¡No, pero Dios mío! ¡Otra vez intenta el Flawless! ¡No le funciona y se lleva daño! ¡Y aquí le da oportunidad a Armabot de conseguir un comeback! ¿Por qué siempre se está moviendo Grandmaster en eso? ¿Quiere demostrar qué nivel que se le hace Flawless a eso, pero no le ha funcionado en ningún momento? ¡Nas bro, deja de hacerlo! Y por querer hacerlo ya van tres veces que te lo pegan. Tienes que dejar eso. Vienes Pulcommon y van a escapar del daño. Es obligatorio. Armabot con toda la ventaja. ¡Oh, ganan el A2A! Ahí hubiese podido confirmar todo, ¿eh? Lo mismo le pasó en contra de ahí Scorpion a Grandmaster. ¡No, cuidado, cuidado! Una entrada a favor de Grandmaster y podría ser todo. ¡Cuidado! Buen Flawless block. Todavía está totalmente en un buen daño bot. Que con un poke, un down once y a todo lo que decías, hermano. La defensa de Grandmaster está siendo demasiado insistente en los Flawless block. Aquí le pasó en contra de ahí Scorpion. Sí, sí, sí. Tiene que tener cuidado con ese golpe. Ahí se le weep down to. ¡Vamos a ver! ¡Cuidado! Va a buscar entrar otra vez en la cabeza. Las dos bolas azules. No hay barra para escapar del daño. Es obligatorio. En problemas ahí, Armabot. Lo dejan en el córner y con una bola azul en el piso. Armabot inmediatamente presionando botones para salir de esa presión, de ese shit damage que causa esa bola azul. Y otra vez Grandmaster. Esta vez tiene barra para escapar del daño. En problemas, Armabot. Pero tiene patas. No puede confiarse Grandmaster. Grandmaster con la paciencia. Quiere terminarlo. Se come el overhead. Ahí va a buscar los staggers. Armabot, la barredora. En el aire. Oh, tenía la entrada. No lo termina. Cuidado, Armabot. El teleport. El fuego azul. Ahí se acaba. Muy bueno. Se acaba. De parte de Grandmaster. 3 a 1. Avanza en el loser. Eliminado, Armabot. Del jondeo. Eliminado, Armabot. Desafortunadamente, aún así una felicitación. Cierto pocho del área de la TAM Norte sigue siendo un gran logro. Pero es un gran aprendizaje el que se lleva también Armabot. Jugador joven con mucho destino. Una de las jóvenes promesas que tenemos aquí en México. Claro, claro. Muy bien de parte de Armabot, señores. Pero Grandmaster se la lleva con Jacqueline Bridge. Y avanza en el loser. Sigue vivo todavía en el bracket. Como te dije, quien lo mandó al loser fue ahí a Scorpion. Una pelea cerrada. Así que Grandmaster se ve que practicó para el día de hoy. Se ve que calentó. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Se ve el compromiso. El compromiso por parte de Grandmaster. La seriedad que le está poniendo. Todos los jugadores en general están demostrando haber afilado las armas para esta final de Rumble in the Jungle Norte, mi hermano. Así que bueno, vamos a continuar porque esto no termina. Exacto, señor. Esto no termina y vamos con la siguiente loser. Kaiser L. Sama versus Hiko Chan. Kaiser L. Sama. Bloody Allianz versus Hiko Chan. ¿Cuál de estos dos será eliminado? ¿Cuál seguiría vivo en este Top 8 Finals? Pura crema, gente. Si es mi hermano, vamos a tener cabal en contra de Scorpion. Cosa curiosa, los dos Scorpion ahora en el bracket de luces. Ya bueno, acabamos de ver que Armabot ha quedado en el camino. Vamos a ver si Kaiser Sama logra llevar a Hanzo Hasashi a las alturas de los dioses antiguos para continuar peleando por este Rumble in the Jungle Norte volumen 2. Exacto. Vamos a ver cómo le va aquí a Kaiser L. Sama. Ya estamos aquí con los jugadores en la sala. Están para seleccionar personajes. Bloody Allianz versus Dark Legacy. Kaiser L. Sama, México versus Nicaragua. Bloody Allianz, Dark Legacy. Pura crema. Hiko Chan. Scorpion versus Cabal. Vámonos, Scorpion en contra de Cabal. El Velocista nuevamente en contra de la encarnación de la venganza. Mi hermano, el maestro Hanzo Hasashi, potenciado por las llavas infernales, tendrá que aprender. Haz de cuenta que fue una línea temporal alterna lo de Armabot. Es otro Scorpion en otro tiempo, en otra línea. Y ahora Kaiser Sama tratará de cambiar absolutamente toda la historia a su favor. Tenemos ahí la tele porque desafortunadamente para Hiko Chan alcanza a impactar primer grab a favor de Kaiser Sama. Hiko Chan con paciencia, tratando de analizar a su oponente y buscar la mejor opción. Así es, señores. Dice nuestro hermano Pito. Hay chef, el roto de rotos de México. Sin duda alguna, mi hermano. Tenemos aquí el mejor comentarista de México haciéndome compañía, tirando crema en los micrófonos. Porque esto es la final del Rumble. Y aquí está lo mejor de lo mejor, hermanito. Viene full combo. Venga acá, te tenemos en la esquina con toda la ventaja. Kaiser Sama. Hiko Chan en problemas. Tiene que buscar opciones. Nadie se está dejando agarrar en este torneo. 1-1. El no mandar. Va a poner full combo y va a intentar aquí sí o sí hacer un comeback. Y es ahí bastante fuerte. Y lo sabemos. La danza de la muerte de Kaiser Sama. ¿Cuántas victorias le ha dado ese tiro? Ese es uno de Arpon, mi hermano. ¿Cuántas? Sí, es que eso hace chip damage y también tiene una distancia donde algunos personajes no pueden castigarlo. Es muy bueno. Y sabe usarla muy bien Kaiser Sama. Además de que con ese Kunai encendido, los combos de Scorpion duelen porque duelen. Es como si te están pegando un combo de Chao Kahn. Así que tiene que tener cuidado a Hiko Chan ahí. Con toda la ventaja ahora mismo. Excelente el bloqueo. No te vas así. ¿Qué diablos? No te vas a ir para el combo, hermano. No como esto. Y el Kunai está un poquito nervioso ahí. Castiga, señores. Un teleport con un down-two. Algo increíble. Consigue el back-throw. Lo va a llevar al corner. Está muy optimal. Cuidado. Vamos a ver. Uh, entrada ahí de Hiko Chan. ¿Va a buscar el anti-breakaway? No, no lo busca. Se lleva todo el daño. Y se expande la barra ya cuando se acaba el combo. Sí, ahí Kaisersama ha decidido lanzar el breakaway. Aquí se acabó porque no hay barras. El combo no lo debe fallar. Hiko Chan no lo ha fallado más que una sola vez, me parece. Y bueno, estamos muy parejos, mi hermano. Ninguno de los dos grandes jugadores quiere ceder la oportunidad de avanzar en este Rumble in the Jungle. Otro combo ahí que tenga la oportunidad. Hiko Chan sí, dropea. No alcanza a meter el Nomad Dash. Kaisersama sale. ¡Tenemos Get Over! Gira a media distancia, no lo suficiente para activar el Cruising Blow. Nuevamente la danza de la muerte enciende el Munai. Y cada vez que Kaisersama enciende el Munai, mi hermano, es peligro para el oponente. Súper peligroso. Hiko Chan en el corner en problemas. Con la confirmación, la presión en la esquina de parte del jugador de Woody Alliance. Kaisersama, el tipo que me dijo que estaba en la guerra. Bueno, pero no me haga eso. Cuidadito. 1-1. Lo va a buscar. Hiko Chan tiene que... ¡Ah! ¡Down to Cruising Blow! Y no se va por el Anti-Break Away. Yo hubiera tirado todo ahí, ¿eh? Estoy buscando un Combat, tiro todo, bro. Pero barremos el piso. Ya no hay barra de defensa de parte de Kaisersama. Tienen que cuidarse que tenemos Fatal Blow. Hiko Chan buscando la apertura con ese Meet. El Down One. El Back One. Los UB. Dice que no los bloqueos de Kaisersama. Vamos a ver. Los Staggers. ¡Ay! Se acabó. Se acabó. Sí, tenemos Battle Blow Combo, manito. Sí, Battle Blow Combo. GG. La primera para Hiko Chan. 1-0. Nicaragua en la casa. Dark Legacy. Diciéndole ahí a Kaisersama, hermanito. Tú estás roto, pero yo también estoy tirando Green Moon. La final de Rumble. Y aquí nadie se rinde. Aquí la gente está en Focus. Enfócate, dice. Totalmente de acuerdo, hermano. Saludos al hermanito Chris Black, que ahí nos está apoyando a través del chat. Un torneo de Killers. Lo mejor de lo mejor de Latinoamérica Norte. Y lo estamos viendo. No hay nadie que se pueda salvar de caer. No hay rival débil. Y aquí, pues bueno, Hiko Chan dando nuevamente un golpe de autoridad sobre el Scorpion mexicano. Kaisersama continúa. Tiene un juego mucho más sólido de lo que le vimos anteriormente. Pero hay modificaciones que tiene que hacer, mi hermano. Esas teleports, tanto para él como para Armabot, están resultando en un arma de doble filo. Sí, sí. Hay alguna vez en la cual Armabot ve que está saltando Scorpion y va por el Back One. Y ahí inmediatamente tira el teleport Kaisersama y lo ha pegado. Pero qué pasa, que ya Armabot está viendo eso y ha bloqueado ya dos teleports. Lo único malo también es que Armabot no, Hiko Chan tiene que castigar muy bien los teles. Por ninguna, castigó un tele por con un down two. Y de verdad que tiene que irte a por lo más óptimo contra Kaisersama. Y vamos a ver qué pasa aquí. Dark Legacy en la casa, Billy. Nicaragua en la casa. Kaisersama, México en la casa. Yo, qué es lo que tú dices. Puro nivel Latinoamérica. Con Solid Gaming League. Top 7 game, hermano chef. Dynasty. Es todo lo que estamos aquí. Uh, excelente ahí la conversión. Vamos a ver con el Kunai encendido. Queriendo hacer daño. No mandarte antiaéreo. ¿Qué es lo que tú dices? Hiko Chan dice que lo que no mandaste antiaéreo. Por si acaso, 30% de daño tranquilo. Va a intentar abrir el overhead bien bloqueado. Uno, cuidado. Buscando otro luego de ese overhead. Y eso queda como menos tres. Y te van a meter un down two. O te van a meter un combo con uno a uno. Así que hay que tener cuidado contra Scorpion tratando de buscar throw después de ese overhead. Vamos a ver el salto. Ahí está la técnica, Jeff. Que esta vez sí le funciona muy cerca de pegar el gancho, pero no llega. Y le funciona a Kaiser Sama ahora en Teleport. O sea, tiene que saber cuándo tirar ese back one ahí, Hiko Chan. A los saltos no se lo puede tirar. Sí, totalmente de acuerdo. Porque ahora sí Kaiser Sama le funciona. Tiene el combo adecuado para cerrar esa victoria al baile de la muerte. Que creo que ahora sí lo podrían castigar. Lo hizo a máxima distancia. Lo cual negó la oportunidad para que Cabal castigara nuevamente. Mira, ya vio la opción. El chip damage puede ser la respuesta. Bueno, puede ser la respuesta, señor, el chip damage. Vamos a ver el kunai encendido. Saludos para la esposa de mi hermano Wuggenhagen que está viendo el stream ahí tranquila. Yvonne. Yvonne, saludos para ti. Gracias por apoyar a la familia. Vivo a mi hermano Wuggenhagen que siempre está activo. Viene. Full combo en el corner. Busca abrir. Cuidadito. El salto. Oh, Hiko Chang con el poni. Se va por el no-man-dash. Mira lo que tenemos del anti-break-away. Y eso lo sabe Kaiser Sama. Se guarda su ventaja. Ay, eso se castiga. Pero. Muy buena de Hiko, eh. Buena de Hiko tirar inmediatamente el anti-break-away. Porque ahí se castiga esa distancia. Oh, se acabó. Sí. Uno a uno. Wow. Uno a uno, mi hermano. La respuesta de Hiko Chang está resultando algo impresionante. Kaiser Sama tiene que aplicarse totalmente al 100. Porque hemos, eh. Estamos siendo testigos de uno de los grandes cabals de la zona de Latinoamérica Norte. Excelente confirmación. El break-away. Quedaremos. Cross and Blow. La primera vez que lo utiliza Hiko Chang. El grab. Nuevamente. Ahora sí. Con dos ataques, mi hermano. Kaiser Sama ya perdió la mitad de vida. Bueno. Kaiser Sama en problemas. Hiko Chang está encendido. Nicaragua en la casa. El tipo que salió trajía. Chao en la foto. Dice que lo que pone con Flow detrás ahí en el video. Roto el Hiko Chang. Vamos a ver el problema. Quiere meter el problema aquí. Acá es el Sama. Quiere irse arriba en el marcador. Dos a cero. Y lo consigue. Dos a cero. Uno de los mejores Scorpion. Nicaragua está encendido, manito. Ah, pero el Hiko Chang prendió feo. Ah, pero. Pareciera. No. Pareciera que quien viene de las llamas del infierno es Cabal, mi hermano. Lo de Hiko Chang es impresionante. Yo, bro. Está prendido. Está prendido ese Cabal de Hiko Chang, señores. Recuerdo que en la semana que hizo Top 8 también fue así. Super prendido. Se llevó mucha gente fuerte por delante para estar aquí en estas finales. O sea que bien trabajado por Hiko Chang. Y aquí lo está dando todo por Nicaragua. Es el único jugador de Dark Legacy. El único jugador de Nicaragua. Verdad. Que tiene que darlo todo. Es el único representante. Lo mismo que pasa con Grandmaster. Es el único representante dominicano. Mientras que luego todos nosotros son mexicanos. Y tenemos también un solo representante de Colombia. Así que Colombia, Dominicana y Nicaragua solo tienen un jugador en este Top 8 final. Todos los demás son mexicanos. Y los mexicanos se quieren llevar en el torneo. Pero aquí Nicaragua quiere destacar. Quiere llevarse a Kaiser Sama 3-0. Y quiere seguir avanzando en el loser Hiko Chang de Nicaragua. Da Legacy tirando crema, Billy. Y pedían al emperador y tenemos a emperador. Tenemos al emperador. El emperador del mal. Vámonos, mi hermano. Porque el mazo legendario de Shao Kahn tendrá que tener una muy buena opción en contra de Cabal. Arranca fuerte. Kaiser Sama, sólido. Viene con el Somersault. El mazazo desde Edenia para castigar. Buen Grand por parte de Hiko Chang para poner en la esquina al emperador. Y condicionarlo muy rápidamente. Tenemos Cruising Blow. La ortodoncia gratis que le aplica. Y ahora con esta muy buena opción. Puede frenar el ataque aéreo por parte de Cabal con ese stand-in 1 de Shao Kahn. Bueno, Shao Kahn vino. Sabes. Sabes. El emperador Sabes. Toma tu maldillo. Hammer time, manito. Oh, agresivo. Y para mí también, el winner debió sacar a Shao Kahn, no al Joker, Kaiser Sama. Shao Kahn es mucho más agresivo. Cada punish que él consiga va a doler. Y eso es lo que tiene Shao Kahn. Excelente. A esa distancia sí puede castigar eso con el throw. Lo va a meter en la esquina. Vamos a ver qué pasa aquí. Lo interrumpe con el 1-1. Entrada con el mid de parte de Hiko Chang. Lo va a tirar todo. El breakaway de parte de Kaiser. El power throw. Hiko Chang barriendo el piso con el emperador Shao Kahn. Lo deja ahí en el corner. En la cabeza. A buscar. Tiene toda la ventaja ahora mismo. Tiene que cuidar. Oh, Shao Kahn. El power throw que es castigado con abajo 2. Sí. Lo que veo, mira, hoy nos han regalado de castigos de Antier, mi hermano, de lo que tú me digas. Hace rato que vimos de Hiko Chang de Antier con Nomadash. Bueno, de primerísimo nivel, aquí tiene que cerrar el chip Damash. Será todo. Yo no me mando. Yo no me mando. Para terminar, mi hermano. Wow. ¿Por qué no? Wow. Wow, señores. Hiko Chang da legacy. Bueno. Vamos. Desde el aire, la sierra. Otra más. Hiko Chang tirando todo. Dice Frank Ghost. Vamos, Hiko Chang. Wey. Se aprendió esta vaina. La gente apoyando su favorito. Buscando ahí recuperarse. No, Kaizer el Sama. Otra vez el punis. Cuidado que tenemos el anti-reakeaway todavía activo. Exacto. Lo piensa. Y ese es el problema, hermano. Jeff contra Cabal. Cada punis que te agarra, tú lo piensas mil veces para hacer el breakaway. Porque duele mucho el anti-reakeaway. Llega el golpe de Chao Kang. Va por los full combo. Excelente conversión y lo termina con Down 2. El back 3. Otro más. Necesita las barras de defensa. Plus frames. Oh, y lo lazo en el corner aquí. Y como te digo, en problemas, Nomadash. Buen daño. 39% de descuento. La barra. Pero qué es eso. Ay, lo da Raun. Se va a morir. Ahí está. Se va a morir. Sí, con el Fatal Blow, señores. Dos a una. Se la lleva Kaizer. El Sama. El hype es real. Por aquí, por la familia. Pero tú estás loco. ¿Cómo llegó ese back 3, bro? ¿Cómo llegó? Sanzo que llegó desde Mortal Kombat, Deadly Alliance hasta Mortal Kombat 11. Larguísima. La distancia. Perfecta. La confirmación de Kaizer Sama. Wow. Tiene con vida. Wow. Con vida a la alianza de sangre. Bueno, Blue the Alliance se mantiene vivo. Y Kochan la tenía ya para terminarla. Y ese salto hacia atrás. Él no iba a pensar que iba a llegar ese back 3 de Shao Kahn. Creo que ese es el atrás 3 de Shao Kahn. Que es como un back 3 de Injustice. Eso está rotísimo. Sí, sí. Y de verdad que llega, confirma a Kaizer Sama en full combo. Y con Fatal Blow para ponerle número a la casa. Y el emperador está vivo. Con vida al emperador para reclamar lo que por derecho le pertenece. Pero enfrente tiene uno de los personajes más fuertes encarnado. Y en las manos de un jugador que ha mostrado gran afinidad con el personaje. Kiko Chan haciéndose dueño esta tarde de Cabal. De hecho, el único que tenemos como verdadero main de Cabal para este top 8. Vamos a ver la respuesta, la adaptación. Porque Kaizer Sama ya la demostró. A ver qué pasa, señores. Porque en realidad es nivel lo que se está viendo esta noche. Cremola, vi. Chao Kahn vs. Cabal. México vs. Nicaragua. Dark Legacy. Blue de Allianz. El emperador. El primer punish de parte de Kiko Chan. No, no se va por el anti-break away. Se va por el combo normal. El neutral de Chao Kahn con ese mantillo que es buenísimo. Vámonos por el combo. El down 2 para asegurar el 26% de descuento. Bruce Wayne no meta. Kiko Chan se está comiendo todo. Sí, tiene que tener cuidado sobre todo ante las reacciones. No sé si en realidad no esperaba enfrentarse a un Shao Kahn. Porque está soltando la defensa en momentos cruciales. Están favoreciendo mucho el juego de Kaizer Sama. Esos son plus frames. Aquí se compromete con el streak completo que es un gran. Viene nuevamente este Summer Salve. No está teniendo la respuesta adecuada. No sabe que lo puede interrumpir a la mitad del salto. Toma. Bueno. No me hagas reír. Chao, fucking Kane. El tipo. Viste ahí como con el neutral John entró ese mantillo y full combo. Tiene la ventaja que es el Sama. Se va a rimar con la ronda, señores. Bloody Alliance. México en la casa. Dice Nicaragua. ¿Qué es lo que es? Estamos aquí. Los mexicanos. Un chivo entero. También andamos con la ganga. Uf. Cuidado que va a entrar. Vamos, Kaizer. Dice Brad Comeback. Los saltos y los proyectiles de parte de Hiko Chan. Otra vez ese salto hacia atrás. Por poco le da el mantillo. El neutral jump. Los plus frames. El down four. No ha podido entrar esta vez. No, ahora sí. La defensa es sólida por parte de ambos jugadores. Pero nuevamente y de forma espectacular ese streak de dos patadas bajas. Mi hermano alcanza a funcionar como anti. Y era a favor de Kaizer Sama. Viene con la patada que te deja con más mil. Nuevamente la tacleada. Y Kaizer Sama con una muy buena oportunidad. Hasta se da el lujo de invocar al Sacerdote de las Obras. Una entrada y podría ser todo para Hiko Chan. Bueno, Hiko Chan con fatal blow buscando el combat. Lo firma con un mantajo. Oh, what? What? What the fuck? Creo que era la patada en el fatal, pero no le salió la patada. Le sale el fatal con todo. 45 de daño. Bueno, vamos a ver. Ya no tiene fatal blow. Quien tiene fatal blow ahora es Kaizer Sama. Oh, abre con el mid. No aprovecha. Se soba. Y ya. Dos a dos. Nos vamos a un juego número cinco. El emperador poniendo en peligro al jugador de Nicaragua. Que tiene la ventaja dos a cero, señores. Se soba y ya. Kaizer Sama. Y mira, le voy a pegar de ñapa. Mira, para que te lo lleve de ñapa. En la cabeza. Game number five. Buen cambio de personaje por parte de Kaizer Sama. Volvemos a lo mismo en la otra línea temporal. ¿Por qué no le dio la oportunidad? Ahora sí. Es lo que digo. Le rinde frutos adecuadamente. Ese Shao Kahn lo está manteniendo con vida. E incluso está poniendo en jaque a Hiko Chang, que tenía una ventaja de dos a cero. Bueno, señores. Esto es puro nivel. Hiko Chang, que se veía tan libremente, ¿no? Con esa ventaja para seguir representando a Nicaragua y seguir adelante en el Rumble. Están por sacar a Nicaragua del juego. Shao Kahn. Tiene que hacer los ajustes. Hiko Chang. Aquí súper adaptado. Y como tú dices, hermano Chef, al parecer no estaba preparado para enfrentar a un Shao Kahn. Definitivamente, hermano. Definitivamente no. Cuando le tiraron el string de las dos patadas y el come and throw de Shao Kahn, me di cuenta que no estaba preparado. Porque luego de esas dos patadas, la gente o tira un down two, o suelta el bloqueo, hace flash block, y le da un down two crossing blow. O sea, eso tiene varias opciones ahí. Pero se ve que no está preparado contra el personaje realmente. Vamos a ver qué pasa. Juego número cinco, Chef. Tiene una última oportunidad, mi hermano. No lo podemos descartar para nada. Ya vimos buenas adaptaciones que tardan alrededor de dos matches. Ya tuvo dos oportunidades de probar al Shao Kahn de Kaiser Sama. Que no tendrá que bajar la guardia. No tendrá que bajar las revoluciones si es que quiere hacerse con esta victoria. Y a Kiko Chan con el último chance, la última oportunidad, la última batalla para seguir con vida en este Rombolito. Vamos a ver qué pasa, señores. Saludos, hermano Sandy. Ahí quiero que te pasó, papi. Ella en la casa, Panamá. Chris Vlad y Kaiser del Olimpio. Vida tirando crema a Kaiser. Quiere hacer un reverse trio. Quiere hacer sí o sí un reverse trio. Vamos a ver los proyectiles de Hiko. Se acerca y se va por el throw ahí. Arriesgado, sin miedo a nada. El salto. Uf, consigue la entrada Hiko Chan. Tiene que confirmar aquí al full combo. Uf, estaba ahí. Excelente breakaway ahí en ese momento. No tiró el anti-breakaway Hiko Chan. Le da la oportunidad de seguir vivo y de con más vida. Pero aquí lo está dominando con el sol, ¿eh? Y está buscando ese salto hacia atrás para conseguir esa entrada. ¡Ay, se movió! ¡Se movió el golpe! Y no le dio y iba a dar en combo, pero se mueve. Y aquí Hiko Chan, aprovechando a 100%, lo va a mandar el corner con ese back-trick. Match point para Hiko Chan, señores. Sí. La tierra es suficiente para derrocar el último pixel de vida que tenía Kaiser Sama. ¡En problemas! El Kaiser mexicano Hiko Chan en match point para poner a Nicaragua. Una ronda más adelante en Roppoli The Jungle. Bueno, quiere que Nicaragua siga viva. Sal legacy Hiko Chan, el real representante de Nicaragua ahora mismo. El real, tú sí quieres. Cuidado. Vamos a ver. Plus fame. No meta, no te muevas, bro. Eso es plus. Uf, presión en el corner. Neutral John de Chao Cam. Plus fame nuevamente. ¡No te muevas! ¡Eso está plus! ¡Uh, aquí lo tiene! ¡Sí! Full combo. Buena oportunidad para Hiko Chan. Decide irse inmediatamente por el Armor Breaker en caso de que usara un escape. Emparejado el match. Nuevamente el Savage Down 2 por parte de Kaiser Sama para que darse la presión. Viene con el streak completo. Hiko Chan, los plus frames nuevamente, confiando demasiado en esa patada. Kaiser Sama de milagro. No lo castigaron. El short hook para mantener la posición ventajosa. Y cuidado. El grab que deja a Kaiser Sama en una muy mala posición. Bueno, señores. Mala posición, pero con fatal blow. No se puede confiar aquí Hiko Chan. Buscando la entrada a Kaiser Sama. El Neutral John. Las patadas plus. Esta vez muete un Down 1 y sí le funciona. ¡Se tobo, marito! Estamos vivos. ¿Vivos? 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 Y la familia se sobra. ¿Vos? Kaiser Sama sigue vivo. El fatal blow le dice. Nos vamos al último round. Taló como y se está tirando crema. La cantidad de round fatal blows el día de hoy, mi hermano. Y las victorias que han dado es impresionante. Pero de eso es para eso son. Y lo están aprovechando bien los jugadores de aquí. Desde el aire no alcanza a concretar. El air to air aquí lo gana Kaiser Sama. Igualmente no tiene buena oportunidad. Tenemos el coco. Vámonos inmediatamente ahora. Tupico Chan de a poco quiere asegurar la victoria. Tiene una buena baja del sitio. Mira, este combo va a doler. Tiene toda la ventaja. Ya no hay fatal, che. Ya no hay fatal y si te está dando cuenta. ¡Oh! Está un 2-0, no hay fatal, pero hay esto. Y hay anti-break. No, dropea el combo, che. Dropea el combo ahí. Kaiser Sama hubiese apuntado hacer mucho más daño. Y Hiko Chan con toda la ventaja de vida, señores. Seguirá Nicaragua en el juego. ¡Ay, sí! Nicaragua sigue en el juego. Da legacy. Hiko Chan 3-2 por encima de Kaiser Sama. Y este Frenchie se va a tocar. Da, manito, una cosita. Nos regala ahí la melodía de la marimba. Cabal y Hiko Chan con un impresionante 3-2. Y pone a Kaiser Sama que deja ahí su lugar. Y bueno, esto equipara las fuerzas, mi hermano. Porque de los ocho jugadores que teníamos, ya solo quedarán seis. Tres mexicanos, un nicaragüense, un colombiano y República Dominicana todavía en la casa. Así es, señores. Hiko Chan ahí con toda la seriedad del mundo. Elimina a otro que también era de los favoritos a seguir activo en el winner. A seguir activo. Kaiser Sama era de los favoritos a que meta mano. Pero aquí eliminado en su segunda ronda por Darleggas y Hiko Chan. Nicaragua en la casa, señores. Entonces, avanza Hiko Chan ahí en el loser. Tranquilo, 3-2. Una pelea cerrada. Y donde vimos que realmente a Kaiser Sama le puede dar resultado a Shao Kahn. No lo tiró en el winner, pero hubiera podido tirarlo en el winner sin ningún problema. Definitivo. Qué agresividad. Qué pelea, señores. Y así está el top 8. Así va avanzando el top 8 hasta ahora. Del lado del winner tenemos a Illuminati versus iScorpion. Que es con lo que venimos luego de una pequeña pausa que vamos a hacer. Tenemos a Dax versus Cyrus Payne. Y del lado del loser esperando Grand Master y Hiko Chan. Que siguen vivos los dos representando a sus países. Dominicana y Nicaragua. Porque todo lo que queda es México y Colombia. Che. Sí es, mi hermano. Grandes jugadores. Todo el top 8 por completo. Los que han quedado en el camino. Tanto Armavoz como Kaiser Sama también. Bien, felicitaciones y reconocimiento por el gran trabajo realizado hasta el momento. Y pues bueno, mi hermano. Como bien dices, vámonos a una pausa. Porque ya veo que se están alterando los mares y absolutamente todos los océanos. Porque se viene nada más que el Rey de Atlantis. Tendremos a continuación el relevo de Mr. Aquaman. Exacto, señores. Vamos a una pequeña pausa y en breve regresamos con Mr. Aquaman para las siguientes peleas hasta el final. Así que no dejen de sintonizar. Compartan el stream. Vayan por Palomitas. Porque aún queda muchísima acción aquí en Rumbuling de Jungle. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 y el balizmio Yo, el proyecto bajan ahí a Illuminati desde el cielo y esta ronda se la lleva a iScorpion de Snowblade de DGL Another way for iScorpion to make it through those hats to leap in That's the problem about coming out of a variation a lot of people to deal with is once he gets that particular hat out, a lot of people are afraid to press buttons, but you see here how comfortable Scorpion is, disrespecting it limit those gaps in pressure if he tries to coming it out, and just in the greens overall, when there could be some pressure followed up on those EX hats in, but he's still keeping it in mind game, but just coming off pressure is all about putting out some high yeah, well, here with all the advantage, iScorpion, let's see the pressure, he has to get a miss Illuminati, he gets it with the middle again, hard knockdown cuidado, he doesn't have the battle blow he has to do that, he has to do that a pure combo, he eats the sword, iScorpion you need to block that bro hey, sometimes we hate to say it, but sometimes in fighting games, you need to block yeah oh, he do it don't know how he won Dijon? not blocking I'm just saying, I'm just saying he let go of blocking Nathan in the air and that's what he used, and he was just more, he was more right than wrong and you know what, that kind of equates to a win in my book yeah yo le quiero preguntar a la gente ahí, Toki, los muchachos que están viendo el stream, si pueden escuchar bien a Akuma, si se escucha bien o si tengo que subir más el micrófono yo, Akuma, your micrófono, your micrófono is, is, is good, the sun, I don't know it's, it's, it's really, I listen to you is it low? a, 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 a little low dice que se escucha bien, ok ok, se escucha bien heyo, heyo hola roto, roto hola, esta roto ah, dice Torky que se escucha un poco bajito ok, yo lo subí turn off, turn off súbelo, vamos a poner a, 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 a little bit down a bit yeah, yeah I also wasn't yelling, my bad dice, joder, médico, que no me entiende no me entiende, vi tiene que entenderme vamos a esto, señores round 1 I can get loud, that's all I'm saying I can get loud se escucha de la NASA, vi lo estoy, lo estoy transmitiendo ah, pero y por qué tú estás transmitiendo vi, ah, pero tú estás roto ok, señores, vamos a ver con el full combo el wake up de parte de Illuminati que está abajo en el marcador en este winner's round 2 de este top 8 final de Rumble in the Jungle y vamos a ver, señores con toda la ventaja el Kun Lahore nuevamente comienza muy bien yo Illuminati start with the defense back, Scorpio go for the comeback holy crap some of the shimans have seen snipes from all these players too, another one from High Scorpion under the pressure the back one sniper from solids pressure from Illuminati coming from the skies the airborne approach and whoo-wee catched up to 288 and then knockdown that's the classic of coming out neutral jump kick and this pressure is absurd I love the difference in the Kung Lahore that we've seen so far to Illuminati's pressure is a lot more stagger heavy and that's why you see him go for a lot more highs, a lot of standing tubes, a lot of grabs and Scorpio has continued to do a good job on the defense and the offense with his damage wow, señores lo tiene en la esquina hay Scorpio buscando ganar esta ronda intenta abrir nuevamente cuidadito buenísimos los bloqueos pero tiene mucha desventaja de vida Illuminati tiene que buscar una confirmación you need to do some combos and damage la bomba en la cabeza excelente entrada de hay Scorpio ni la tiene para nada el fuego en el piso ya aquí está la infancia otro fuego más yo en tu face hey hey GG está ahí ¿qué vas a hacer? final round one of the most checkmate situations would be an MK11 against I mean really any dodge damage the jackie is just so strong the mobility on top of the placement and somebody's wake up instant jump normals that we really worked out for by Scorpio knows the Illuminati wants to get those jump kicks on el wake up le funciona vamos a ver consigue el power throw lo va a dejar en la esquina cuidado otra vez down one cuidado con el puño arriba rumble in the jungle somebody say in the chat rumble in the coliseum yeah rumble in the coliseum right now oh flan trada oh GG I think it's GG he's alive but you know uh dot damage oh wait never say never all you have to do is one goop one incidental goop could have been hit afraid of the roster and a blow perhaps and one more knockdown Illuminati and he's gonna throw this is so scary one more D-john and he does get pressure off of both go I know for all of the times that I woke up jump woke up normals the one time he didn't is the one that Illuminati tries to call out with the possessed hat holy crap wow I-scorpion se va arriba 2-0 por encima de Illuminati quiere seguir avanzando en el winner le dejó ese fuego azul en la cara así pro él estaba esperando que el segundo sombrero le diera para matarlo con shift damage pero no I-scorpion 2-0 arriba con toda la ventaja and bro this is crazy yo the Jackie Bridge versus Illuminati you know that that variation of cool out with the hat is really good versus Jackie but I-scorpion play really fucking well versus that Kung Lao players right now he does he's just making the right reads and you know it's it's all about picking up on the patterns you know offense there's only so many you know options that you can go and he's been shutting it down no other way to put it Illuminati has lost a lot of air to airs that's kind of key to that's kind of key to the Kung Lao game plan right win those air to airs get those knockdowns and with those hats it's all about controlling where your opponent is allowed to be and when they're allowed to do something and Jackie's just shutting it back 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 look at Tommy 3 starts with the first hits says there Gaiden the love of Guilty Gear yeah I-scorpion with all the advantages of the world right now he's also playing King of Spider I-scorpion wake up down 2 wake up down 2 wake up down 1 wake up normal round 2 I couldn't hold it I tried I tried I-scorpion well vamos a ver que pasa señores match point para I-scorpion mandar para loser a iluminati digital gaming en la casa hard knockdown brother will shadow en problemas esta Jackie dándole problemas de aquí para todas las Jackie que se quejan de este macho contra Kung Lao I-scorpion le está enseñando como se juega la vaina como es así es que se juega contra Kung Lao otra apertura Joe Afcomant this Jackie make it wrong this was all again off of one disrespect of that hat and off of one that got the pressure got the hit and it has not been Illuminati's turn since when it's out the hat this time he doesn't disrespect again the mind games the one time Illuminati pressures with a mid he actually calls it out so he's just inside his head but this is gonna be a massive cash out here for Illuminati look at his damage and it hits extra hard on the 9-50 yeah excelente conversión Illuminati lo tira todo para ver si puedo conseguir ganar esta ronda y otra vez buscando la entrada oh excelente saldo hacia atrás de Illuminati sombrero no tiene para shit damage no lo vuela está vivo ahí oh my god oh my god oh my god oh ay Scorpion no yo there's no way that just happened yo he had this hook line and let it go oh my god oh my god oh my god 3-0 jackie versus cool loud ggs and I will tell you my heart rate is going way faster than that one jackie brings wings he had the shit on me but no 3-0 he jumping put the put the the blue fighter you know el sombrero pasó it's crazy ay Scorpion señores avanzando on el winner yo this is rumbling the jungle final this is this is this is some stuff right here that was a wild ride and ay Scorpion he just he man I feel like in that first round when he blocked the first hat right what's it called oval hat I forgot what it's actually called here I'm pretty sure it's oval hat not oval hat but the hat that he puts out in neutral that he can hold he blocked it he blocked the EX1 right and then immediately down 2'd into a crushing blow like that right there set the tone like the moment that he didn't get any pressure off of that and was already halfway dead he just didn't get to play much outside of that nobody do mercy bro nobody go to do mercy in a tournament with money nobody's got time for that no time for that yeah it's in these tournaments guys yeah yo dash por favor dash join the rune dash you go you're the next one versus side of spain dash dale pa dentro bro we're operating dash yo pero nobody go to do mercy only the twins in grand finals that's true and that's only because they've earned it right but a lot of people ask why we don't see mercies more or you know even more so from a casual standpoint that watches mortal combat why don't we see fatals more where are the fatalities yeah well they take for effing ever wait we can curse here they take for fucking ever okay that's why time is money and ain't nobody got time for that I want to get right back into the match and I'm trying to win this thing all right yeah I understand people's throats get ripped out but maybe you should tell the players to get better at better at doing their brutalities I don't know the brutality is better I like the brutality you know it's fast you win DG's also I haven't had anything to drink today Dijon and I saw that you were drinking earlier yeah drinking early but it's empty right now I need to go to the I have Kraken give me a second I have Kraken give me a second the next one okay cheers everyone drinking drinking bro well now it's that's versus Sidus Bane I love Kraken but I don't have Kraken I don't have Kraken right here in Dominican Republic I need to fly for that shit that's crazy I got you I'm already smuggling cocaine from Columbia to here I got you what do you need I got you oh my god that's my job outside of Mortal Kombat let's go Columbia versus Mexico Dash versus Bane you know I actually didn't mean that to be an accidental segue into a Colombian player here with Dash I did not that was not intentional let's go let's go let's go let's go let's go yo let's go let's go the shot the袋 and Dash has with Aaron Black first play with Aaron Black yeah earlier was rocking the Kino and it was looking really smooth but this is the character that I know him for personally this Aaron Black I mean going back to what MKF Dash was playing this character yeah he loved this character let's go let's go we're going to steal the袋 and there is the option of this of this the Aaron Black you know he can't he can't he can't don't give a fuck about the the hat in the middle in the stage you know with the shot one of the coolest command grab animations you will ever see in any command and he shoots the dynamite and says here hold this boom nice to get a holdin and Black holding 50 hits to the face right there and Kung Lao's grab those possessed hats nice and safe and takes the immediate risk the combat league as we like to call it the back two slide working out for Dash slides in the pains DMs and says I'm looking for the win here in top 8 money's on the line the jungle isn't the only thing that's greener around here well let's see the collar the collar from the part of Dash he's active with the shots come here we have the dynamite thank you the people of Black team for the raid thank you for the raid bro the command control take the dynamite in the hands take the collar take the collar take the bat take the jump with the hand from the part of the paint but the entrance now no it didn't finish of confirm there Dash he had a full combo double patadas win anti-aerio Akumann the anti-air GG's that was I would have put the pad down that's ridiculous dash with the movement and the reactions yeah reaction are you kidding me he reacts with the anti-air really fast bro it's crazy you know that's what is one of the biggest signs of a remarkable anti-air I don't even know I don't even know that's the right word someone that has really good reactions right really good time oh it's time is when someone can react while they're forward dashing to someone jumping and buffer in an anti-air on reaction right or you like initiate a wave dash although Aaron Black doesn't have a wave dash he was just forward dashing right there but he's forward dashing and instead of looking at his character he's only staring at his enemy and if he sees him jump stand one baby and it was right there and that's that's the sign of someone that's really good at anti-air because they're only looking at their opponent they're only looking at yeah he's looking at their opponent at their reaction bro this is a fast reaction anti-air dude oh and that may be some good advice for people watching dude crack in some it'll put some hair on your chest he need to promote he need to be the sponsor of the college sim bro there's people bro dude that's the dream let me tell you the dream if that ever happened the dream yeah that's the dream you'll never see me on rumble in the jungle again I'll be retired I'm dumb kidding oh no conversion there oh my god oh that's 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 the unholy conversion right yo jumping all day he's jumping that was a 20 second health bar delay me from this man he tried to wake up he tried to wake up but it's not he's not he's not he's not for a for a for a for a for a something like that that's 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 victory bro did he did he eat one of the of the acid he's broken into my right now so he said yo you are so fucking random what's going on random or god like yeah he has ascended here in the nether realm that's when there and he is just holding this health lead and if he maintains his health lead talk about momentum man even the disrespect y vamos a ver qué puede hacer aquí dar señores el salto otro más se salta y ya la sierra intenta abrir con los con los no quería ganar en el cuerpo ese gancho para claro lo que está buscando las opciones cachazzitine modo modo perrón dice el pan ahí el directo modo sáber los disparos que tenemos el suelo activo lo saltamos otra vez más presión de parte de tayin va a intentar abrir con los puños No bloquea los últimos golpes, cachazo, time. Va a disparar, cachazo otra vez. Dispara el último, va a sobar el Fadal Blow. El salto, busca la apertura, lo tiene en el corner. Ven acá, pam, 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 pam. ¡Pum, pum, pum! ¡Yik! Y se le va a activar el Fadal Blow. Tiene que tener cuidado Dash ahí. Vamos a ver. El Fadal Blow activa el game. ¡Ah! ¡Yo! ¡Yo! Well, hey, you play versus Flash, so be careful, bro. What was crazy is that... He tried. Ya, come on. He tried. He said... Ya, got the acid. He tried. The more I think about it, the worse it got, though. That sounds really bad. Like, I'm thinking about it right now, and I'm like, that really wasn't the option. He watched it in slow motion. Just like in Justice League, he was like... Just like the Flash, he was like, look at that. Look at that. Look at that dumb shit. Watch this, watch this. Watch this. Oh, my God, bro. That's really fast. That's really fast. Really good. Pretty good paddle blow for Pains. It's 1-1 right now, so these players, bro. Yo, Terminator right now from Dash. Vamos con Terminator, señor El Cambio. Whoa. This was the... This was the... This was the... Pro Tour. Pro Tour Terminator, right? Yeah, yeah, yeah. Yeah, he win. He win Liga Latina in North with Terminator, yeah. But, you know, Cabal said to Errol Black, Too slow. Demasiado lent. Too slow. He tried to put the acid on Cabal. Too slow. That's crazy. I mean, he might be pretty quick if he's got the Teleporter quick, but I don't think I saw it in the face. Oh! Wow. Never do you see Cabals actually in Dyer with that air hook. Again, Mark's a Freight and Dyer, so I'm really impressed by that. Yeah, it's... Yo, it's... It's difficult for Dash right now. Cabal is... It's crazy, bro. Oh, God. Stu Brocken versus Terminator, bro. I don't know. I mean, honestly, I thought that the North was, you know, pure of these Cabal players, but I think that the Latin American South region has rubbed a little bit too much with these Cabals, man. I don't know. I don't know. Oh, my God. Now, he tried to catch up, to grab in the air, but it's difficult with the... with the spins, bro. I don't know. I don't know if that's the option, señores, but there's a problem, eh. Oh, and he knows that he's going for two, and that's why he's pre-putting in those. Those air hooks. He's two for two on it. To start the match. He just knows what Dash wants to do. And you've got to have something familiar to me to be looking for those kind of. Well, let's see what Dash can do here, really in danger and in problem against this Cabal, the part of the paint. Mexico versus Colombia. Where are you going to move? Excellent punishment. Let's go with everything. The conversion. 33% of the discount. Rolls ahead of Dash, who wants to do something to do. He wants to do something, Dash, but he's in problem. He's almost dead. He has no life for Dash, with all the best. I don't go with the blue belly ants. Yo, that's really bad. Ooh! I mean, when you have 90% of a healthy Dijon. Yeah, even if it didn't chip out, why not? Why not? Yeah. Why not? Because you have all the advance. But if it was perfectly calculated, my goodness. My goodness. I don't see so bad. It's good. I don't think I would have done that. I don't think I would have done that on block. Just being honest there. Well, it should be noted that Dash, Dash and the CEO, lost one of the brothers. I don't remember if it was with Cabal or with Fujin. So, yes, I think he has a problem with this character. He has to find an option for Dash. I don't know if it's Kano. I don't know. I don't know what you've seen about the Kano versus Cabal. I think Kano can win, can play really good versus Cabal. For sure. I see the Kano versus Cabal, you know, Mighty Deuce versus Scorpion Pro, and that matches is really good. I think Kano can play versus Cabal. I don't know. He needs to think about it, but... I liked the Aaron Black, man. Just... Yeah. There was a round where Sryu did four air gas leaps and he was dead. I don't even know what happened. He didn't even play the game. But outside of that, I thought he was playing that pretty well. Um, out of all the characters we've seen tonight... It might be the play here. It's... This is tournament life? Is it not? Isn't this the... No, this is still the winner side of the bracket. Is it? This is the other side of winners, right? Yeah, it's winner. Mm-hmm. It's winner. Yo, thank you for the bits, bro. I think... Hey, cheers, bro. Cabal, Speedy Gonzales. Cabal, this is Speedy Gonzales. Oh, mirror match? He's got a mirror. Colosseum Beast. Oh, I don't know. What did he used to do? What did Speedy Gonzales used to do? Arriba, arriba! I forgot what the exact thing was. Andale, andale, andale. Andale, andale. Andale, andale. Andale, andale. Hija, hija! Yeah, Speedy Gonzales. Andale, andale, andale! That's Speedy Gonzales, bro. Andale, 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 andale! Andale, 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 andale! Bueno, vamos a ver, señores. Speedy Gonzales, a mirror match. Speedy Gonzales, a mirror! Yeah! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Go, 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 go! Bueno, vamos a ver qué tal la pelea señores. Dash contra Pain. Y Dash dice... Bueno, me han matado ya varias veces con Cabal. Voy a intentar aprender a usarlo. Y mira! Yo, Akumar! Look at this combo. 41% combo. From Dash versus Pain. That's crazy. Yo, Reepy! Welcome to the stream, bro. Thank you for the follow. Hey! Okay! Go! Go for the Cabal. The back throw is like a flawless victory or something like this. That is going to be a flawless victory. Yo, this is great, Akumar! Where has this Cabal been? I mean, my whole life. The dude hasn't broken it out in every tournament I've seen him in. And let me find out that every Latin American is in the pocket Cabal. Oh my God, señores. And it starts again with all the advantage of Dash. In Problemas Pain. They're training. Oh! 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 That was a poke from Bina Double Flawless right there! This is incredible from Dash the offense right now. But Bina is trying to put a slow in that roll. That made no sense. GG, eso fue increíble Dash haciendo a otros lo que ha sido hecho para él en el primer juego regresó a Sender dijo, ¿quieres jugar Cabal? Vamos a jugar Cabal Sí, vamos a jugar Él trató de hacer una victoria de doble de flautas, eso es loco Y sabéis lo que Si lo haces, dame la victoria 3-2 Sí, 3-2, GG es pein Yo señores Agresivo Dash también demostrando que él tiene un Cabal, un ass bajo la manga Y que, o sea, si todo el mundo tiene un Cabal en su bolsillo, yo también Y lo está usando muy bien Cada confirmación era 41% de daño Contra Payne Y aquí me imagino que Payne va a buscar el Counter Sí, el Robocop Sí, el Robocop versus Cabal Yo, eso es realmente Es el Counter Big Oh, Kunlau, ok, Kunlau Kunlau Milena, jugué Milena Ok, ok, Robocop He's going for the on paper counter pick, right? What's going to shut down Cabal in this air? Air OCP charge That's all I'm looking for on the move list There it is Air OCP charge Right in the middle That's the one In the air Oh, look at that knee That's what he's going to be doing All match long Shutting Shutting this air shit down That's the thing we came to you Bueno, vamos a ver Qué tal le va a este Robocop Contra el Cabal de Dash El misil y ya Viene tiro Misil y tiro Va a tener que tener un poquito de paciencia Para acercarse Ahí Dash Porque si no lo van a matar A misil puro Consigue proyectiles del aire El Roll Intenta abrir ahí Dash con los golpes de Cabal Con mucha desventaja de vida ya Buenos bloqueos de parte de Payne Oh, la conversión Excelencia antiaéreo Consigue el troll No, dice que no Payne Buscando la entrada La frilla Y el misil Para buscar la distancia Oh, que atreve los disparos Y por poco Confirma por la bomba We almost take them To the anabolistic place From Payne right now Who is playing this To perfection And going on To the beating With 1100 characters It's even deeper This is going to not Even tie us up perhaps There's the second bar And look at this damage though 340 Woke up with buttons And that is going to be The third hit that I cannot believe That Payne got that aggressive This late in the set The rocket Wow And now he's just Out of resources No defensive bar In the bottom left No offensive bar And he was out of steam No pun intended On the struggle Wow, señores Bueno, antiaéreo Aeroa de Payne Que está buscando la victoria Pero aquí match point Para Dash Demostrándole a la gente De Latinoamérica norte Que él también Tiene un cabal Y lo está usando muy bien Contra Robocop Robocop uno de los personajes Que se le puede poner difícil Acabar Pero aquí Con toda la ventaja Ahora excelente Punish Ahí de parte de Dash El breakaway De parte de Payne Oh, lo tenía para abrirlo Con el midi Y seguir el combo No confirma Flow desbloque al jumping Oh, exacto La patada en el aire Y el escudo Ahí consigue la distancia Que quiere para comenzar Con el zoning No se puede desesperar Dash Los disparos La desesperación de Dash Lo puede llevar a la muerte Tiro y ya No man Dash No, desesperado Dash No, 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 no He needs to calm down bro Oh my god No like this He ate 50 rockets for dinner No, no, no Not like this And that's the matchup Weirdo This is the variation of Robocop That was an insane block By the way Just on the fly From Payne-Z He's just disparate He's just disparate That Dijon that tight rocket Of Robocop So effective It hits so high And hit the risk With the grab Wouldn't be high On the command grab And that other talk No, regular throw Big damage 330 It's been 340 Every touch To the corner With his character Takes you Coast to coast Every hit But he's got a lot of damage To go from here From Robocop Who sends another missile To say Oh my goodness For fullscreen He has dominated With his own Opctions And he's 0 for 3 On the upshot read Two of them Didn't convert all the way Which was just unfortunate Bueno, vamos a ver señores Viene full combo ahora Con toda la ventaja Dash tiene para acabarlo aquí Pero cuidado que hay fatal blow Cuidado que hay fatal Misil Ah, y la rodilla El flaunt block Buscando la entrada Y sí señores Oh, el inultima 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 Wait a minute Dash, Dash say Yo, I don't like to play This broken character But I need to do it To win Because you play Broken characters That's 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 the T-back Right there, bro I think that's the T-back That's the T-back Bro, I don't want to play Caval But I need to play Caval Because you play Caval And I will That's it Wow Message sent from Dash To everyone here Who says Hey Well Yo I honestly don't know What the message is If it's fuck Caval Maybe it's fuck Caval Dijon I think the message Is fuck Caval Because Dash Don't want to play Caval Dash wants to play Kano Terminator And Errol Black But it's a Terminator He tried Errol Black He was just trying To have a good time And play MK11 And he said You know what This dumb shit I gotta go to a top tier It's so stupid He said I go for the stupid shit That's it I'm tired about that Yo, that's crazy Really good match Señores Pasa ahí En el winner Dash Que enfrentaría En la siguiente pelea Entonces Hay Scorpion 3-2 Por encima de Cyrus Payne Igual Muy bien jugado De parte de Payne Payne pasa Loser Donde enfrentaría A Grandmaster Y ahora vamos con Illuminati Versus Hiko Chan Yo de lo mío Thank you for the follow Bienvenido a la familia B Vamos con Illuminati Versus Hiko Chan México versus Nicaragua Awesome We're going with that one next The other side Of the Mexican Kung Laos Of this top eight Going to be Illuminati 69 Although far more Of a Lao Kind of loyalist Specialist Than it's kind of Part Payne Z Who's kind of All over the place And so We're going to see If that comes Into a factor here We've seen That having multiple Characters Has been key To almost victory Tonight Yeah Yo Por favor Nuestro hermano Illuminati Yo Join the role Illuminati Illuminati I'm waiting to enter To the room To your fight Bro I don't see you in the room We want to see you in the room We want to see you in the room Get in here I want to see it Why do you want to see it bro Why do you want to see it Show me that Well this is going to be Our potential third I mean almost third Iteration of Kung Lao versus Cabal Cabal Yeah Kung Lao versus Cabal Esa es la que sigue Ahora Vamos a ver Si entra Illuminati Por favor Entra a la sala Please Please Join the run Illuminati Estamos esperando Illuminati Señores Recuerden Señores Que todo esto Gracias a Console Gaming League El esfuerzo oficial De este evento CGL Gracias a ellos Que tienen 250 dólares En premios Para este evento Así que Muchísimas gracias Por el sponsor Y bueno Estamos esperando Que entre Illuminati Para la siguiente pelea Así van los brackets Y del lado de Winner Vamos a tener una pelea Winner final Muy agria Muy agresiva Illuminati versus Dash Están winners Ahí los dos A ver quién gana Recuerden que son 250 dólares En premios Para todo el top 3 Para el top 3 Y Ahora vamos con La pelea de loser De Hiko Champ Versus Illuminati This is my first time Getting to watch Is it Hiko Chang Hiko Chang Yeah It's your first time Yeah Yeah This is my first time Getting to see him I watched The play earlier That game 5 Against Kaiser Sama Yeah Incredible Oh my god The Shao Kahn play though I didn't get to commentate it But Kaiser Sama In the chat Yeah For the Shao Kahn play Respect man Absolute respect That was beautiful Yeah Beautiful Shao Kahn He can do the reverse With Shao Kahn But you know Really glass match Can we stop downplaying Shao Kahn? No 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 Don't downplay Shao Kahn Don't downplay Kotao Kahn bro You know I'm not Listen I'm not here to downplay Kotao Kahn I'm here to upplay Shao Kahn That's a big difference Oh my god Listen Kotao Kahn is stupid But where is he in the top 8 Dijon? Where is he? I'm looking for him Hey Jadriel don't play the rumble Because of You know For the job For the work If Jadriel Is Jadriel trying to play That's not my problem man That's all I'm saying Not too much Kotao Kahn Too much Kavals Hey man Hey man There was four Kotao's Kotao and Kala So I can't believe the play Oh that Hello And speaking of Doing something Trying something It's Iko Strong on defense Press the button Right into the overlap And this is All Illuminati In round 1 And all Illuminati It continues to be With the godlike Flawless Rock right there I wrote down in my notes While watching Um While watching Those first round matches And I'm so impressed Of these players Flawless Rock Flawless Rock And I'm so impressed I'm so impressed I'm so impressed With the button Ok excelente Vamos a ver Buscar el combo Ahí en la esquina Illuminati Con otro punish En problema Hiko Chang En el corner La confirmación Departe de Illuminati El wake up Departe de Hiko Chang En la entraja Inmediata Ahí van a para escapar De daño Pero no Van a preguardárselas Cuidado por lo seguro Hiko Chang Cuidado que hay fatal blow Ahora Departe de Illuminati La sierra Desde el aire Otra más El salto El Flawless Rock De Illuminati Con el papa El blow Yo Ackerman The Flawless Rock Tumble Park I think it's alive 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 Barely No What Bro Oh my goodness Bet it all Ends up costing him Everything Wow Wow Can we talk about it Back to the background Taking it On the flawless block Anti-air Wow Fuerte señores Lo de Illuminati 1-0 arriba Huh So this is next level If you guys want to see Some damn good MK11 This is it We're in a different meta Where we're anti-airs We're seeing anti-airs like crazy We're seeing flawless blocks like crazy You'll love to see it The gameplay's only gotten better Throughout the years man And I'm really glad And thank you to you For running these series For anyone to be able to see This Latin American skill Yeah And thank you to you For rune Coliseum Bro too I see you go for the Coliseum number 2 So fast You say I say How come I don't take a break Coliseum number 3 Right now I don't breathe man I don't like it You don't breathe Yeah That's crazy I don't breathe That's the key The key to living Is not to breathe I'm just kidding That made no sense But Yeah man Just Going as crazy as possible Trying to give As many people as possible Something to compete in Trying to give everything Something And I'm just glad For people like you That are able to give Latin American players Something to compete in Ripping a few others Over there in the EU Doing the same You know We've got Misery out in Asia What has done in Australia Trying to get people Consistent performance You know Being one person Is hard So It's Guys like me That make it That make it great Yeah But Aquaman It's like you say The game Year after year People play really Really good This game People You know Use the Flawless dog The dog The The Wake up buttons The anti-earth People say This game Don't have anti-earth But people Do Flawless dog To the jumpings All the time Yeah People play really good Right now This game I think This game Is like Balance Right now Because people Can win To Jackie To Setter To Cobalt And to all players And people can Counterpeak The top players And all that Shit I think I'm going to Say it out loud One of the biggest Caps in my history Was saying That there was No anti-earth In this game That was one of The biggest Things I thought The captain Everyone was Complaining With that But look at this Just later Yeah there was A couple of Changes That didn't Change A lot of Aspects Of it And people Are just Getting better At Timing Those anti-earth At Kind of Understanding The When The screen And the Round 1 So much Better Flawless That's Really Key Was Them Increasing The Frames Which You Could Flawless Block A Jump On Block Extra Play And That Has Given People More Confidence To go For That Confidence Has Su Flawless Llevar To 39% Daño Consigue Throne Hiko Chan Tirándolo Todo El Gatillero Con La Resuscripción Activo Con La Familia Pero Viene Battle Love Combo Yeah Wake up Bottom Battle Love Combo En Problemas Hiko Chan Gracias Por La Resuscripción Nuestro Hermano Gatillero 10 Mes Activo Con La Familia Esto Lo Mata Pero Va Dejar Illuminati Para Und Dantree Dos a 0 Señores Y el riesgo Que tomó Hiko Chan Ese riesgo Con ese movimiento Ahí Fue Muy Fuerte Muy Arriesgado Se Castiga Feísimo Aprovechar 100% Illuminati Para Terminar La Pelea Y Se Adelante Es El Y El Que Pierde Va A Su Casa A A Ver Los Chill Tranquilo Y De Ver Est Super Sólido Con Con Kool La O Okay, so smooth tonight. Hey, lo me God. This man is one of the best con lava in the world right now for me. I don't know. For sure. And you know, always has been. Just didn't get a lot of opportunities to show himself in a game like MKX too. Yeah, MKX is insane, bro. And the ESLs when he was lava. Also, I think there's a shit ton of YouTube videos. I think he used to compete on Destroyer all the time too, if I'm not mistaken. It really made a name for himself there. Yeah, he played in the Destroyer tournaments. Fucking people have to come. Round one. I remember. Okay. Vamos a ver, señores. ¿Qué puede hacer Jico-chan por Nicaragua? ¿Lo están por llevar? ¿No? Al fondo. ¿No quieren enterrar? ¿Quieren sacarlo del rumble en el chungo? Yo, Aquaman, somebody in the chat say rumble en el coliseum. That's the next one. Okay. That's the next one? Yeah. That's the next one. It's a tournament from Aquaman and the ENC from Latin America and the United States. It's rumble in the coliseum. You know, let's take it. Here we go. Two continents? I'll take it. I got you. I'll write it down. I'll write it down. I'll write it down. Oh, he's like... No, bro. Aquaman, what is this? What is this? What is this? That's death. That's what death looks like. The health bar being reduced to zero. And the round being lost. Yo, why didn't we do the NOMA dash? It's a confirmation. Well, ladies, let's see. Illuminati and Match Point to continue active on the winner. Confirmation now by Hiko Shen. Excellent damage. 34%. Va a buscar el throw, lo consigue. Marriendo el piso con Kun Lau, el proyectil desde el aire. Intenta abrir ahí con el spin 2-2-2-slow, buscando ganar esta ronda. Los down 3 de Kun Lau, el down 1 sombrero, buen bloqueo de parte de Hiko Shen. Excelente defensa. Los proyectiles tratando de limitar un poco las entradas de... Wow. Illuminati. Oh, look at this. Oh, perfect. Dive kick, no, no. Drops the ender. Tagging pressure off. It's called up first lead by Hiko and gets the throw. And Marriendo the crushing bone. 300 damage. Ah, perfectly the amount needed for the round. And he's on the board, sharpening the blade. Barely miss facing that Illuminati. Looking to take some plus frames off that, too. If that hat hits from that distance, or is it from one shot distance, he'll come in with the plus frame he gets. Over the lat, work to up warm. Gets his turn. And a disrespect was Hiko on hit right there. He ate it down 1 on hit. He knows what he's trying to trust his legs. That's a no-no. But you can jail him with a same number coming up. Well, we're going to see, gentlemen. The gancho low. Again, the tie, the tie, the tie, the tie. Hiko-chan wants to win one, but he doesn't want to win 3-0. But here, with disadvantage of life, the war of projectiles. Puño medio, puño medio, puño medio otra vez. Ah, pero consistente con ese stagger. Buenos bloques de Hiko-chan. Pero se come un sombrero. Con la ventaja Illuminati. Si no voy a desesperar, tengo la ventaja. No es flawless block. Otra vez bloqueamos bien los sombreros. Los down 3. Excelente la entrada ahora de Hiko-chan. Va a buscar el full combo. A ver cuál es el daño máximo que puede conseguir. Muy buena, 34%. Un poco de parte de Illuminati. Bro, la defensa es increíble. I have been amazed by Illuminati's wake-up buttons. No, 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 no. He's not afraid of this, but let's get here. He's dealing with the buzz song. Buzz song's from hell right now for Miko. Trying to shut down that approach, especially Ariel right now. This is where Illuminati has shined three or two for two so far in a set at getting that clutch hit into the fatal blow. Yeah. Needs it with only two seconds remaining. And there's nothing you can do. Yo, the time. He needed to get those short hops going a lot sooner than you want. I think he got two feet away betting on the fatal blow when time wasn't of the essence and you simply don't have the mix-ups for it to be that big of a threat. You know, you simply hold down right there in that situation and you look for a throw. What else is going to hit you besides a short hop kick? You need to get that established immediately. Get a short hop overhead out if it works. Then you can either threaten the low or do an immediate one again. and try to go for the kill. Maybe that was the best option there. But he's on the board here. Yeah. I think that's the best option that you said. But, you know, the short hop is unsafe. So people think about it. Yeah. That's the problem. You know, he's so rich. But, Dijon, here's the thing. It's fucking unblockable. No one is blocking from red. Okay? Yo, people say that. Yo, come on. People say that's unblockable, but I think that's unblockable online because people in CEO, nobody do that shit because, you know, you can block that shit. Well, guess what, guess what, Dijon? Guess where we're not. Offline, baby. Welcome to the online era where we just spit. Dude, get away with it. Trust me. It's unblockable. It's unblockable online. Bueno, vamos a ver, señores. Parece que se salió Illuminati. Lo vamos a invitar nuevamente. Por favor, que entre a la sala. Parece que tuvo un problema ahí y se salió. Aquí está Hikushan. Pero Illuminati salió. Que verifique y que vuelva a entrar a la sala para invitarlo. Recuerden que esto es gracias a Consuel Gaming League, CGL y a toda la gente que está apoyando este increíble torneo. Igualmente, thank you so much, Aquaman, por decir yes to this tournament. I think Aquaman don't have time. Don't have more time for this. And Aquaman say, hey, I'm on time for the Rumble Finals. I say, oh, yes. You are on time. That's great. Thank you, bro. This was a close one, but, you know, I fucking love the Latin American community too much. Bro, thank you. So we have one more match in Loser's Quarter here. It's going to be what? Grandmaster versus Payne. Yeah, after this one, it's Grandmaster versus Payne. Right now, we had a problem with the Illuminati connection. I don't know. He lived the King of the Hill. It's 2-1 right now. He win. Yeah, 2-1. He needs to go back to the run. Se le fue la Luminati, no a usted. Vamos a esperar, señores. Vamos a esperar. Vamos a ver qué pasa. Ya entró, ya entró. Ya está aquí, ya está aquí. Ya está aquí, Illuminati. Fue una pelea cerrada que la ganó y Cochán con el tiempo. Pero ya que acaba de entrar Illuminati en la sala, lo estoy invitando inmediatamente para que ustedes sigan disfrutando de lo mejor de Latinoamérica. Norte, Rumble in the Jungle, Norte, Sur, volumen 2. Gracias a las familias. Beat on the Life es real. Así que vamos a ver La Familia. Puede llevar esto al jugador número 5. La Familia. Beat, está claro. Le ha dado otro trago. Andá tan carajo. Pero qué es lo que. Ve, le voy a dar pico también. ¿Qué chingas queda? ¿Qué es lo que? Here we go. One, two, three. La Familia. Beat. Bro, you're crazy. Bro, that's a really long one. Bro, this is crazy. You know, the Kraken is really good. I love it. It's good. This was Southern Comfort. Ah, this is Southern Comfort. Okay. I never tried this one. It's sweet. It's sweet. It's more sweet. Yeah. Okay. That's how I can do it. That's how I can do it. Okay, Illuminati with Johnny K right now. Welcome to Johnny versus Cabal. Switch from Illuminati. This is a rare one for me. To see him come off of the full lap and to go to a more grounded approach here against Cabal. Might be key here. I think I thought Hiko's getting a little too comfortable here. And has the grounded force ball. You see the Johnny matchup. You see the arc in force ball and try to stop those leads. Yeah. It's just a little interesting that he's going to this nice, kind of basic Johnny. Look, guess what Johnny Cage is? Basic, but super effective. Super effective, yes. Bueno, con toda la ventaja, ahora mismo Illuminati. Brotherhood Shadow versus Dow Legacy. Excelente. Excelente punit de Hiko Champ. No, no busca el breakaway. Se libra del... Del... Cuidado, intenta entrar nuevamente en la esquina con toda la ventaja Illuminati. Los plus frames. Hiko Champ con los proyectiles del aire va a buscar entrar. No tiene en la esquina. Power throw. Yeah, yeah, yeah. Power throw. Lo va a dejar ahí mismo en el corner y con otra entrada y fatal bola puede... No, tú. No, tú. No, tú. No, tú. No, no, no. No, no. Y do you know what's been the... Why can't he do that? You're impressed by him. Then he's savage reads to try. He's tried to... That's so savage, why? Six of the rounds in this match, Dijon. Six of them. I think he's either tried raw fatal blow, wake up buttons, something crazy. It is not bad. Dice, Johnny. El chiamate es secavar. Bueno, match point para Illuminati. y sigue vivo en el torneo, señores. Tirándolo todo. Cuidadito. Hacia atrás. Y con Chang en problemas, lo abren con el low. Viene la entrada. Full combo para el corner. Necesita las barras para escapar del daño. Consigue el power throw de película con Johnny Howland. Johnny Cage. Cuidadito. Lo empuja. Las dobles divonadas para el plus pain nuevamente. Esta vez no es plus. Pero no confirma. He needs to confirm that money, bro. Y con Churiken. Vamos a ver. Cerrado. No quiere que lo mate. Oh, throw. No. ¡Oh no! ¡Oh, Antidraker, pero he's dead! Ok, Jico-chan está vivo, señores. Dijon, I cannot believe... He's alive. Almost like clockwork, when he has one hit left, it's either Nomad Dash or Ringo 1. Wow. He did the Nomad Dash this time, bro. It's like clockwork. Incredible. It's incredible. What lost him three rounds? You put him on the board here. Let's go. Let's see, señores, if this is a game number 5. Jico-chan lo castiga ahí. Intentaba saltar hacia atrás. The pressure on the corner of Johnny Howler. The jump. Jico-chan ahora con la ventaja. Lo tiene en el corner. Va por el full combo. Now to escape the down. Inuminati, in problems. Jico-chan, Nicaragua, con el Hard Knockdown. Buscando el juego número 5. Newell Hitbox. Le dio del otro lado el Chonuken. Y aquí lo mete en la esquina. Oh! He needs to block. Yo, wait a seco, bro. Yo. Yo, you need to block. Yo, bro. You need to block. Yo. Where you going to block. Deja, we just talked about it. The last thing he wanted to do. Bro, no, no, no. In those clutch moments was block. Like that was. It was it. There was no other way to say it. Or there is no other way to put it. He just refused to go with any form of defensive option for the win. Wow. In any of the situations he was given to try to win. Bro. Sometime you need to block. Throw it out the window. Pull the Mr. Aquaman out here. I lose the same way. If I'm being honest with you. You lose it the same way. You don't want to block. You want to do wake up bottles and all that shit. It's too aggressive, yeah. It's just, it's just, you're, you, okay, okay, there's, it's like driving a car and you got the brake pedal and the gas and it's just gas always. Just two of the, two of the, there's no brake. This, this arm's chopped off actually. Okay. I've only got, I've only got gas. That's what it feels like here. And that's what it felt like from him in that one. No, así no, así no. Vámonos con Cyrus Payne versus Grandmaster ahora. Cyrus Payne versus Grandmaster. Otra pelea más de loser, señor. El que pierde va a su casa. El que gana avanza para enfrentar a Illuminati. Illuminati da 3-1 a Hiko Chan que no quiso bloquear. Igualmente, gracias a Hiko Chan por jugar en el torneo. Excelente demostración del nivel de Nicaragua. Llevaste la bandera ahí. Arriba tú solo, bro, en todo el Rumble. Y de verdad que te felicito. Y espero verte jugando en los próximos torneos. Ya, Hiko Chan. GGs, bro. You play really good. Yeah, he did really good for his country. That's the only one for Nicaragua in the Rumble in the Jungle. Yeah, with the flag of Nicaragua, like, oh, they can do it. Bueno, vámonos ahora con Grandmaster versus Cyrus Payne. México versus República Dominicana. It's going to be a juicy one. He's all armed. Every single one. I love every single one. Every single one is juicy. These people play very good. But the only thing I don't like is when people don't want to block. That's crazy, bro. I mean, you want to finish the match, but you need to block some time. You are in the corner with a person and all that shit. Block and wait a second and see what's... Yeah, but that shit's boring, man. Who the fuck wants to block? Who wants to actually sit there and go, okay, cool. It's your turn. No one! Press buttons. Press buttons all the time. Press buttons. That's... That's what we do here. I'm just saying, who willingly pays $60 for Mortal Kombat to press right trigger? No, no, people want to do combos, no this shit. Oh, Grandmaster with the advantage now against Payne. Payne in problems that he brought to Grandmaster to Chantezun. This is why we're seeing Jackie here, because guess what Jackie doesn't have to do, Jeton. Yeah, Jackie doesn't need to block. Hi, PC. Oh, viene por los full combo. Se convierte en Jackie. La conversión es de Payne, you know, with the Metal Force and all this shit. Oh, cuidado. Vamos a ver. El problema es Grandmaster. Payne, tiene patas low. Oh, consigue la entrada, lo va a matar. Excelente roundup. That whiff punish was amazing. And I don't know if it was intentional just because he did that when he saw Shain in the range. But the whiff punish, the back three of his, pretty good job. Vamos a ver, señores, los Earthspark, the parts of the Payne, que quizá por eso corrió esta variación, ¿no? De, de Chantezun para poder dominar con este Stunning. Ahí le pega el downpour. Earthspark. Earthspark nuevamente, Grandmaster con cuidado acercándose. Pero ahí están los Earthspark. El personaje de mi hermano, el varón. Y dando crema contra Jackie. Ah, pero varón, mírala ahí. De la caja de Jackie, Earthspark, yeah, yeah. Earthspark, old day. Oh, another one. Oh, my goodness. Bro. Wait, Dijon, fullscreen too, though. Multiple cases where people just refuse to block and they're getting destroyed by projectiles. People resealed, yo. Earlier with the Robocop? Oh, yeah. Come on. A whole round from rockets and now a round from drop eruption? Oh, here's some more. Oh, Superman Punch. Vamos a ver a Coman, ¿qué pasa aquí? Tiene que buscar opciones, Grandmaster. No lo dejan entrar otra vez, los Earthspark. En problemas. Cyrus Payne con toda la ventaja de vida. Bluebe Allianz. Uf, cuidadito. Less frames. Still his turn. Oh, okay. This time. Oh, no, he don't punish. The Earthspark. He broke up with it. It's Earthspark, bro. He's hit it. Oh, punish. Oh. Through the Hellspark perfectly. I can't believe that. He just... I mean, he threaded a needle. Let's try to cheat me. Oh, he got the punish. What is this? What is this, Dijon? What are we doing? We got to pull the bar. We got to pull the bar. Oh. That may have been some of... That was the ugliest crack of the night. Let's just call it what it is. That was the ugliest crack of the night. But if that fatal blow would have hit her in the air of that king down, it would have been... Well, lleva la primera Grandmaster. Vamos a ver un cambio segurísimo a 100%. Vamos a ver un cambio de Payne. Payne, cada vez que pide de cambio a otro personaje, es su modus operandi. Por lo cual, vamos a ver a Payne cambiando inmediatamente. Así que, a ver cuál personaje va a sacar aquí. Yo, what's up, bro? Estamos ready. Rumble in the Jungle Norte, volumen 2. Finals. Top 8 finals por aquí, por la familia. Donde el hype es real, lo mejor de Latinoamérica. Y... A ver, la elección de Payne. ¿Hay un match de Reno para esto, Dijon? Wait. ¿Qué pasa? I said, is there a match de Reno for this? No, no, no match de Reno. Match de Reno is difficult for Latinoamérica because people don't do too many donations. And when you pay to the players, match de Reno got the 30% and players say to me, no, I don't like that. Really? Interesting. Okay. Noted. Yeah. It's crazy, bro. It's 30%. Yo, if you pay $100, the players only have... $17. Oh, fuck that. Yeah, it's this place. I don't know, Match de Reno is good for people in United States because people donate too much. No, but it's not the same way in Latinoamérica, though. It's not the same. But for this reason, I go for a sponsor like CGL to help me with this tournament. And it's better. It's secure money. And it's a good, you know... It's a good... Right to the place. Yeah. And it's good for CGL, too, because we do this for a long month and put the logo in all the media. And, you know, it's pretty good. Yeah, shut up. CGL. Doing great things. All the time. These people all the time do CGL. Yeah. Take it to CGL. Yeah, does Nips ever breathe too? Yeah. Nips it, too. Dude, all the TOS in this community, I'm like, man... Nothing but respect, because... Because we know. We know what it takes. Man. Speaking of what it takes, Grandmaster, I got what it takes to win. Yeah, Grandmaster le está funcionando contra CGL. También Jackie. ¿Qué dice la familia? ¿Qué es lo que hay en POP? Un puño medio... You need to block a game. This is a situation that's a matter of fact. When people don't want to block. Okay, viene for the full combo. Let's see you, get the part of the Grandmaster. Se le queda ahí mirando. Viene con CGL. Saber CGL. le puede hacer problemas a Jackie. Okay, vimos cómo le jugó Aya Scorpion muy bien al culinado de Luminati. You see this match, Aquaman, you know, Aya Scorpion versus Luminati, Jackie is 3-0. 3-0 Jackie. With Aya Scorpion. I don't know if Grandmaster have the power to win to... to win. How about that? Okay, for a second. Come on. I'm back in now. Okay. Okay, Aquaman is back. I say, I say you see this match versus Luminati, you know, Jackie versus Luminati, Luminati. But, yo, Aya Scorpion win to Luminati, you know, in a 3-0. That for Grandmaster is difficult, man. I don't know. He tried. Oh, the bottom. The full combo. He don't block. The presser in the corner. Yo, thank you for the follow. Oh my goodness. Let's go. You tried the Superman. Nice. Ah, yep. He's right there. Paying back on the board. 1-1. We got ourselves a set here, Dijon. This is what we're talking about. Yeah. Hey, somebody in the chat say, Scorpion Pro go to fight today. No, bro. It's Lata Norter right now. Scorpion Pro play in Lata Nzu. It's 1-1. It's 1-1. Bueno, esto es un poquito difícil para Grandmaster. Vamos a ver qué opciones tiene. Sé que va a seguir tirando Jackie, pero no creo que tenga otro personaje ahí para tirar contra Kunlao. A Scorpion le pudo ganar a un Kunlao como el de Illuminati con Jackie Bridge. Así que tiene que hacer los ajustes. Igualmente estaba jugando bien. Vamos a ver qué pasa. Cheers, everyone. Coming up here, Game 3. 1-1 situation. What's it going to be? Is there a swap? We've seen multiple swaps from guys, even though we know them to be a little more loyal for their characters in these Game 2s. It's been the Wild Wild West. He's sitting there thinking, the name is Grandmaster. Does he play the Grandmaster in Sub-Zero? He plays Sub-Zero Mortal Kombat X, but no right here too much. What a scumbag. Yeah, Sub-Zero is really good in this Game 2. Just like you, Dijon. Hold on a second. Nah, man. We can't let Dijon get away with this, guys. The man played Grandmaster in MKX, hid behind that clone. Dijon, I'm not going to let you forget that. I'm behind the clone in Mortal Kombat X and in Justice 2. I love my clone. I need a clone in the next Mortal Kombat, bro. Hey, you know what? It's each their own. Sub-Zero is the clone, bro. Sub-Zero with how long it's not Sub-Zero, bro. Yo, Unbreakable with the aura, with the... Mmm. With the armored launcher? Mmm. That's it. Well, let's see, guys. Now with the Grandmaster's advantage, you have to continue with that advantage. You have to block it. You have to look at the damage of Pain. There he moves and he gets his shirt. Pain looking for to go to life. The bombshell. Good blocks of Pain. Looking for the opening. The bonus of Pain, right? No Scorching Blood. Oh, there's the chance. There's the head. Let's see. Oh, he's opening it. He can kill it. He's alive. Careful, he has Fatal Pain. Pain blocking it like a god. And... Oh, the fire in the face. In your face. The blue... GG's right there. Nothing you can do. Shake my hand. Grandmaster. Come back up and... Just that. Keep this safe. Painless read. Some form of a stagger. Look at the come of... Activate the jump point. Is it a little too early? Otherwise, you may have seen the punish. Decent damage. He's looking for the breakaway with that dive kick attempted. Ooh, another short hop. I love that easy work. Again, what did I say, Dijon? Unblockable online. Have you seen... Okay, I think we've seen one... And that's it of the 90. And enough space to get the KB. And that's just Jackie Briggs. Being Jackie Briggs. Holy shit. Oh, Pain needs to do a real comeback to win right there. Oh, Grandmaster, ¿por qué se aceleró? Hizo volar hacia allá. Y Pain va a tirar puros sombreros. Los azul en el piso. Pain en problema, tiene que salir ahí rápido. Oh, GG's. The blue in the... Oh, bro. Oh, no. He could have blocked that one, but I think that he just may have thrown in the tower. Oh, my God. Or try to get airborne ASAP. But where do you go from there? If she puts out another one, maybe you try to make a read on the jump over dive kick, hope that you time it on the other one, you know, going away. Uh, damn. Hate to see it. 2-1 now for Grandmaster. The only Jackie in this bracket. The only Jackie in the loser bracket because in the winners, you know, I escorpion with Jackie. Oh, yeah, I guess so. Dang it, Scorpion. Never mind. Making me a liar. Yeah, yeah, yeah. And, you know, Pain's played Jackie, too. He can go win the mirror match. Oh, no. Kung Lao. He stayed with Kung Lao. I mean, Pain has so many characters. Yeah, so many. In the first match, we solved what Johnny, Kano and Kung Lao. Kung Lao. And Robocop. Bueno, vamos a ver, señores. ¿Qué pasa aquí? Grandmaster tirándolo todo. Está a una más para seguir vivo en el torneo. A una pelea más para avanzar. Te enfrentaría entonces a Illuminati. Gran O-3-1 a Hiko-Shang. Y comienza a matar puerto. Con full combo y agresivo. Yeah, I'm sorry. This one? Maybe he's going to go with the Robocop. This one? Oh, my God. It's not the empty leap down to. Not. No, that was page 99 from the Jackie handbook, and I thought they got rid of it, but it is still there. Empty jump. Or empty leap down to. Savage level. Right now, he needs to block. Right now, he needs to block. Because, you know, Bane going for the comeback. Look at his combo. That's crazy. Woke up down one. He didn't block. GG's. 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 Bro, they're comeback, bro. Bro, sometimes you need to block. Man, on both sides of the field, it's a nice thing. Wow. We've seen people with health feeds refuse to block, and people that have health deficits refuse to block. It's gotten everyone killed. Okay, he don't have to battle the, you know, the approaching love with the Superman right now. So, no tiene esa ventaja. Ahora tiene que tener cuidado, señores. El roll. Cuidado con el salto. Puño medio sombrero, the part of the pain. Bro, que muy bien. Va a buscar la presión con el mid. Ahí, Grandmaster. El down one. El salto con pain. Lo met en la esquina. Los dobles sombreros. El dieking. Eso se castiga feo. Viene por el pulpo de la master. Richard Buken. Otro más. Y se llama 26% de daño. Pain. Que tampoco quiso bloquear ahí en ese momento. Es otro movimiento súper negativo. Las dobles patadas. Grandmaster nuevamente con la ventaja. Tiene que tener cuidado. Excelente forward throw. The part of the pain. Blue the aliens. Dándolo todo contra el único representante de la República Dominicana. El salto. No, el dieking. Lo frena en el aire. Otra vez el sombrero. Cuidado que impacta el blow. Perfect play right now from pain. Playing a defensively. He tried the puddle. No, GG. He's getting number five. He tried the puddle. And after everything that we said it was pain. He was a health deficit. Decided to take that more defensive approach. He weathered the Jackie fucking storm right here. Weathered it for so long. Waited for the turn and took it. And look who got impatient. It was Grandmaster in the offense. When it didn't work out, got impatient and went for the fatal blow read on the slight stagger. Perfectly called out in time before it was armored and was able to steal the turn. Welcome to game five. Bueno, game number five. Grandmaster tuvo la ventaja, pero ya aquí estamos en la pelea final a darlo todo. A ver quién puede seguir avanzando. Recuerden que esta pelea es del user, el que pierde. Se va para su casa y no, no tiene la oportunidad de llegar a ese top three para cobrar 250 dólares de parte de Consolid Gaming League que se va a referir en el T.R.E.S. El top three de este torneo. Grandmaster está jugando la pelea con todo y todo, que sea a un lado, la está jugando bien con Jackie. Tiene simplemente que no terminarlo y cuando hay que bloquear, pues bloquear, pero está jugando bien con Jackie. Creo que puede ganarla con Jackie. Aquí ya no hay tiempo, creo, para cambiar la carta. Si le iba a cambiar, hubiera sido en la otra. Aquí simplemente tiene que seguir tirando crema y tirándolo todo. Comenzó Payne. Payne al final podía cambiar a que un lado y dijo, no, voy a tirar topo en su lado. Y hasta ahora, juego número cinco. Shaolin Trap Dungeon. One of the most exciting moments in electronic gaming history is a game five. Game five, yeah. In Mortal Kombat. In Mortal Kombat, let's go. Yeah, yeah, put the bottom, bro. Final game, set this bitch on fire, DJ. Oh, wait, no, 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 no. This is the jungle. Don't set it on fire. Don't set it on fire. Yeah. Fight. It's the jungle. It's a problem. The fight is a problem right there, bro. Okay. Vamos a ver. Oh, todas las bombas, pero el sombrero ahí todavía consigue el back throw. Payne. Comenzando con el daño y más agresivo, Cyrus Payne contra Grandmaster, que ahora es él quien consigue el back throw. Vamos a ver. Cuidado. Oh, qué disrespecimiento. Oh, qué disrespecimiento. Sí. Oh, qué disrespecimiento. Sí. Sí. Y otro disrespecimiento de la hat. Pero, ¿qué? Esa versión ampliada no va a salir. Wow. Wow. Es un slow. Bro. He just... He just threw one of his own kind. ¿Estás mentira? Wow, señores. En problemas Grandmaster. Vamos a ver qué puede hacer. Está abajo en las rondas. Tiene que buscar hacer daño. Los que ríos. Ahí está. La conversión en el corner. Tiene toda la ventaja. Buscaba el throw. Dice Payne que no. Laza el sombrero. Grandmaster ahí. Queriendo dejarlo en la esquina. Bloqué el sombrero y busca la entrada. Payne bloqueando. Sabe que no es su turno. Buscaba a Drogra. Más en el salto en crossover. De parte de Payne viene full combo. Usa las barras defensivas. Plus Payne. Corazos del pueblo. Apertura con el Superman Punch. Y otra bola azul en el piso. No. Oh. 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 Yes. Final game. Final round. Rumble in the jungle. Make some noise out there. Ladies and gentlemen. I know this is a stream. But make some noise. I don't care where you are. Make some noise. Boop boop boop. Oh my gosh. Johnny Grandmaster con el Punish. Vamos a ver. Va alrededor de you. What? Oh. Oh. The Punish. Oh my gosh. Look at this noble. 39. They're blocked. They're blocked. No. 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 He doesn't block. You know. He needs to block. 3 a 2. Gana Payne. Eliminado Grandmaster. Bien jugado. Estuvo cerca de ganar la Payne ahí. Pero en algunos momentos desesperado por entrar y por terminarlo. GG. Se jugó. Exacto. Dice. A Elido. A Elido dice que verguiza. Y Payne dice GG. Fue GG. En verdad. Los dos jugaron muy bien. Y fue cerrada. Fue el último round. No fue una verguiza bro. Una verguiza 3-0 como le dieron a un par de gente en el winning. Aquí se jugó. Se tiró. Es lo que tiene que bloquear. Y después el Grandmaster que ganó fue. El Grandmaster se va a su casa. Fue Payne que ganó. Odio chula. Adiós chula. Dice que dice el Sama. R2 varón. R2. El R2 que tiene que presionar. No jugó bien. Se jugó bien. Igualmente esa mano todavía Grandmaster no la juega tan bien contra algún lado. Pero GG. Avanza ahí señores. En el loser. Cyrus Payne. Ya tenemos el top 4. Será Cyrus Payne contra Illuminati. Cyrus Payne versus Illumigod. Del lado del loser. Y del lado del winner. Tenemos a Dash contra I. Scorpion. Que sería la siguiente pelea. Por favor Dash. Que entre a la sala. Para que tengamos eso ahí ready. Y avanza Cyrus Payne. 3-2 por encima de Grandmaster. Just like we've seen before in these Latin American North events, Mexico showing up, right? We've seen it time and time again. They are consistent. Yeah. At the highest level. They are so consistent in this game, bros. They are just flooding the ocean down there with sharks. Is this Mexican talent? Yeah. That we should say. And similar to what we saw with Ice Scorpion versus Illuminati, you see there up in winner's round number two. We saw the Jackie versus Kung Lao. Yeah. Just kind of mirror what we saw in the previous game, was unable to kind of stop Kung Lao from doing a lot of those hats and hat pressure. I have a problem in the bracket. Ice Scorpion win no Illuminati. Give me a second. Oh, yeah, yeah, yeah. Ice Scorpion definitely won that, guys. 3-0. Yeah, yeah, yeah. But Ice Scorpion was able to disrespect those on a consistent basis and really stop Kung Lao from getting a lot of turns. Yeah. Unblock, and that was something that Grandmaster was unable to shut down, especially towards the end, where he did try to press after blocking the hat, and then he died for it. And it's like, oh, man. That's crazy. That's been the story of the night for the Jackie-Kung Lao matchup that we've seen multiple times. This has been kind of the Cabal-Jackie-Kung Lao show. Yeah, it's Cabal-Jackie-Kung Lao show. Yo, Dash. Oh, ya entró Dash a la sala. Dash se queda ahí viendo el stream. Desde que ya entró, ya está aquí ready. Bueno, vámonos ahora, señores, con la Winter Finals. Ice Scorpion vs. Dash. Ice Scorpion vs. Dash. ¿Qué dice Cyrus Payne? Let's go. ¿Vinners Finals time? Las alertas están apagadas. No, están activas. Viste que regalaste una suscripción, pero no sé por qué no salió, pero sí están activas. Yo, Dash vs. Ice Scorpion. ¿Es Terminator? ¿O again? ¿Versus Sonya? ¿O Jackie? ¿Es... I mean... ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? We do know Ice Scorpion for sometimes... If he's feeling confident or maybe likes to match up. I don't know because I don't know Sony Blade whatsoever. Um... Maybe... Maybe he's feeling confident and will come out of the gate with Sonya. Well, I wouldn't be surprised knowing Ice Scorpion. Jacky Briggs. Jacky Briggs. No, man. Winner final. Jacky Briggs. Yeah, he... He needs the money, bro. Wait. 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 Money's on the line. Money's on the line. His money's on the line right now. That might... That might explain some things. The Terminator. His money's on the line. Yeah. Although, leave it to a player from Mexico to have some form of a nod to King of Fighters in his name. Yeah, King of Fighters, yeah. These people love King of Fighters. I don't know if King of Fighters is going to be a really good game. King of Fighters. Yeah, these people play too much King of Fighters in Mexico, Brazil, and Chile, and Peru. But, I don't know. People from SNK need to run some tournament, some, you know, Pro Tour or something like that. Because if SNK don't go for a, you know, an online tournament or something like that, people go to drop the game. In this time, people play for money. That's true. If you have a game with no Pro Tour, people don't play that. Yeah, or... Or, or... Nectos, or... Mm-hmm. Exactly. Well, let's go to the fight. Terminator vs. Jack, excellent down 2, from the part of iScorpion, Digital Gaming, Mexico vs. Colombia. He's going to take the skin here, without fear. Another command, throw, more from the part of Dash. The jump from the pass, he's got in the corner. The overhead, Aquaman, he's got problems. He's going to leave the skin. Oh, he's approaching Lola by the... Oh, my God, it's over the fight. Oh, Dash, oh my God. I'm disgusted right now. All those... What are you... 41 forces? Yes. 51 forces. 51. She is terminated. Terminated. She is... Target, take it down. This is the mix-up. It's going to be the low. You should have been watching your toes. This is going to be the next one. It was a grab me. You should have let go of the block. Oh, no. Here comes the boot. With the mix-up, no. Oh, what the fuck? No, it didn't work. I'm going to get that lot of damage. Oh, he tried the anterior. No. Full combos. Ahora, de parte de Jackie Bridge, ya no hay far off low para nuestro hermano Dash. Se va a poner combo. Ahí, igualmente, tiene la ventaja. Un poquito de ventaja. Pero quien tiene far off low ahora es... Ahí, Scorpion. Los escopetazos. Otro más. El salto. Estamos esperando agarrarla con el Comatron. Lo tiene en la esquina. La barredora. Oh, he tried to keep... Ahí está, señores. Lo bajó del cielo con el Comand Throat Dash con la primera. Oh, my God. How quick that air grab was. Talk about instant. I... You could have blinked wrong and missed the startup of that air grab. I'm actually watching it back on the stream right now. Unholy how quick that was. And wait, hold on a second. Dash, ladies and gentlemen. Wow, 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 wow. ¿En serio? La agarró Terminator volando. Así que lo que es, mi amor. Van acá, un abrazo. Un abracito. Y va a seguir con Jackie. Hay Scorpion, sin miedo. The Terminator. Sin miedo hay Scorpion. He still plays Jackie. Here we go. Él va a tirar todo con Jackie Bridge. Can we talk about... That air grab of Terminator's... Really, really strong. He's strong. Kind of brained it at times. Those still should be spam and jump kick air grab. Because the recovery on it, even on block... It's like plus on with. I swear. It's one of those, DJ. It's one of those. Well, let's see, ladies. What's going on here? The bomb in the air. This time, no. Scorpion. A Waker Button from the Dazzer. Reastank. He was looking for the Command Throw. But they saw it. The immediate combo from the Scorpion. He's looking. He's already looking for the advantage. He was looking for the anterior. Here, no? Yeah, it is. That might be a read on the overhead, too. Knowing that it's going to be coming slower than the real option. And that's a really good mind you can play, guys. If you guys are struggling with waking up buttons, sometimes wake up buttons. You just think that your opponent is going to do something slow. And when you grab that, it's going to be... Really good read, bro. I lied. Dot damage. GG. Wow. Mira cómo pudo cortar esa secuencia de Terminator ahí. Ahí, Scorpion. Vamos a ver, señores. Los disparos se van en el aire. Otra vez el Command Throw de Terminator. In the air. El Reastank. Plus 1.800. Otra vez el disparo de la escopeta, que es rapidísimo. La patada para quedar bien de parte de Dash. Salta con la patada de Terminator, que es muy buena también. La entrada de ahí, Scorpion. Buscando esa secuencia. La tiene el codazo. No castiga, Dash. Ahí cuando tenía la oportunidad de hacer un full punish. Deja vivo ahí, Scorpion. Un tigre que es un peligro. Oh, intentaba. Buscar el antiaéreo. El salto con la patada nuevamente. La rodilla. Terminator. Versus Jack. Oh. Joe. Is dead. Oh, my God. No, Dijon. You're lying to these people right to their face. Still alive as Jackie. Still kicking here. No defensive bar to worry about. And one mix-up for the game. Leaps over. Overneed. Oh, the Ulti and the Terminator. The Ulti one. Not the meme. Not the meme. Not the meme, Dijon. Bueno, señores. Hay increíble, increíble, increíble la pelea ahora mismo entre Darcy y Scorpion, México versus Colombia. Jacqueline Reed versus Terminator. Esta es Dash. Con desventaja de vida. Buen flawless block, pero no pudo hacer nada luego de eso. Vamos a ver. Muy bueno lo que está haciendo ahí, Scorpion. Tiene la ventaja de jugando tranquilo. Otra vez el combo. Aquí el Command-Troll lo va a llevar al corner. Acumen. He's in the corner. Ah, okay. Ya salió del corner. Excelente. La apertura. Two frames. Let me guess. Oh, guess is wrong. Low only going to do 13, sorry, 130 damage. Not a lot. Not a huge threat, but he's going to keep doing that low to try to open up the overhead at some point, right? The Air Snatch, the jump can't work. Oh, my God. Grab it to work. Overhead coming in hot. Oh, my God. We got Paras. Hay, Scorpion, Fatal Blow, hablamos en Nocienbre. He's dead. He's dead. You know, he do the breakaway. He tried the breakaway. That's crazy. I am speechless. Wow. Oh, my God. All because he mistimed a meeting and didn't commit enough off of some of those mix-ups that did work out for him. And Ice Scorpion, I really hate to say this, Dijon. I love Ice Scorpion as a player. Yeah. I fought him in court. But this son of a bitch just mashed 3-3. for the win. He said, I'm playing Jackie. I don't give a fuck. Yeah, he don't give a fuck. He needs the money. That's it. I'm going to press 3-3 and I'm going to say GG's. I'm going to say GG's. That's it. He needs to win. He seems like Jackie. He wants to win. And that's it. Es lo que le decía. Alguna persona le preguntaban, los muchachos por ahí por WhatsApp, que quién ganaría. Yo le dije que entre los favoritos está Ice Scorpion porque Scorpion va a ir a ganar. Dask es muy buen jugador. Pero tú no puedes comparar Jackie contra Terminator y Erron. Entonces, ahí es que está el problema. O sea, está bien. Él juega bien la pelea con Terminator. Pero Terminator no es un top tier como Jackie. Y jugadores como Pain, Ice Scorpion y cualquier otro que están aquí en el top 8. O sea, simplemente le van a hacer counter o le van a jugar a ganar a full. O sea, él puede tener todo el nivel que tenga, pero tiene que tirar para ganarle Ice Scorpion y para ganarle a Pain. No es nada fácil. No es nada fácil. Vamos a hacer un 1-1 aquí. Dash ha estado mirando muy fuerte. Y él realmente tenía un comandante. En ese segundo juego, él se puede establecer. Y él estaba bien aquí. Con un bloque flawless. Se ve un nervioso por la falta. Y eso va a ser crucial aquí contra alguien como Ice Scorpion. Quiero decir, la mierda. Estas dos de estos chicos son campeones de Latinoamérica. Bueno, vamos a ver, señores. Puro nivel. Con toda la ventaja ahora mismo Ice Scorpion está prendido. En problemas Dash. El codazo del fuebroto. Salto más. Cuidado. No puede hacer nada. No ha podido conectar Dash. Aquí consigue un overhead. Vamos a ver qué puede sacar de daño. Intenta abrir con el low. Bueno, los bloqueos de parte de Ice Scorpion inmediatamente. Entra con los puños. El fuego azul en el piso. No disparo, pero le están drenando la vida. Terminator. Lo agarra en el aire, pero el fuego azul. Quiero decir, que no arriesgas. Yo. He tried to give her a hug right down in the deck. Unfortunate flaming carpet down there. Dash trying to make the comeback happen. It was a wonderful read from, you know, we talked about that earlier. Once that goop is down, you're 1%, I might as well shake the hand. Call her a day. Dash didn't get any mix-ups going after the hits. Empty jump. Something different that Dash has kind of thrown towards Scorpion's way. I guess we're going to throw something his way the entire string of the 1-2-2. Oh, shit. The toss-up is going to work. But no full conversion. And I'm assuming Terminator doesn't have an OS unless it's Air Brad. Then Dash has refused to do any kind of jump kick OS at all from the Wheatless character, which is surprising. Wow. Bueno, está tratando. Ahí Dash. Vamos a ver qué pasa. Los disparos. Otro más. El tipo tratando de entrar. El saldo con la patada. La rodilla. Lo empuja. Dash aún está vivo. Quiere ganar esta ronda. Y es lo que tiene ahí fatal blow nuestro hermano. Y sí, señores. Se acabó esto. Dos a uno. Arriba. Hay Scorpion en el marcador. En problemas. Dash tiene que buscar opciones. No le está funcionando muy bien Terminator. La Blaine está siendo cerrada. Pero contra Jackie Bridge, señores, no es nada fácil. Al menos contra la Jackie de I Scorpion, que es una Jackie Bridge súper experimentada. Así que habrá un cambio de Dash. Seguirá tirándolo todo con I Scorpion. Igualmente está en el winner. Podría meterse en el top 3, pero no se puede confiar porque aquí hay dinero en la línea, señores. What a crazy spot Scorpion put himself in there at the end. Jackie Briggs jumps at you with two offensive bars. Dijon, how many mix-ups are coming your way? I don't know. Maybe seven? Is she going to cancel it? Is she going to go into the Shrapnel Blast? Is she going to go into the second Shrapnel Blast? Is she going to amplify that one too? And come down with a Jump Normal afterwards? You're thinking they got to hold four fucking jump-ins all of a sudden? That's what Dash just had to deal with. And waited out with three of the four. And one finally got him. Yeah. Vamos a ver si hay un cambio de parte de Dash que lo está pensando, está meditando ahí. Dash es muy buen jugador. Tiene muy buena experiencia a nivel offline. Ha jugado varios torneos offline. Ha jugado también online. Ganó la Liga Latina. Pero como digo, contra personajes como Jackie y Mastra de I Scorpion, nada. Es fácil. Jugó muy bien la primera pelea, pudo ganarla. Pero aquí hay Scorpion ya dos a un arriba en el marcador. Y súper agresivo. Quiere simplemente terminar esto, ganar. Y irse a jugar King of Fighters. Según dice en el chat. Pero igual Dash meditando. A ver qué hace. Vamos a ver. Colombia en la casa. A buscar o si él está pensando en Kano, Cabal. ¿Cuál sería? Cabal es lo más roto que hay, ¿no? Cabal es el real broken one. Es broken versus broken. Oh, he go for his main. He say, I go to die, I gotta die with my main. I love Aaron Black. That's it. And you know, sometimes it's like that. Yeah, sometimes it's good. That's good. Because this game is for fun. You know, you need to enjoy this game too. I know you want to win. Dude, if you don't enjoy this game, don't play it. Yeah, don't play it. That's it. I don't care if you play for the money, you're going to be miserable. And your mental health is going to deteriorate. I'm just saying. Yeah, it's real. I take the same, bro. There's Scorpion here for the money. Catch a time now. Let's see what can Dash do. Cuidado. Let's look at the shots. Down there with the shots. Aaron Black with all the advantage. Now, ladies, Dash. There's Scorpion with the bomb. Let's see. The players win. Air to air. We'll cover down to Uka. Catch a time. Here we go. Command throw. Bam, bam, para, ram, bam. Expand a bar to see if he can kill. This one still leaves alive. We're going to throw a reptile. We're going to shoot. And a little piece of romance and recognition. There it is. There's, there's. Wow. Because I'm sick of that blue shit. Here's some green shot. Let's see, ladies. Dash wins the first round. It's super important for him. Let's see what happens. Good flawless block. He doesn't get the shots. He's blocking and Scorpion is there. Double hit. Aaron Black. Oh, no pude llegar para hacer punish. Oh, ese disparo. Ya estaba en el aire ya aquí. No meternos en el corner. Slice salvaje. El fuego azul en el piso. No le importa Dash. Él se mete. Quiere abrir. Consigue la apertura. Va por el full combo. Ven acá que te tiramos a repil. Pero inmediatamente ese list ya aquí entra. Y el cambia a hacer corner. Perfect size. Push 2. Put yourself in the corners. This is going to be the downfall. You never know if there's going to be a massive risk. Can you have a lot of pressure off it? Holding it in a wonderful attack right there. You're wrong with that. Nothing you can do about that. Yeah. That is guaranteed damage, baby. And at the end, why does he have a string that does as much as a Cetrion combo? Just that ender. Oh, oh, there's something I can get. It's finally a block on an Air Black 50-50 here tonight. He's actually been really successful on it. Has Dash. He's going to finally pay the iron price. Well, let's see what he can do here. Dash has a lot of damage to life. He has to try to open the Scorpion and make it damage. Scorpion with a error. He comes out of the corner. He's got the fingers. He's going to go for the full combo. He has to damage. No, Maxi can do it. Excellent conversion with the shots. He's going to get there. With another batra. With a 38% of damage. The fingers on the staggers. Again, trying to get the track. Oh, he's looking for the interactive. He's got to be careful with that. There's a battle blow. The game is a battle blow combo. No, go for the crushing blow. With a superman. Here we go. En problemas, Dash en el corner. Ahí, Scorpion con la presión. Cuidado que tenemos el sublo por matado. Hold this, hold this, hold this. Ah, GG, GG. Bien jugado. Oh, en la cabeza. El brutality. 3 a 1, señores. Ahí, Scorpion pasa a grand final. Desde Rumble in the jungle. Bien jugado por ahí, Scorpion. 3 a 1 por encima de Dash. Tirando Cremola. I saw... GG's. Yeah, GG's. I like the attempt at the end. I think he was... Did you notice how Dash was kind of just spamming down 3? Right there at the end, trying to go underneath. I think he was reading a shrapnel blast. Look in the low profile. And then anti-air. But right there, the goop. You're going to low profile that. It's coming straight from the air, straight down. There's not much you can do about it. It's going to be the game. And Ice Scorpion. He tried hard with Erron Black. So nobody played Erron Black in tournaments, bro. No, it's... People don't like to play, you know, Erron versus Jackie versus Caval and all that. Ah, sigue activo y sigue vivo todavía en el loser. Todavía está en la línea del dinero, Dash. Bien jugado por Ice Scorpion. Buscando la efectividad. De efectivo caja y banco. Y ahora vamos con la pelea de loser entre Cyrus Payne y Illuminati. Hito que Illuminati entra a la sala inmediatamente. Vámonos con Cyrus Payne versus Illumin God. This man, Ice Scorpion, went into the chat. Yeah, yeah, yeah. All time. And said, Jackie, do you like it to win? Yeah, he's... He's like... He's like... No te pierdas este domingo 27 de febrero. Por la familia. I respect that. No, it's E-Sport. It's E-Sport. It's E-Sport. You don't like... No te lo puedes perder este domingo 27 de febrero. For Trees Dash TV Top City Games. Jeff, Jeff, Jeff. Jeff, Jeff. Jeff, Jeff, Jeff. Jeff, Jeff, Jeff is one of the best, bro. In the mic. Yeah. On Mexico. Best from Mexico. Oh, Mexico. Let's go. Let's go, Jeff. Jeff is from Mexico. El mejor de México, sin duda alguna. La que me gracias, Jeff. Y vamos ahora, señores, con la loser semifinals. Let's get into it. Do you mind if I use the restroom real quick, Dijon? I'm going to use it now so I get back in time for the match. Or, at least, and easy. Okay? Give me one second, one second. Okay, okay, the world. I'll be quick. Bueno, vámonos con Illuminati vs Pain, Brotherhood Shadow vs Pain, de Bloop y Allianz, Bloop y Allianz, Loser Semis, venga Iván, dice, venga Illuminati, dice nuestro hermano ahí gatillero. Vamos a ver como le va contra Pain, Pain está activo, eh. 3x1 y Scorpion esperando sentado en el trono en Grand Final, quien gane de estos dos enfrentará a Dash, para ver quien se pasa a Grand Final, no, y ya estas son peleas por dinero, el que gane de estos dos gana dinero, e inmediatamente se mete en el Top 3, recuerden que todo esto es gracias a Consolid Gaming League, CGL, el sponsor oficial de Rumble in the Jungle Norte. Dice, ay, Scorpion, que si gana Pain, pide que buffen al lado. Está burlado, ay, Scorpion. Vamos a ver, y Pain se va con Shang Tsung, también lo hizo Shang Tsung en unas peleas a Grand Master de aquí, ¿no?, contra Illuminati. Pelea de la NASA, los Airspark, otra vez un muñeco desde el aire, los proyectiles. ¡Wow! El parry, muy bien, a tiempo, perfecto, de parte de Pames. México en la casa, vino de aquí, yay, un poquito tan guillado, vi, chula. ¿Por qué seguí yo, Adriano, vino de aquí, yay? ¡Uh! Vamos a ver. Se cayó Twitch, manito, ¿ah? Pero Twitch está dando problemas. No, 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 problema, que todavía no hemos terminado el rumbo, falta problemas. ¡Oh, los proyectiles! Se bajaban proyectiles, el Shadow Kick de parte de Illuminati. La última vez que se enfrentaron estos dos, creo que ganó Pain en la final, en el Top 8 de Rumba que hicimos aquí en Top 8, gracias a nuestro hermano Gantillero. oh la apertura los herzpars se va a morir aquí esta ronda oh no no confirma cuidado que se vienen los combats echando hacia atrás buscando los herzpars pain oh man i got back just in time to see our boy putting the work with those hell sparks again just don't call them hell sparks dijon you are one and not taking the impression there not have hit advantage on those even but you know that it's shang so he wants to keep that space look at some bull screen punches between some big hitting projectiles those are huge traits for johnny look at the damage that those are really good damage with the projectiles let's see guys trying to keep going there you have to be careful of illuminati because he has parry chan soon busca la entrada eso se interrumpe muy buena la interrupción de parte de unidor excelente los funiches intenta ver con los buenos bloqueos de parte de pain va a llevar el corner dice que no se puso el bloqueo ya no van salto el grosso de apertura los proyectiles cuidado que hay fatal blow otra vez intentando ese movimiento peligroso por ahí nos puede castigar illuminati tiene toda la ventaja illuminati interrumpen uno más con un down one y la gana otra vez no interrumpe ese movimiento para el reportaje que está en la cabeza no pagas no hay nada no puedo castigar la primera la Segunda conecta con Fatal Blow y se lleva Pemps la primera victoria, 1-0 por encima de Illuminati. Casi rango pero no creo lo que pasa. Still play Johnny Vamos a ver señores como sigue la pelea, Illuminati ha problemas como dije, en el último torneo que se corrió aquí en Top 7 Game, en el Rumback de la Liga Latina, patrocinado por Gatillero le ganó nuestro amigo Pemps a Illuminati. Un clásico de México aquí, en Latinoamérica del Norte. Pain rocking this shame. Illuminati to Johnny, a little different. These two have been playing each other for show that John and John, that it's no wonder that we're so deep in the roster against each other, knowing that they play, they have to play almost every day. Oh my God, vamos a ver con la ventaja ahora mismo Illuminati. Johnny Paula, con la victoria del tipo de Hollywood. Pero ahí viene Pain buscando hacer daño, ¿no? No conecta el Punish. Jansu funcionando a la Pain. Oh, buscaba entrar nuevamente. Intentaba la apertura con el low, los Earth Bar. Aún está vivo Pain. Mmm, dame tu alma. Y sabe usar a Johnny Pain. Lo usaba al principio del juego muchísimo. Después dejó de usarlo y vino con los full combos. Y mira eso. Excelente ahí. Como le pusieron a Meta Forge para poder meterle presión con su propio carácter a Illuminati. Y estamos igual, Elfaman, you know. Perfecto, right now. Playing this base game, but like we saw earlier, those trades on the blackout. Ooh. Not in our favor. And the first time we see the whiff of the big boot, I mean, how do you whiff a three-quarter normal? That's out right there, ladies and gentlemen. Right into death. But he's done such a good job at using Shane's normals. I mean, this is a good battle of normals. You know, you have full screen. You're going to see the blackout. So when you're at 4-3 range of Johnny, when you're at 4-3 and 4-4 range of Shang Tsung, we've even seen these guys. There's another one. Shadowkick, okay. Just go to the gap. And that's the range where we've taken wild decisions for both. Those kicks are whiffing. Shadow's coming out, and we saw that we've missed the reversal shadowkick there from Pain. Oh, sorry. From Lil Nutt, he puts it in the corner. No, that's now. No. Still, nothing but projectiles here. This is like a thing. Yo, the powering, the powering. What is happening right now? We don't see a single top-down. Down 2-3 and blow. Maybe I'm going to let down 2. Oh, my God. 40-4, no? Robios, that's the ultimo projectile. Shadowkick, the part of the Illuminati. Organic alert to RDDs. Oh, he's alive. I don't know. This is Johnny Cage. Let the field blow. Maybe he could have done it air-to-air straight. And he presses it out for the victory. Match up, Dijon. Yeah, two times. Yeah, two times. He matched it two times in a row. And how wonky is this matchup? It's two players that are... I don't even know what the game plan is. Because that was a scramble, what I felt like, from start to end. We saw nothing but projectiles hit. Stray specials and normals. 1-2 combo, and that was it. The rest was just them doing something, getting a raw hit, neutrals reset, swing again. Weird matchup here, Johnny versus Shane. Yeah, projectiles, big swings. It's a blockbuster matchup here, in this loser semifinals. Johnny Cage. 1-1. Money on the line. Is money going to the top four? Yeah, for the top three. That's money on the line right now. Shit, so this is... Important one. Yeah, it's a really good one. Right now, you play for the money. Honestly, I hate to put it this way, but the loser of this match, for all of their work today, for all of their work throughout the series, hundreds of hours, is for fucking nothing. I can try to sugarcoat it, but it's really, that's... It's really, yeah, it's really. But it's fun. You play for fun. If you lose, you play for fun. GG, we appreciate it. Yeah, we appreciate it, the support, and... Oh, I mean, I appreciate the fact that we've gone through so many characters tonight. Yeah. But we're seeing rotations of characters, like, crazy from this place. Well, let's see what we can do with Robocop here, ladies and gentlemen, the entrance. We have to go for crossing 2, but we have to send it to the other side with the projectile. And, ladies and gentlemen, we have to go with the players that all have projectiles Sonic. We're playing with John Sun, who is playing with the Sonic of the Earthspark, and he's playing with Robocop for looking for those projectiles. And, again, we have to go with the crossing, he doesn't use it, he's holding it. Let's see, we have to go with the puns. Down, we have to go with the part of the Illuminati, looking for the aperture of Sonic Low. Oh, Johnny, how the fuck are you? Oh, well, he's playing with this one in this sequence. Robierro, rodar, excellent throw, and it's too bad. I'm so impressed by people that can react to wake-ups like that. You know, it's not easy to dash up into someone's face and do nothing and just look for that to react to, because in that same distance, the wake-up could work, and, oh, speaking of working, watch your toes against Johnny, because he will slide into his demons at any point. It is pressure. He has not let this man breathe. Nothing but forward and nothing but buttons from Illuminati right now, and he just bullied him into the corner. Now, Robocop is trying to bully his way in. Well, Robocop vs. Johnny Jaula. Toma, te tiran la jaula. Le tiran la jaula a Johnny Cage, o Technic Cage. Johnny Cage. Oh, cuidado, disparos. Otro disparo más. Los proyectiles de Payne buscando ser efectivo. La entrada y ahora sí, el crouching blow, señor, el wake-up. Pero estaba muy lejos ya, Payne. Dos disparos para el chip damage. No vas a aguantar otro disparo más. La patada. Illuminati buscando cancer. Oh, consigue el throw. Lo va a dejar en el corner. Busca abrir con el low. El salto. No. No. Alto. Oh, disparo. Oh, no. When... Robocop. I mean, win-win situation. You either follow Spock to jump in, or even right there. You get an X-Ball short hop and you go underneath the poke. Oh, that was just incredible. He says, on the hand to me, with the throw tech. So, it's back to the corner, though. And this is Johnny Cage. Johnny Cage kind of jumps up the tier list, I feel like, when he has... Oh. Yo, down to crossing, conversión, 34%. Andresino Evil. Gracias por el follow. Bienvenido a la familia. Intenta entrar. Oh, el proyecto de Illuminati a reacción con ese movimiento low para evadir el misil. Intenta otra vez conseguir la apertura. Robocop. El salto y la pasada le faltó el escudo. Para seguir haciendo daño, echando hacia atrás. Ven acá, estoy bien ahí. Salto para atrás con la patada. Tengo toda la ventaja. Dice Pain, me voy a hacer atrás. I need the... I have the plan. I care Sonny my plan. Toma. Without... Oh. Oh. Oh, oh, oh. Back to full screen you go. Yeah, again. Cheap damage. Yeah, GG. GG. This is GG right here. Yo, la pambilla. Que es lo que tú dices, de los míos. Yo, it's 2-1. Pain arriba. Robocop. Queen. Pain booking. Estás bajo arresto, basura. Estás bajo arresto, basura. He wants... Dirty bag. Did you just do a Robocop line in Spanish? That's fantastic. He say, he say... Estás bajo arresto, basura. You are under arrest, dirty bag. It sounds so much better in Spanish. In Spanish, more better, yeah. Yeah. To be fair, most things sound better in Spanish. It's actually... I feel like it's an unfair advantage to commentate not in English or in another accent because to me, it's so boring, right? English is boring. It's what I speak. And everything else sounds so much better. Is that true for you guys, too? Robocop. Or do you feel like English also sounds pretty... That's for you because you speak English. That's it. Yeah. I know you listen to English all day, but commentary in English is really good, but commentary in Spanish for me is... I don't know what to say. It's more better because the casters in Spanish from, you know, the football, the baseball, and the basketball, it's more hype. It's more emotional teams and all that. Too much slang, you know, for Latin America. It's still different in all audios. It's different, but it's good in the two languages, bro. I'm just letting y'all know from the outside looking in every time I listen, it sounds fenomenal. These are fenomenal, yeah. Look at that energy. You can just hear the passion, right? You can hear it. Yeah, that's it. You can hear the passion. That's it. Come on, let's see, ladies. Oh, the missile was there. Let's see. The shots again. And he left with Johnny Cage's Illuminati. I don't know if that was the best option. I don't know if Robocop can also do damage to Kung Lao. Let's see what Illuminati's strategy has because this fight is not so easy for Johnny Cage. It's a difficult match for Johnny Cage, I think. I agree. You know, in the zoning world, Robocop is going to win that. Yeah. Oh my goodness. One of the things that we don't talk about is the fact that this character's got the sum of the stupidest movement away from him. Oh my God. Oh my God. And you know what? It just may have worked if he would have gotten, or if that one would have gone blocked. But because he got hit, no one gets hit by a fatal bullet after he gets hit by a bullet. That's just the way it is. Too easy in the chat saying English is low-tier language. Too easy. It's low-tier. It's low-tier. Somebody say English is so very amazing, but in Spanish we have the guaguancó. Yeah, we've got the flow. That's it. The guaguancó, el guaguancó is like, you know, the swag, the swing, la vaina. This is too different. El guaguancó, manito. De nuevo el guaguancó, la vainilla, el slow, la cosita. Oh, el overhead. Vamos a ver, señores. Illuminati quiere poner estos dos a dos y llevarlo al juego número cinco. Desde el aire con el misil Pain. Vamos a ver qué es. Oh, over there. I'm going to go to read. Oh, the Shadow King. Oh my God. What in the world? I've never seen that. Oh my God. Full gobble. Oh. Got him to anti-climbact again there. To what was turning into a blitz from Illuminati, who now has his back to the wall. That's why you came. This Robocop almost saved him on the winner's side. And with the victory here. Mind you, Dijon would get his run back with Dash. Oh, my God. Watch your dome, the Judo Chop. Oh, Dios mío. Se movió Illuminati cuando no debía. Consigue el crossing blow. Y tiro y ya. Y tiro y ya. Bueno, vamos a ver. En problemas, Illuminati tiene que buscar respuestas contra Robocop. Que le está dando niega a tiro y ya, manito. Vean acá. Entrado de Illuminati. Tiene oportunidad de hacer un poquito de daño aquí. Va a igualar las cosas en base a daño. No, no, no. Prefieren no buscar antiaéreo. Ahí está jumping el crossover de Robocop. Cuidado que tiene el interactivo. No lo pasa. Ya Payne va a soñar libremente. El salto de Payne con el misil está para seguir avanzando. A la línea del dinero Payne. De Blu de Allianz, señores. GGs. Oh, he's alive. Ah, GGs. Oh, no. You needed to get that fatal blow canceled off to have any opportunity to get some offense going before the chip was going to come. Payne with the dance. And Kama does. Oh, no. Not the robot. From the robot. The robot from the robot. You savage. That's savage. Deep the savage. Robocop wins. Buenísimo. Por parte de Payne con Robocop. And he's going to get his run back with Dash here, Dijon. Yeah. So, Dash, come on down. It's losers finals time. And this was 3-2 in winner semis. An absolute classic. Down to the wire that Robocop almost saved him. Versus the, what was it? Cabal from Dash, I believe, on the winner's side. Yeah, I remember Cabal say, Cabal say, Cabal say, so Dash play Cabal to win. He tried Errol Black and Kano, and he lost to the Payne Cabal. And he say, bro, I go to, you know, I go to play the broken one too. GGs. But right now it's the revenge from Payne. You see, you see a little, a little, a little T-back in the end from Dash. You remember that? You're right. Hold on a second. I mean, no better time than the present. And I find, I find that I know I'm more confident coming, you know, getting the run back with someone right after they've lost and I've won. That's huge. And that, that's where you see the upset really happen. And that's where you see people win a lot of runbacks, Dijon. You see it happen a lot in losers. And it's two main attributes. One, someone's, someone's been iced. They haven't played for a while. They're coming off a loss, right? Their, their mind's going all over the place. You, meanwhile, are coming off a victory going, yeah, let's do this. I'm coming in hot. And so that's where a lot of people get the run back juice flowing. And we'll see if Sryu Payne can tap into a little bit of that here as he runs into Dash. In the losers finals, we are officially in the money. So congratulations to it. Yeah, it's in the money. These people, it's in the money. Dash, Payne, and I, Scorpion. And thank you again to CGL for the support to Rumble in the Jungle. Yo, CGL, thank you so much. Vamos a esto, señores. Loser Finals, Cyrus Payne vs. Dash. ¿Quién va a pasar a Grand Final para enfrentar a, ahí, Scorpion, que está ya tranquilo ahí arriba? Esto es Loser Finals. Two more matches remain, guys. Chat was missing. Two more. Dijon, what's up with the chat? Always want me to say La Familia. La Familia. La Familia. La Familia. Vi donde el hype es real. Estamos aquí en la Loser Finals, ahora Payne vs. Jacky. Bro. Right, I didn't... My Kraken is in. Oh, my God. A little beast right there. Look at. Woo-hoo! Tarkatsuki War Camp. Oh, yeah. Oh, man, you tapped it. Let's go. Mmm. Oh, man. Rest in peace, Dijon. Ah, let's go. Vamos a esto, señores. Una crema. Loser Finals. Dijon, I know that. We need to drill a... You know, in Combo Breaker, we need to drill a... A Kraken, you know, with the family. You need to drill with the family. I got you. I'll bring a bottom. I'll bring a bottom. Okay. Oh, man, acá viene por Combo de parte de Dash. Dash se puede inmediatamente con Caval. Aquaman. Dash, you want to win this shit? You want to go to the Finals? Yeah, hold on a second. Uh, I think the main joint is off into the side. Which is pretty good for a second. But, okay. On the offense. Woo! Yo, Payne! Aquaman. God's like it down here. Hey, confirm. Oh. Oh, Aquaman. I see. You know, Payne say, you lose to Jackie Bridge in Wiener versus Ice Corp. Okay. That's right, Jackie. That's pretty savage. But, dude, what is fight? Can we talk about the massive difference in other characters being able to just press buttons with their strings and having it fully anti-air on the second and third hits? And Jackie, all of her strings really do that as well. You know, when you anti-air with the first part, and it picks up into something that can combo into your favorite block set. A lot of characters can't do that. Uh, 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 there's something. Yeah, really good damage right here. Crossing block combo. Buena conversión de parte de Dash. Excelente, muy lento, 40%. Oh, intentor Wake Up. Conversión de Dash con el normal Dash. Lo va a llevar al quarter. Esto no mata, pero lo va a dejar para Sheep Damage. Y sí, señores, buscando ahí el Shift con el mid, el down one. Exacto. Buenísimas conversiones de parte de Dash. Colombia versus México. Colombia en la casa. El único colombiano aquí en el top 3. El único colombiano en el top 8 Dash, dando la cara por Colombia todo el tiempo en todos los eventos offline y online. El tipo tiene el level. Cuidado, intenta abrir Ayaki. Venga acá, que te enganche. 33% de daño. Oh, el Wake Up Jump de parte de. Oh my god. Yo, Dash is on fire right now, Appleman. He's playing the line. Voltape, he hasn't cooled off. One big confidence. Ooh, speaking of confidence, the buttons from Team. Is it gonna be enough? Get some pressure going. Almost a monumental brain of the Microduck from Dash. I don't know if we're only gonna lose the, what, 13% here. Instead, more so on Jack Lee. Good hand, Dyer. Another one said stop jumping at me with that combo. People's elbow went to the void, though. And with no Fatal Blow, he's gonna be able to kill. He needs one more string. Hellwind for Whip. Potentially right there. Jumping, Whipping. Oh my goodness. This is so scarce. It's gonna convert. No. Dijon. Volta. A partner. Oh my god. Fatal Blow in play for Pain. Wait for the clock. What was that, what was that dash up down to me? Oh my god. Yo, really good. Yo, crazy. Buena estrategia de Pain para terminarlo ahí. Buena decisión. Y se la lleva Pain, señores. Uno cero arriba. El hype es real, manito. Tú estás loco, Johnny. Agrio. Someone hold me. I need to be held right now. That was too much. It's too much. It's crazy. Really good. It's really good for Pain that decision with the projectile and the ship damage with the downwind, you know. Yeah, that's the smarts right there. Smart. And that's what it takes, guys. In those moments where you have about a millisecond, a couple of milliseconds. I lied right to your face. But you got a couple of milliseconds to decide what to do in a moment like that where you have to evaluate the meter of your opponent, the health of your opponent, your meter, your own health, you know, your fatal blow, their fatal blow. All of that has to come into play within a couple of milliseconds for you to decide exactly what to do and to know that you could try to avoid some of those defensive mechanics or get through those defensive mechanics, how optimal you need to do that. All of that came into play. Oh, Terminator? I don't know why he'd go for Terminator because he played really good with Cabal. Amen. When in doubt. He lost these matches versus Scorpion. I know he loved Terminator, but, bro. 50-50. That's why, Dijon. I know. 50-50. 50-50 bad. You know, he's bad. He wants to play Mortal Kombat. He wants to play Mortal Kombat. Yeah, yeah. Hasta lesquim me copia. Ahí está el Scorpion. Yeah, yeah. Seguyeron hasta lesquim, manito. Porque el Rista en el logo. Acá, deposita durísimo. Pito, que lo que. Oh, in the corner. En las bolas. Bueno, en la pulva. 42% de daño. Terminator. Wake up inmediato. De parte de Payne. Que no lo piensa, eh. Payne no lo piensa para hacer el wake up. Y aquí no se puede confiar Dash. Aunque tenga toda la ventaja. Escofetazo. Otro más. Buscaba el throw en el aire. Tiene que tener cuidado. Oh, la patada. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Oh, no. Seguirá como un buen pick aquí. Todo lo que pensamos. O todo lo que vimos a la playa antes de Dash. Seguirá fuerte aquí. ¿Es Payne estar listo para esos aircraft? Eso fue algo que Ice Scorpion no lo hizo. No lo hizo. No lo hizo. No lo hizo. Es como, stop. Terminator's air dominance. Pretty successfully. And, man. Dash's command grab happy already. And that's how he started. Um. Winner's final as well. Was he was reversal grabbing everything Jackie did. And if you have a command grab. That's layer one against Jackie. She's always minus a little bit. And you want to establish that. You're going to press the button or reversal command grab. Well, let's see what happens, guys. With the advantage now. Dash. Sidus Payne in problems. Hey. Oh, no. Oh, Payne no filmó ahí. Tenía la entrada, eh. Tenía la entrada. Los proyectiles. Hacia atrás. Dash. Sin desesperarse. Fuego azul. El uso del interactivo. Muy buena decisión. Oh, my God. That's great. Stop it. Excelente. He's already there. He's already there. Wow. It's 1-1. Top tier versus Terminator. Yeah, I went to see Dash. I went to see Sidus Payne win tournament with Terminator. Here's... Guys, Terminator. Terminator is good. 50-50. But when you guess wrong... You guess wrong. And this character is punishing for it, too. Enforces the situation. Not a lot of characters can put you in a situation off of already guessing wrong into a situation where you can guess wrong again. Terminator is one of the very few that can do that here in MK11. The Terminator. Terminator. I don't cambio. You don't have to go to Shane, Jackie. That's why I think that character is so good, Loki Dijon. Sometimes he plays his own game. Sometimes you play his game. And it's not fun. Yeah. Unless it doesn't work. Then it's pretty fun. Shang Tsung's Island Ruins. Yo, Kulao. Kulao. I don't know if this match is good for... I think it's good for Kulao, not for the Ash. You know, for the Hat. Yeah, this is just... I think he's going for pure Hat Control here, huh? Yeah. Smart. Stop all these run-ins. What's Terminator going to do? This is Terminator without the teleport, mind you. So he has to hold... Round one. This might be kind of rough. Not one that we see often, though, because Terminator... One of the great soldiers that you see, guys. You can play the right-hand. I'll hold those conversions on the head, too. I mean, now we launch on the anti-air. Huge hit advantage of the down-four. And when you're holding hit advantage, as a command grab, character. That's called money. Well, let's see, guys. With all the advantage of the hit, the same pains. With Kulao, the Wind 2, the 8-men. Here, trying to recover the dash, he's going to take it to the corner. Let's see what happens. He's pushing. No, the Neustradion, the hat, and here he's going to end. This round is for Cyrus Bates. Ooh, that was a point-blank hack. Kind of scary right there, huh? In the range of Terminator's buttons, and that down-four has been a tremendous. Look at the range of it. And that hit advantage. That's what I was talking about earlier. Very scary. He's either jailing or you're eating a command grab. And Dash has been really command grab heavy. Wait until that starts to open him up. And some of those mids start working. Or he goes straight into the mix-off. And a down-four hit the finish, too. Holding the hat. There goes this storm. Oh, that the stagger of the one-two was welled perfectly. This has been some thin play from Dash. He's holding his health deficit. Now it's the second hit. He possessed hat hits. The boots. Well, let's see. Let's see. Let's see. Let's see. The sombrero there. The down-one. The double-spat out of Pain. Dash. Oh, he gets over-hit. But he's not confirmed. Then he's still the combo. The jump. The end-tip. I thought he'd be a command throw. Well, he's a power throw. With the hitman's part of Pain. He wants to put these two to one. Oh, he came Fatal. But he doesn't connect. More shots. Another one. Oh. Oh, careful. Oh, what? What? So many of them are working on a D-Shot. Oh, 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 oh. He's going for the throw. All of the options. That's crazy. Of all of the cards he had up his sleeve to play their D-Shots. Wow. That was the most delayed teleport grab I've seen in 10 years. Wow. And that was banking on Dash. Holding every bit of that hat. And assuming that the overhead was probably going to come. Because you're low enough where really every option can kill, it becomes scary. It's... I don't know if you go to change to Kabbalah game or play, you know, Aaron Black. You know, it's money in the line. I know. Dash don't give a fuck about the money. Aaron Black. He played for... He played for Aaron Black. I know. A Dash no le importa el dinero. Realmente juega aquí. O sea, no está dique que necesito $100 dólares. Pero... Eh... Está jugando bien. Aquí viene con Aaron Black. Otro personaje que la gente ha dejado de usar hace mucho. Eh... A ver qué puede hacer contra Kung Lao. Igualmente si le gana Kung Lao, Painz va a buscar un counter. Se viene el pistola, dice Jen Fox. Siempre lo ha sido. Así es. Así es, Ixl. Bueno, vamos a ver, señores. Dos a una. Arriba, Painz de Blue de Allianz. Que quiere pasar a la Grand Final para enfrentar a su gran amigo, I.S. Corpion. Y dejar el primero y segundo lugar para México. ¿Qué va a hacer Colombia aquí? Está en problemas el colombiano. Puño medio. Otra vez. Cuidado con el sombrero. El salto. El disparo de Aaron Black. Le tiramos a Reptil. El sombrero de Pain. La doble patada. El down 3 para probarte el turno. ¿Es tu turno? Yo, down 3, Akumar. Oh, jump, jump to the corner. And he just... He got hit by a down 3 right there. Aaron Black plus 7,222. And he just swung. What a mad man. I take that back what I said earlier too. A little bit blockable. Is that short hop? Watching his dome. Was dashed right there. He gets rewarded with a curb stomp from hell. Gets him a bit of advantage. Desperate. ¡Woo! ¡Brrrra! El suldo. Full battle low. Dash quiere ganar esta ronda. Sí o sí. Quiere ver si consigue el comeback. Vamos a ver cómo le va. Esto es Loser Finals. Así. Están jugando por dinero. 250 dólares gracias a Apple Sol. En game mini. Para primero, segundo y tercer lugar. El teleport... Oh! ¡No de nuevo! ¡Oh! ¡Oh! You need to do down one or down two. You can do the one. ¡Fuuu! ¡Fuuu! ¡Grrr! ¡Oh, man! Oh, man... Oh, man... Oh, my God. I'm like by pressure. I have no clue. Oh, there's a major hit advantage. Oh, look at Shoeven by Bane Z. Out in the middle of the pressure. What's he going to be off the road? He's going to be off the road. Oh, man. Oh, man. It's a problem. Yo, Dash is a problem right now. Falling apart before her eyes. Got a good position. But Pace is here. Not there. They call each other out so well. Nice air-to-air. Come and grab... Put it over covered in time to give him another turn. Knocked down. He's got to jump something in the hat. Takes the train. But that's too crazy. Woo! It was like a wake-up ball's block attempt. Oh, the Elder God's in there. Down three. He's not low enough. The little middle need to have. He gets the boots going. Four and four. Another one. Oh, my God. Oh, my God. And this is match point. This is for Grand Finals. Out from the 18th. It's going to be an all-Mexican Grand Finals. Yeah, go for the teams. Three to one. He dances on them. And what do we call that Dijon? Revenge. They're rich revenge. They're revenge. Dijis. I'm going to play for Dijon with his characters there. Three to one. Pass to Grand Finals. Cyrus Payne with Blue V. Alliance. Donde va a tirar crema contra su compañero Ice Scorpion. Dios de lo mío. Thank you for the follow. Grand Finals de México. Y tercer lugar para Colombia. Igualmente muy bien jugado por Dijon. Y aquí vamos a ver una pelea de amigos que se conocen muchísimo. Payne versus Ice Scorpion a la final. Y aquí vamos a ver una pelea de amigos que se conocen muchísimo. Gigi's. It was good. Incredible. Payne getting the revenge. It was... If you guys are just now tuning in, he missed the match earlier. It was Game 5 when they played in Winners. Yeah. Almost going to Game 5 in the run back. SYU. Again, those couple of wins could have come into play where he was just coming in hot into that match. Yeah. Dice Payne, that means to Tiba. No, you're not the bad, bro. You said to Tiba. You forgot to do it. Y ya, él dice un Tiba pequeño y tú lo olvides. Lo que pasa es que, lo que pasa ahí, Payne, es que es difícil ganarte, bro. Tú usas todos los personajes. O sea, Dash quiere jugar el juego, competir, pero a la vez quiere divertirse. O sea, ni siquiera siguió con Cabal. Él hubiese podido seguir con Cabal y juega bien con Cabal. Pero él es una persona que ama mucho sus personajes, bro. Y eso, por ese lado se le respeta, pero esto es competencia. O sea, imagínate. Pero vámonos a la final. Hay Scorpion vs. Payne. Igual dice Tiba, seguro Salty, porque tuvo que coger a Cabal y no sus personajes. Simple. No, no eres tóxico, es normal, bro. No te vuelvas loco. Bueno, vamos a esto, la gran final, señores. ¿Es el tiempo? Sí, es el tiempo para la gran final. Hay Scorpion vs. Payne. Vamos a ver, chico. ¿Qué va a ser el pick de Payne aquí? Él ha jugado 5 diferentes... No sé, porque hay Scorpion está roto y quiere terminar rápido para jugar con... Este hombre ha estado jugando 5 diferentes personajes durante este torneo. ¿Qué va a ser aquí contra otro compañero de I, Scorpion? No he jugado en este torneo todavía. Tengo estos dos. Es va a ser un showdown. Para Jacky, ¿qué crees que el pick de Payne aquí va a ser? ¿Vamos visto...? No, creo que es el gran final. Él es el ganador. Él puede jugar con Sonja, Puyín, y otros personajes si quieres que sea divertido. Sí, él va a jugar con Puyín. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Él va a jugar con Puyín. 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 Sí, sí. Sí, es solo porque este es un gran final. Él va a jugar con Puyín. Él va a jugar con Puyín. Él va a jugar con Puyín. Le pagó con Puyín para su suscripción. Desёрtos 10 suscriptentes. 10 suscriptentes bien primero. Gracias, bro. Hacen así sol Dieses bono breuero. Muchísos lugares ¿puyo? Berate. Vamos a ver señores, activos aquí con las primeras. No sé por qué no salieron las alertas, porque la alerta estaba activa. Vamos a ver qué pasa, el salto de Fujin, ahí Scorpion vs Pain, Fujin vs Giraldo. Otro de los personajes que le gusta mucho a Pain es ese, Gira. Pero aquí nos saca contra Scorpion en los finales, y este Fujin ya con toda la ventaja. ¡Barrredora! ¡Barrredora señores! Fujin es hermoso. Y me encanta putting his frame to the table. Y aquí hay algunos de los ingredientes, algunos de los Ice Scorpion flavor. ¿Qué en el cornbread? ¿F*** lo que he just visto? El down 2 fue tan rápido, Ice Scorpion tiene que ser de la próxima. Y la misma cosa con ese Wimp Punish. Se usa algunos de los diferentes strings y staggers de este personaje. Me gusta lo que estoy viendo. Me gusta lo que estoy viendo. Me gusta lo que estoy viendo. ¡Bien! 34 Puzzle. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Cuidadito, el salto ahora de parte de Fujin. ¡Oh! ¡Chimichangas! Con Wade Dash hacia atrás. Consigue el Punish. Lo voy a dejar en el corner. Excelente la conversión de parte de Ice Scorpion. Digital Gaming en la casa. ¡Oh! No pudo agarrar un poco lejos. Ahí la presión en el corner de Fujin. ¡Otra vez! ¡Chimichangas! ¡Archoman! Yo, Archoman. De Fujin movement, bro. ¡Chimichangas! 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 ¡Eres! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Señor! ¡No! ¡Sweep! Hay un Scorpion burlado, está roto el muchacho. Joe nuevamente, gracias a Willy P por las suscripciones, hermanito. La gente de East Coast Throws Down, mi hermano Willy P. Walter. InterSport, siempre activo con la familia, no bulto. Joe Jeffo, ¿tu viste esa crema, loco? No, no, está roto, ese es Puyi. Oh, mi Remax de Puyi, mi Remax de Puyi, ok, ok. Puyi, mi Remax. Oh, ¿está sucediendo? Sí, está sucediendo. La confianza aquí, me encanta. Mira Scorpion bro en el chat, como, oh, mi Dios, Puyi, mi Remax. This is finally the North matching the South's ability to just flag on it, apparently, with every character in the game at the highest possible level. And honestly, you can change Rumble in the jungle to random select and the results might be good. You see? Yeah, do people play so many directions. Yeah, you know, maybe maybe we'd have looked at the top. Vamos a ver si no tiene el corner con toda la ventaja, ahora Payne. Oh, my God, Payne. Con el Puyin de él también. Creo que yo también tengo un Puyin. These people play once you're acting in a high level, bro. That's crazy. Why are their pocket characters better than the other players' names? Every time we see them. Oh! Oh, my God! Oh, wait a second, but wait a second. The comeback, the comeback. Uh-oh. We made him spoken too soon. Oh, Dios mío. 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 En serio, el comeback de hacer, señores, high, Scorpion. El hype es real, digital, gay, vivir en la casa. ¿Qué es esto, señores? México. Yo, ato, man. You can do, you can do, you can do, you can do, you can do Fatal Blow. You can even just Fatal Blow. Meaty Fatal, dice Scorpion Prox. Meaty Fatal. This, this son of a bitch did dash up Raw Fatal. He just did dash up Fatal Blow. Way dash Fatal Blow. This is, this is next level. Oh, Dios mío. Gracias a nuestro hermano Torkey también que ha regalado suprisiones. Regaló la suprision a Aquaman. También hay nuestro hermano Torkey. Yo, tu easy. Que lo que. Esto es hype real, Latinoamérica, señores. El nivel de Mortal Kombat está aquí. Norte, sur, Brasil. Todo el mundo activo con Mortal Kombat 11 en Latinoamérica. Por ahí se viene el Obito Series. Ya la semana que viene. Así que activos ahí, señores. Excelente combo. Vamos a ver la conversión ahora de parte. Oh, bonus de parte de ahí, Scorpion. Vienen los óptimos. El hype es real. Excelente conversión, manito. Con lo que tú dices. Otra vez tratando de conseguir la apertura con el Black One. Lo tiene. Oh, la oportunidad para Pain Aquaman. Oh, no. No. Es just going to be it. That's Scorpion. Volve a run. ¡Viva a ver! 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 Is he going to die? ¿Viva a ver! I didn't sign up for this. I did not sign up for this. ¡Viva a ver! ¿Qué es lo que estamos viendo en esta final? ¡Cremola! ¡Los tigres! ¡Se está tirando Tokio, Gaten! Esto es una locura. Así es, hermano. Digital Gaming en la casa. Blue de Allianz. Se quedan con la final de Rumble in the Jungle. Norte. Puro nivel. México en la casa. Vamos a ver. Cuidado. Consigue ahí el throw. Ahí Scorpion haciéndole daño a Pain. Oh, underneath. The push too gets the throw grab. Scorpion spree taking control. En this matchup right now, Dijon. Wind push for wind push. Back 2. V back 2. No neutral. V no neutral. ¡Uh! Crunchy. Oh. Alright. Oh, he opened it. We've seen deficits before for Scorpion. Uh-oh. Get a little aggressive on the boion. He's in cover right now. A wake up GG. GG's 1-1. He picked his own character and beat him with it. And why... Why has that happened multiple times here tonight? Was it Dash's Pocket Cabal? Right? Or no, what was it? Wow. I think it's what happened earlier, but man. I don't know. It's happening earlier? Yeah, it's happening when Dash played Cabal, Mirror Match vs. Payne. Yeah, that was it. And now Payne is doing, again, what happened to him and to others here against iScorpion. The fact that two people in the top three were able to do that tonight. Yo, gracias a toda la gente que está activo esta noche. De verdad que increíble el apoyo en esta final. Gracias a nuestro hermano Tolki por ayudarnos con todo, por las oficiones que acaba de regalar. Gracias al San, gracias a Mr. Aquaman por estar aquí con nosotros, acompañando en los micrófonos. Nuestro hermano Jeffo con WF por el Ray. Toda la gente que ha activado el tren del hype. La gente que han dado los beats. Gracias de verdad por el apoyo a la familia. Seguimos activos, dando lo mejor para Latinoamérica. Torneo de calidad y con soporte, ¿no? De Consuelo Gaming League. Gracias a todos los que están apoyando los rumboleos en el jungle. Gracias a todos estos, gente. Los que en el chat, players y los que me gustan. Lo que amé esto. Todo día, todo día, man. I can watch people murder each other en Mortal Kombat. Bueno, ya sabes, I kind of have ever since I've been to Mortal Kombat. I can watch it my entire life. Let's go. Vamos a ver. Oh, Payne is more optimal right now. Than IScorpion. He used to get all this footage. Blu the Alliance. Tratando de conseguir la ventaja. Ahí, ese dos a una por encima de IScorpion. Cuidadito ahí. Los punish. Buenísimo los bloqueos. Están lo mismo, Payne. Ahora, let's go. He's at all the level more. Come back now. After all that time. Backsling. There's going to be whiffed on us. We're just about sad. A couple of misfaces from Payne in this round. A lot of help. Hey. 4-3 going underneath the back. What it looked like right there. Fijing in that case of your own medicine. That 4-3 can rob you in the middle of the game. I don't care who you are. That 4-3 can get you. Oh my God. Nobody say this job. What is Baraka? Nobody play Baraka in tournament. It's low tier. We need Baraka. Yeah. Baraka. Vamos a ver, señores. Mirror de Baraka. Tienen que hacer. Baraka mirror match, please. For me. Go for the punish. Next time, I want to see Baraka and Corotan. Baraka and Corotan. Yeah. Oh, good punish. Vamos a ver, señores. Excelente el throw ahí. De parte de Aya Scorpio. Que viene recuperándose. El viento. Ojalá el throw. Chiffo estaba activo. Baraka. Oh, no. Weeble. Hacia el otro lado. Excelente la conversión de parte de Cyrus Payne. Aquaman. It's going on right now. Pooja mirror, Dijon. Yeah. It's going to press on stuff. But. Tins. It's going to be neutral. And what a call-up. I can't even know the execution for the second time we've seen that. Oh, my God. This is deja vu. The same ugliness occurred in game number one. Oh, my God. I don't know. The game. Two things. There are multiple things. But when the machine is up to actually work. We've just been a call. To give Aya Scorpio. Wow. I Scorpion 2-1. Por encima de Cyrus Payne. Con Fuji. Tirando crema. Puro level de la NASA, señores. En este ruto. In the jungle. El hype es real. Por aquí. Por la familia. Puro nivel, manito. Demasiada crema. Demasiado nivel. Vamos a ver cómo sigue este mirror match. En esta grand final está 2-1. Arriba ahora mismo. Arriba ahora mismo. Hay Scorpion que está en el winner. Recuerden que Payne tiene que resistir para poder ganar. No sé si Payne va a hacer algún cambio. O va a seguir con el mirror match de Fujim. Interesante mirror match de Fujim. I'm still with the mirror match. I don't know. What do you want to say, Aquaman? Mirror match? Or go for Robocop? Or come up? Yeah, mirror match. Here we go. He's got a go. He has one on the board. If you're looking to play the numbers game. Right, Dijon? If you're looking to give yourself. Statistically, you know, the best chance on paper against Fujim to say, I just need to outplay my opponent. Just play the 5-5. Play the mirror, baby. And say, I just need to outplay him. Let's go. We have the same options. I'm just going to try to use these options and make better reads. I like the decision. We're starting to work out for him. Seguimos con esta gran final. Here we go. Yo, Aquaman. What is your Pugin? The red one or the green? I've never touched this character in my life. Are you fucking kidding me? I'll never play this piece of shit. Yeah, but who you think will win? Dijon of Spy or Skojom? I don't know. 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 I thought you were asking what my Pugin was. I haven't even touched the character before. Never before. Oh. I mean. I don't know. What is your selection right now? Warpun or I don't know. I don't care what the matchup is. My favorite thing in Mortal Kombat is a game five. So let's go, Paige. Nah, you wanna get five. Yeah, yeah, yeah. This has been all I'm still here right now. He's been playing out of his mind. He's been working out of his mind and even more so with Pugin as what he does this well. I guess Pugin is crazy. Nice point, bro. Nice point, bro. Sometimes you just have to sit back in the wire. That's how clean the game is. You know? Look at that punish. Vamos a ver lo que pasa, señores. But they're enjoying our brothers, the Twin, Scorpion, Prox and Nicolas. They love this character. They really inspired a lot of people to use it. And there's a lot of people using Pugin. A very good character. And let's see how it's going. There's excellent opening part of High Scorpion. The wake up, the entrance, or recent. I think. Look how it is. The pain could have been huge. But likely that would have given them what spacing. He just shimmied them with the down. That was pretty low. Oh my God. Flush. Throw. He had a Paterblower again. The Paterblower win. Let's see what happens, señores. I don't know if he's going to go with the Paterblower, Scorpion. Oh. We've seen Dash jumping as well. We've seen Flush blockade as well. Oh. Okay. 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 He's going to do. He's going to do the turbine. He's going to go into the air. He's going to come down. He's going to grab. It's going to be empty. Empty Cyclone grab. Oh, GG, señores. Campeón de Rumble Indie. Oh, Demersey? Okay. Oh, we're going the distance here, Dijon. These boys want to keep playing. Even though there's money on the line, the buttons will be impressed. Ice Scorpion looking to take the breath from Pain, not only in-game, but out of it. Let's drive one more here, Dijon. Oh, GG. He's going to take it from the game. The Scorpion is going to take this 3-1 over the fellow countryman, Pain. So congratulations on the second place. But Scorpion has proven to be the one. Yeah, the one. The champion. The fourth Rumble in the jungle. Champion. Yeah. Digital Gaming, señores. Ice Scorpion se lleva el Rumble in the Jungle Norte Vol. 2 celebrando en esta final con Fujin. Increíble lo que hemos visto toda esta noche, señores. Buenos juegos de cada uno de estos jugadores. El top 3. Ice Scorpion, Pain and Dash. The champion. Digital Gaming. Ice Scorpion. Multiple characters. Yeah. Facing training, you know, lab partners. Not easy to do at all on a consistent basis. Ice Scorpion makes it look easy, doesn't it? Make it look easy. Yeah, Ice Scorpion played really, really solid today. Really, really good. Y se lleva, señores. Se lleva la final ahí. Ahí, Scorpion. Yo, la familia. Gracias, manito. To all the players for tonight, man. Not just top three. You know, Illuminati getting fourth. Grandmaster. Hiko Chong getting fifth. And Armabot, Kaiser Sama getting seventh for this event, Dijon. And congratulations, guys. Wonderful show. Yeah, yeah. The verdad que increíble. Jugaron todos muy, muy bien, señores. De verdad que gracias también por apoyar nuevamente el Rumble in the Jungle Norte. Por ahí se viene lo V2 Series de nuestro hermano, Tolkien, que estará corriendo torneos del Norte, del Sur y de Brasil. Así que espero que todos apoyen ahí ese evento. Esto apenas comienza este año. Comenzamos con Rumble. Viene Lobitos con nuestro hermano Tolkien. Y luego se vienen los State of the Jungle. Vienen los State of the Jungle de Latinoamérica Sur, Norte y Brasil. Así que stay tuned que seguimos con más torneos. Nuevamente, gracias a todos los que sintonizaron este increíble evento. Muchísimas gracias, de verdad, a todos por apoyar el Rumble in the Jungle, por apoyar el Top 7 Game, por hacer de nosotros, no parte de lo que es la familia en Latinoamérica. Y tenemos que demostrarle en este juego, en lo que queda de este año y en el próximo juego, que en Latinoamérica sí tenemos muchísimo nivel. De verdad que un millón de gracias a todos por estar aquí. Vamos a hacerle rey a Gustavo a la página que veo que está en vivo. Gustavo Page, it's live right now. I'm going to do a rey. Gustavo Page. Gustavo. Gustavo Page, say something to the people before we go. Guys, I'll keep it short and simple. Thank you so much for having me, as always. Dijon, thanks for inviting me. Love hanging out with you guys. Keep supporting this man right here, Top 7 Games, Dijon, doing nothing but wonderful things for the Latin American community, as well as the others that are out there. Tolki, so many others. You can probably name a lot more than I can. But you guys are doing a wonderful job out here organizing events. The players, you guys are the ones that... I mean, it's really just an ecosystem that needs everyone, from viewers, players, organizers, all of us together, because it's the fighting game community. It's the Mortal Kombat community. And, you know, we got each other, baby. We got each other. We are la familia. We are la familia, and it doesn't fucking matter where on this planet you are. If you're in the FGC, you're family, baby. Yeah, you're family. That's it. Yo, muchísimas gracias, Aquaman. Thank you, Aquaman, for saying yes to the tournament. So, I think you don't have the time to do it again, but you say, hey, I'm on time. I say, oh, my God. The God again in the mic. Yo, thank you so much. So, people, nos vemos en el próximo stream. Vamos a celebrar a Gustavo Page. Que estén vivos. Vamos para allá, todo el mundo, a decir la familia. Felicidades, iScorpion. Felicidades, Spain. Felicidades, Dash. Nos vemos en el próximo streaming, señores. Nos vemos en el próximo torneo de Rumble in the Jungle. Gracias.